¡Hola! ¿Qué pasa, manga de Nebros? Yo robándole la intro a... Barfa Están de fondo hablando en la web con Shirt, ¿vale? Es que no se puede silenciar el micrófono del Lizard Company, por eso lo están escuchando Sé que ayer dije que iba a abrir directo antes Cosa que no he hecho, y que sé... Y sé que también dije que iba a reaccionar a cosas, cosa que no voy a hacer Estafador, ¿no? Miguel y el estafador, un día más Mentiroso, putero, guarro Que sí, que ya me lo sé, crímenes De guerra, hijo de puta Si es que es verdad, pero es que Quiero jugar Lizard Company, porque me apetece ¿Por qué? Porque han actualizado el juego, que vimos el tren El otro día, y Nahue ha encontrado Un montón de mods nuevos, y yo soy el único Tonto que todavía no ha llegado al último planeta De Lizard Company de toda la gang, porque Lo ha jugado ya todo el mundo, entonces he dicho Ya está bien Si algún día quiero jugar este juego Con un juego de mods Y haciendo una lobby de 30 personas Y metiendo a gente del chat y todo eso, pues tendré que pasármelo Antes normal, bueno, pasármelo Jugarlo entero, normal Sin tantos mods Y eso es lo que vamos a intentar Probablemente, otra vez fracasemos Porque la última vez que lo intentamos Pues no lo conseguimos Además, hemos metido a Sela en el equipo Que no ha jugado en su vida Así que, bueno, lo veremos ¿Qué tal sale? Cada vez hay una persona nueva Space Gitano Is fucking Va, ¿qué mods tienen? Pues lo ha hecho todo Nahue No me ha pasado la carpeta Me he hecho Instárate esto Ahora lo explico No me ha querido decir ni lo que había Así que ahora veremos Y bueno, pues eso Vamos a jugar Miguel, Miguel Estás en directo, ¿no? No, estoy hablando solo Tengo esquizofrenia Ah, vale, vale Gracias por decirme Claro Vale, pues mírame, mírame Mírale, mírale No sé si eres Kirby O el amarillo ¿Qué polla? El amarillo Yo soy el amarillo ¿Qué polla? Vale, tú de las seis Tú de las seis Tú de las seis Una, dos y tres ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Habéis puesto el Gritty! Porque habéis puesto el Gritty Yo creo que esté el Gritty en este juego Del uno al seis Hay más emotes Hay emotes Hay nuevos Del uno al seis Hay, mira Puedo señalar Puedo sacar de él ¡Te puedo aplaudir! Es el mejor día de mi vida Dale al cinco El del cinco Te va a dar asco ¡Aaah! ¡Qué maloquito! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué puto cringe! Pero, ¿y los trajes nuevos? ¿Qué? A ver, espérate Yo estoy flipando Son los mismos de siempre Esos son los mismos de siempre Esos son los que llevan agua One, two, and one, two, and one No son los mismos de siempre Pero hay más No, no, hay más Hay más Ese es el que lleva en agua ¡Hostia, Skyler! Mira, mira Yo te lo voy a poner, ¿vale? Lo pongo para que os veas ¡Oh! Este es el Skull Trooper del Fornite Zapatos, para Zapatos, para ya, tío Ponte otra Ponte otro ¡Hostia, no jodas! Creo que es mi villano putísimo favorito ¡Ese es un Minion! ¡Ese es un Minion, chaval! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡El fucking Mario! ¡Qué asco! Esto es Fornite Están todos, chaval Mira, mira Ahora Luigi ¿De quién es? Yo ya se me vuelve a dar juego Yo vengo de la isla 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 Las cosas de mi cabeza Empiezan a hablarme Oye, ¿se me escucha? Sí, ahora sí A ver, no estaba hablando ¿Cómo me pongo que se me vea bien? Este Bueno, Miguel El Kirby es mío, ¿eh? Bueno, Miguel, te explico Hace unos días No se me ha hecho un juego ¿Eh? Ha robado esto asqueroso Explícame tú Explícame Explícame Mira, hace unos días Han actualizado el juego Y han metido más cosas En la mansión Así que hay que ir Obligatoriamente ahí Sí Vale Yo ni siquiera sé En cuáles mapas he estado Y en cuáles no No me sé los nombres En el de la mansión, no No se está en la mansión Es el único que no ha estado No, ¿y el planeta ¿Qué se llamaba Titán? Es que el de Titán es Es que el de Titán es Es básicamente El primero de todos Pero con todos los bits Ah, vale A ver, espérate un momento Si yo pongo aquí Moons Experimentations Sí, Asuras también Bow también Titán ¿Y cuál es de la mansión? ¿Cómo se llama? Los dos No Ren y Dine Ah, vale El penúltimo No entiendo nada Y los de Y los de Offense y March He estado Sí Ah, pues entonces Ahora me queda ese ¿Cómo era? ¿Cómo era lo de El cañón del Colorado? Eso El cañón del Colorado ¿Puedo comprar una boombox? Si te lo entiendo Pues vale No entiendo nada Es que ya lo he comprado Bueno, Miguel Se lo no ha jugado nada A lo mejor tengo otras cosas nuevas Que eso no son mods ¿Vale? Son cosas nuevas Que a lo mejor hay regalímetros ¿Qué pasa? Y cositas Vale Que por eso Van a actualizar el juego A Navidad Y por eso Hay algunas cosas Que son Navidad Claro Ah, tiene sentido A ver Cela Recordad que Cela No entiende Decís controles Controles Mira, te digo controles El Wast El Shift El Shift Es para correr Sí, eso sí El Shift Es para correr El total rachas Clic derecho Scanner Porque el scanner Sirve mucho ¿Vale? Te dice todas las cosas Y con la G Tira las cosas Y con la G El ratón Vas cambiando Y con la G La pilla Muchas gracias Muchas gracias Biel C-P-G-A Por los cuatro meses Biel Que no te he dicho nada Biel ¿Por cuándo la serie de Pokémon? Habla con Biel Habla con Biel Habla con Biel Uy Se me corta Uy Ay, 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 ay No lo sé Algún día Quizás Puede ser Ni idea Muchas gracias Biel Por los cuatro meses Gracias, tío Bueno, a ver Estamos de chill Este stream es de chill ¿Qué está pasando? Este stream es de chill Seguro que sea muy divertido Ay, ay, ay Me debo Ay, me debo ¿Cuál fue? Misión Llegar a la dimensión Será Se te escucha doble, creo Sí Estás silenciando Estás muteando el disco Bueno, tiene que ver Miguel, tírate Miguel, tírate Que me tire ¿Qué? ¡No tira, no tira, no tira! ¡No tira! ¡No tira! ¡No tira! ¡Qué joder! Espera, espera Que tiene que llegar la nave Miguel, mira Han cambiado la nave Han cambiado la navetilla ¿Háis comprado ya cosas? No se supone que no tenemos dinero Empezamos con eso Este quiere la radio Yo quiero la puta radio O sea, lo voy a tocar la polla Pero vamos Vale, es que esta gente Ya son pros del juego Yo no entiendo nada ¿Sabes cuántas horas Tengo en el juego? Mira, espérate Tengo 33 horas ¿Cuántas? 33 Yo tengo Yo tengo 6 Pues soy mejor Cuidado Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Oh, qué bonito Navidad Una pregunta Que yo nunca he tenido claro Sobre la tienda Si yo compro Ya estando en un planeta ¿Llega o llega en el siguiente? Eh, sí Depende Si compras después de la mañana Llega en el día siguiente Creo Y claro Habrá una hora límite Pero realmente no sé cuál es Y de hecho Si compras instantáneamente Te vas Aparece ya directamente En el siguiente planeta Perfecto O sea Si compras y te vas No viene Ah, vale Tiene sentido Mira, mira, mira Venga, venga Venga, venga Voy a contar un seguito ¿Vale? Esto soy yo cuando me masturbo Se está chaqueteando Se está chaqueteando Oh, 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 oh Al que no teo toca Al que no teo toca Viene Ya empezamos ¿Cómo que van bien? Hostia Se me ha quedado el chicle Vale, a ver, a ver Escúchame, escúchame Eh ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado Completamente lo que iba a decir Bueno, da igual Que vamos al planeta O sea Sela Para que tú te enteres Tenemos que ir a un planeta Es que se nos ha enterado Nada, bueno, da igual Te vamos explicando Da igual Mira, estamos Estamos navegando Por lunas abandonadas Que hay que buscar Basura Chatarra, ¿vale? Para vendérsela A una compañía Que es muy cabrona Si no llegamos a ese límite Que nos piden Nos despiden Y nos morimos Nos matan Nos tiran al espacio Y nos matamos Le daba el control Para resbalar por la arena Ya, yo también Me pasó Es para aquí Es para aquí Entonces Hay planetas Hay planetas Que son más chungos Y cuesta dinero ir Luego hay otros Que son gratis Este es gratis Porque es de los más facilitos Igualmente Cualquier cosa Te puede matar Se la ten miedo De todo Esa es tu forma De sobrevivir Lo tengo Lo tengo ¿Te acuerdas Que te salvabas De algunos bichos Si te subías A la verandilla Lo han quitado Eso era un buff Y ya lo han arreglado Que bien Me piro Me piro Me piro ¿Por qué grita? Hola Mira lo borrico Mira lo que pasa Si no he hecho nada Si no he hecho nada Cuidado Cuidado Ay ¿Cómo salgo de aquí? Nah we Salta coño Vale Papalo Que desastre Que desastre ¿Por qué escucho la radio? ¿Qué me han traído los reyes? Eso cuesta un huevo Míralo Súltalo Ah A ver ¿Cómo se tiraba? La G Ostia 100 pavos Sigo escuchando la radio Es como si todavía Estuviera en mi cabeza ¿Tú qué canción escuchas? A lo mejor No tengo fogeado Never gonna give you up Eh He escuchado a Sela No la he escuchado Te juro que la he escuchado Rave Es que eso Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué coño No ha atacado al bicho Si no habíamos robado nada? Ni idea A veces se ponen todos celosos Los cabrones ¿No era que esos pisos Se atacaban si cogía algo del suelo? Oye ¿Puedo saltar con esto? Sí Sí Pero tengo cuidado Vale Hermano ¿Tú estás escuchando voces? Sí Te juro que escucho la gente hablar todavía Hostia ¿Cuánta gente hay aquí? Mira Míralo Míralo más rico Míralo más rico Tiki 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 Bueno Bueno Vamos Vámonos Vámonos No fuimos Vamos por el puente Vamos por el puente Este puente No salte Yo sé No salte Nahue Nahue No salte ¡No salte! ¡Nahue! Que no ha saltado Hermano Nos va a salir todo mal Vámonos Este planeta no nos quiere Llevo grabando Llevo grabando Nueve minutos Y siento que ya grabó Un vídeo entero Te lo juro ¿Cómo está saliendo Todo tan mal? Hermano Minuto 10 de directo ¿Qué es que el juego? Todavía son las 3 de la tarde Hitting the greedy ¿Has metido un greedy? Hitting the greedy En Fortnite Yo no puedo quitar el greedy Tengo muchas cosas Por culpa de Fortnite Ahora todos los desarrolladores De todos los juegos Van a meter el greedy El greedy se va a convertir En un Baile para Ya toda la historia No han tardado nada En meterlo aquí ¿De dónde has sacado el regalo? ¿Estaba por ahí por el suelo? Sí, por el suelo está ¡Oh, mira Nahue! Mira que botiga hay ahí Nahue Yo no quiero morir Yo no quiero morir Yo creo que nos puede salir ¿Eh? ¿Qué crees? Ah, no Está aquí a la derecha La nave A la izquierda Me he equivocado Si uno trae a la abeja Y el otro lo pilla ¿Sabes? Que lo pillan tú Sí Vale Si te persiguen tú Te das a la gente ¿Cómo? Que si te persiguen las abejas Le soltaste el panel Vale Te vas ¿Cómo va? ¡Ojo! Vale, déjalo aquí O va por la abejita Ya, en verdad Con la tontería Solo con esas dos cosas Nos llevamos bien de dinero En verdad ya Ya hemos completado Ya lo hemos completado Somos los putos Vamos por lo de la abeja Venga, más dinero Más dinero No creo Ya en serio Nos tiene que salir No puede ser tan complicado ¿No? A ver, no está complicado Es facilillo Pero hay que tener cuidado Era aquí Me he liado Sí, por aquí Por aquí Mira, está aquí Yo lo distraigo Yo lo distraigo Vale, perfecto Corre, no me corre Corre, no me corre Uye, huye, huye ¡Que vienen, que vienen! ¡Ojo! ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? Me la voy a encontrar Por el camino Me están campeando Hijas de puta Vale, se van, se van Lo he soltado, eh ¡Corre, Miguel! ¡Corre! ¡Corre, Miguel! ¡Corre! Ya está, ya está La he soltado, la he soltado 275 en el suelo Y me la pela En agua muerto, ¿verdad? En agua ha palmao Estoy casi seguro De que en agua ha muerto En aguasito Sí Está tieso No se mueve, eh Gente, en agua ha muerto Vale, pues entonces Nos vamos ¿Cómo me tenía que ir de aquí? Dándole la palanca, ¿no? ¡Y no! ¡Y no fuimos! ¡Ha sobrevivido! Oye, 275 No está mal, eh Primera noche O sea, primer día Y ya hemos completado la cuota Ya los demás son para farmear dinero Ahora no ha gustado vivo Ranete Games Muchas gracias por el Prime Y Darlon Shino Gracias por el Prime también Gracias por suscribir ¡Coño! ¿Qué me hago? ¿Y la gente? ¿Por qué no aparece? ¡Ahora! ¡Hola! ¡Hola! ¡De chill, de chill! ¡Vamos de chill! Si nos morimos Sela, por cierto Si nos morimos todos Perdemos todo lo que tengamos en la nave Así que renta Que por lo menos siempre sobreviva alguien Vale Eh, gente Para los que no conocéis este juego Ya veis de lo que va, ¿no? Si acabáis de llegar ahora mismo Oéis perdido el funny moment Si no sabéis de lo que va Pues mirad el vídeo ¡Claro, coño! Casi te mata el que te rompe el cuello, eh ¿Cómo? ¿Qué dices? Que casi te mata el que te rompe el cuello Está realmente detrás de ti Mientras hacías el Hugo Mirando a la radio de abajo Te lo juro, eh Pero, ¿por qué he escuchado a vuestras voces? Eso me ha rayado, tío ¿Has metido? Nah, 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 nah ¿Has metido un mod de un bicho Que coge las voces de los demás Y las reproduce? No Puede Chico, ¿qué? Acabo de hacer el puto peredict Del siglo, chaval Mentira, has leído el chat Has leído el chat No he leído el chat ni de coña Si nadie ha puesto eso, eh Se me acaba de ocurrir ahora mismo Chachivato, chachivato, chachivato Chachivato, chachivato Bueno, pero es que Es que con este mod da más gracia el juego, tío No, 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 si me parece la polla Lo que pasa es que sí que es verdad Que se nota un poco la diferencia en el audio Claro, claro Si ves a tu Al personaje ese, morir Y luego lo escuchas Es un poco raro Claro Claro Otra cosa es que no la hayas visto morirse Y digas Sela, Sela Y ahí ya es tu fin, ¿sabes? Claro, ahí la escuchas, ¿sabes? Zapato se está Ah, no, Sela se está pajeando Sela, por favor, eh Voy a quitar esto Y lo voy a poner mal lejos Porque ya veja Vale, vale El juego de las galletas Mira, mira Juntado en círculo El juego de las galletas ¿Qué? Ahora Me tiro, me tiro, me tiro ¿A qué? ¿A dónde hemos...? ¿A qué planeta me has llevado, Nahue? ¿El de antes? Ah, no Se ha tirado el tonto Oye, pero ¿Hemos comprado radio? Vamos sin radio Si no hay dinero No tenemos... Es verdad Bueno, a mí sí me queda Yo tengo dinero, ¿eh? ¿O no? Tú no tienes una puta Ah, no, espérate Si es de todo Es verdad, tenemos cero euros No sé por qué está mi cabeza delante ¿Dónde estáis? Nos hemos quedado sin radio Mira, cero euros Qué bien Buen trabajo Autonomía, gestión del dinero Perfecto Se lo gastan una radio y la palma A los 30 segundos Let's go No pasa nada Tenemos dinero suficiente Mi abuelo con ciática Sera, usa mucho el click derecho Que uses mucho el click derecho Que te ha chetado Sigo sin entender Por qué pollos nos han atacado A los bichos pequeños A tú tampoco Pero me la pena Se supone que solo te atacan Si... Si les robas Y nos fuimos Qué miedo ¡Hola! Cuántas cosas, tú No veo nada A mi madre Que se lo ha llevado Todo zapato Estoy full, chaval Me piro, me piro Me piro, me piro Quitaneo Dejalo en la puerta Dejalo en la puerta Vale, se la... No hace falta que vaya Esta gente... Mira, ven Es que me río No, si lo digo porque Vamos siempre a la puerta Dejar las cosas fuera Por si alguien muere Que siempre pasa Que los demás puedan vender Por lo menos, ¿sabes? Claro Vale Tienes cuatro huecos En el inventario Pero hay cosas que Aunque te ocupen un hueco Las tienes que llevar en la mano Que no veo nada Porque está... Dale aquí, dale aquí Mira Ah, no, ya estoy Ya lo voy ¡Dios! ¡Cato suena! ¿A qué? Aquí a tu derecha Había una palanquita Que le ha dado zapatos Que si hay humo En una habitación La gira Y ya no hay humo ¡Ah! ¡Qué susto! Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro Pero pierde la gracia Se ve bien O sea, le puedo poner al directo Pero al juego no Es que es muy oscuro el juego De por sí Esa es la gracia Cuidao Si te asomas ahí Hay un regalo ¡Cuidao! ¡Ay! Cabrón Me apunta por los láseres ¡Cuidao! ¿Qué es eso? ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidao! ¡Uy! 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 ¡Cuidao! Hay una torreta ¡Corre, corre! ¡No veo nada! Es que no se ve nada Vamos a entrar en la otra entrada Vamos a entrar en la otra entrada Vamos a entrar en la otra entrada Dando vueltas Vamos a coger esto Lo coger las cosas Y las llevar a mi lado de paso Oye Por favor, quiero esto Gracias ¡Vámonos! 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 No me ha ganado ¡Vámonos! Zapatos no puede tener Hay algo que haga ruido, tío ¿Qué no dices? ¿Qué no? Retención de audiencia, chaval Sí, súper retenido Se quieren arrancar los pelos de la nariz Uno a uno ¡Sela! ¡Sela! Ven, ven, ven ¡Dime! Coge esto Bueno, espérate Ahora te lo enseño Ven ¡Nos vamos a forrar! ¡Mira! ¡Qué polla es! ¿Quién está con la lucecita? ¡El punto de agua! Mira, mira este mando Este mando está guapísimo Esto es de un mod también, ¿verdad? No, no Eso es de juego O sea, ¿te puede encontrar un mando Que apaga y enciende las luces? ¡Qué chorrada! Mira, mira esto Se la coge eso Y mételo aquí Recargalo Recarga la batería ¡No! ¿Por qué le habría hecho eso? Tío, Sela está intentando aprender a jugar ¿Cómo le haces eso? Es literal Perdón Perdón Era por el clip Mira, mira, Sela Ahora la gente está así Es que no me lo puedo creer Bueno, pues al menos Hemos recuperado su cadáver rápido Ha sido world record De recuperar un cadáver, ¿eh? Toma Recuperado Ya está ¿Qué coño ha pasado? 5 pavos O sea, si tú coges Claro, tiene sentido Si intentas como un gilipollas Y has metido un tornillo En un enchufe Pues explotas Tío, ve En este juego meten muchas cosas así Solo para que tú te rías ¿Sabes? Como lo del mando Te encuentras un mando Que es para venderlo Y resulta que enciende Y apaga la luz de la nave Si metes el tornillo aquí Que es para que la linterna Explota Si te encuentras la bocina La puedes usar Es como Es súper tonto el juego Tío Ya tenemos pecha de dinero aquí, ¿eh? ¿Por qué ha muerto Sela? Porque ha metido Porque zapato es gilipollas Por eso ¿Qué cojones? ¿Pero cómo ha plado? Le ha dicho Le ha dicho que meta el tornillo En lo de recargar Pero vamos a ver ¿Por qué todo el mundo es tonto? ¿Por qué? No me lo creo No me lo creo ¿Por qué? Pero por qué no ha hecho eso No había ni terminado De explicarle Por qué estaba muerto Sela De verdad No puedo más, tío En serio Oye Ahora volver ahí dentro Es peligroso Solo quedamos dos ¿Eh? ¿Entramos o miedo? No, no, vamos Vamos No es muy bueno ir dentro Zapatos Hay mucho dinero aquí, tío Para perderlo Y nos fuimos Y nos fuimos, mi gente Que no me lo creo, tío Es que no me lo creo Mira qué bonito paisaje, gente Tírate No me dejas Si no lo habrías hecho Ah, opa Tú Toma Tú Toma Tú Toma Con tu madre Así Con tu madre Con la tuya Mierda Mierda, me he equivocado Con la tuya Mierda, me he equivocado Con la tuya Toma Toma Y toma Sí, pues yo con la tuya Toma Y luego toma Y así Toma, venga Esto, monta a ti y pedalea Monta a ti y pedalea Venga Esto y así Esto es un poco guarro Miguel, es que ¿Sabes lo que ha pasado? Hola Pones cosas metálicas aquí Pues explota Claro, pero que ¿Para qué lo haces si lo sabía? Pues Porque es que Me he equivocado Y si lo hago ahora No, no, ahora no sirve Ahora no sirve Ahora no sirve Pero Mira, Miguel Te voy a explicar un bug Que pasa con este moto Ahora no sirve Pero si lo haces Como que tu cuerpo Se queda electrocargado ¿Has visto cómo se siente Zapatos? ¿Has visto cómo se siente? Es así Te sigo explicando Te sigo explicando Tú ahora lo haces Y si tu cuerpo te queda como cargado Y si alguien explota Una mina en cualquier parte del mapa Explota Ah Pues la cara Estate quieta ya Me cago en la Qué coñazo Qué coñazo, tío De verdad te lo digo Me voy a tirar De uno me voy a tirar Me tiro, me tiro, me tiro No Soy gilipollas Soy gilipollas He tenido un pesamiento intrusivo He tenido un pesamiento intrusivo Espero que alguien saque clip Se te va a olvidar el paracaídas Tonto el culo ¿A dónde no caemos, gente? ¿A dónde no caemos? Sí, venga Defiende ahora Con tu madre Toma Con tu madre Toma Venga Vuelve ahora, chaval Gilipollas Gilipollas Que esto no es Fornite Se ha equivocado Gameplay de especial Bueno, sí A ver, también hay que hacer sus pesteas Realmente En este juego Todas gracias Tío Ojalá hayan grabado clip Tío Muy bien hecho Muy bien hecho Mis zapatos ¿Y yo qué? Si yo no he hecho nada Gilipollas ¡Eh! Jesse 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 Jesse, we need to cock Jesse 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 Hostia, ¿qué me he traído esto? ¿Qué? Ninguno me escucha porque están silenciados, tío Perdón Nah, pues te voy a castrar a martillazo Hostia, ¿no? Que te calles ya A ver Me da un miedo, chaval Bueno, Miguel te está perdiendo todo el gameplay Bueno, pues Pues jodas Miguel, Miguel, yo tengo No te preocupes En directo Zapatos tiene clip Let's go Zapatos tiene clip Zapatos tiene clip Gente, victoria royal Es que es gilipollas Hace ¡Aquí me tiró el nuevo! Me ha matado, Pac Me ha matado el dinero Like, what's up danger, ¿no? Se podría decir Dinero, el dinero Que gilipollas Que gilipollas Estos ratos, tío Like, what's up danger, dice Has bajado por aquí No, creo que no Oye, será ¿Te puedo bajar? Gente, si hay alguien aquí Pasadme el clip del chat de zapatos Alguien de aquí tiene que tener el clip de zapatos No, está bajándose el volumen de tu micro ¿O de tu casco? Sí, en ajustes En ajustes se puede hacer lo tú Que te calles ya Que te calles tú Mira, aquí no hay nada Aquí Aquí, aquí, hola Agradece Zoom Le he agradecido Voy a chillar A ver, hola Ah, de puta madre Las que había las he agradecido No sé si alguien No sé si alguien está planteando Suscribirse al canal Pero si queréis hacerlo Yo lo acepto La verdad, la suscripción Yo no me quejo Claro, aquí no Si alguien dice Uy, qué prime más traviesillo Tengo aquí Se me había olvidado Ten cuidado Que estás al filo de la muerte Dale, dale No, de nada Vale, tío Yo tengo que intentarlo Yo tengo que intentarlo Esto es la energía De esto A tomar por culo la luz Se va toda la luz ¿Has visto? Ya no hay luz Y hay una red Ha intentado ponerlo otra vez No, 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 tío Tengo miedo ahora Vale, vámonos, vámonos Vámonos por el... ¡Ay! ¡Húñala! ¡Húñala! Estaba escuchando Escúchame Estaba escuchando A Miguel decir ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Escúchame, despídete de Nahue Adiós, Nahue Adiós, Nahue Adiós, Nahue Pero vámonos, vámonos Que no, no Que Nahue está muerto Me llevo su cadáver, chaval ¡Mírales! ¡Mírales, mírales, mírales! ¡Mírales, mírales, mírales, mírales! ¿Dónde? Por aquí, por aquí ¿Abajo? ¡No, aquí, aquí! ¡No! ¿Dónde está aquí? ¿Séla, detrás? ¡Mírales! ¡Mírales, mírales, mírales! ¡No, no, no! ¡No te perdía! ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¡Cómo has llegado ahí! Tiene que saltar, tiene que saltar Se va a caer ¡No, ya! Se va a caer yo Hola, Sera, ¿qué tal? Bienvenida al chat de los muertos Vale, mientras que Zapato sobrevive él solo con el cadáver de Nahue Oye, como se muera, hemos perdido todo Es verdad, si pierde Zapato hemos perdido todo ¿Voy a tirarte los uno o me voy a tirar? ¡No! No me gusta no ver nada ¿Voy a tirarte los uno o me voy a tirar? ¡No! Tampoco veía igual a mí No importa, bueno, bueno Culpa mía Tengo que guardarla, así que Ay, no puedo pillarlo ¿Qué me deja pillar? Bueno, pues, jodas Como se muera, ve Tiene una murtina detrás, tío Sera, Sera, te han muerto por paniquear Te ha lanzado al puto vacío No, me he muerto porque no Le he dado al Al de agacharme En vez de al chip Y porque no sabía A la tabla Por donde hay los zapatos Veo como una luz ahí arriba, tío Si escaneas mucho Puedes ver la viga A dónde es Claro Al final, la mayoría de las veces Que se muere en este juego Es por paniquear Por paniquear o porque no Había un bicho y no te ha dado cuenta Porque ibas haciendo el gilipollas Al final Al mismo tenemos dinero de sobra De todas maneras Yo vivo Miguel Muerto Sela Muertísima ¿Y dónde va? ¿Qué hace? Me quedó una mocina Ah, vale, vale Este juego es increíble Me encanta Tío, qué gracia me ha hecho Cuando Cuando Se me había olvidado Tu foto de Steam Me ha hecho muchísimas gracias Cuando muere Y aparece, ¿sabes? La buena tiene Las mejores fotos de Steam No me deja pillar tu cadáver Tío No sé por qué No me deja pillar tu cadáver Oh, ya está Vale, vale Coño ¿Cómo lo lleva? Si recuperas tu cadáver No pierdes dinero, ¿verdad? No O sea, de lo que te penalizan Lo recuperas Porque ¿Te penalizan solo 5 por muerte? Sí Ah, tampoco es tanto El Mauricio Colmenero, ¿sabes? Muchas gracias Yo tengo la mejor foto de Steam Hay bien Bien de bien de dinero En el sur a lo mismo, ¿eh? En España ¿A qué son las 21-21? Son las 21-21 del 12 del 12 ¿Eso qué? Tres, dos, uno Toma 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 Que entre la china Pa, 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 pa ¿Vamos a ir a la mansión del tirón? Claro ¿Qué? ¿Que ponga qué? Qué friki No, me voy a poner Lo último que escuché Antes de que Ana buena comiese Una vagina espacial Ha ido De Space Diamondback No, sí, lo he escuchado Yo es que creo que ni siquiera he dicho eso hoy Pero bueno Tenemos 672 A vender, a vender Que nos vamos a la mansión Vamos a vender Nadie muera, por favor, que nadie muera Nadie muera, que nos quitan dinero, por favor Esto pesa más que un muerto Aquí se vende Tú pones todas las cosas aquí, Sela Y le das a Aquí, a tu tuitito ¡No, no, no! ¡Ya lo habéis dado, idiotas! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Quitarse, quitarse! Ya lo hemos llamado, ahora hay que esperar a que Nos traigan las cosas No nos trae las cosas, en todo caso se las lleva Es verdad, me he equivocado Es que eso, tengo, estoy sordo Falta una, güey 525 tiridiquis De nada, hombre, de nada No nos pagan ni el seguro Espérate, espérate Vale, ya está, vámonos No muráis, que si no nos quitan dinero No, vamos ¿Qué faltaba? Voy a comprar la mansión, eh ¿Cuánto cuesta ya la mansión? 525 Ufff, a ver, tenemos ¿Dinero tenemos? Nada, tenemos dinero suficiente Vale, lo voy a comprar ya Tengo miedo No, nada, pues tienes que estar en el cielo Tenemos que estar en órbita, espérate Vale Nos vamos Y nos fuimos Y me fui Estamos haciendo espírraga ahora mismo Ya ves Este mapa te va a encantar en la polla Compra Mansión, luces 100 de bonificación Vámonos Ya está, ya está Ya está ¿Cuántos leales tenemos ahora mismo? 761 Uff Ya está, ya está He comprado la mansión Nos vamos a la mansión ¿Queréis que os compramos luces? Voy a comprar 4 Sí, sí ¿Cuántos hinos te queda? 200 ¿Y no sería mejor llevar walkie talkie? Ni de coña, ¿no? No Eh, creo que sí Vamos a llevar Vamos a llevar No, boombox no Jo Tres walkies Tienes un ojo solo Vaya gilipollas Cuatro Sí, un minion Pero hace eso es un normal Pro flashlights Voy a comprar 4 pro flashlights Y una boombox Ey, que estáis follando, hijos de puta Se pone a aplaudir, tío Me quedan 15 pavos Pues no hay boombox Y por unas chuches Sí, sí, he comprado una boombox Lo he comprado toda una web Vale, nos hemos... ¿Qué ha sido eso? Nos hemos gastado todo el dinero del tirón Miren, miren Aquí hay mucha... Hay tormenta de nieve Así que... ¿De nieve? Sí No, no Y encima acá hay... De nieve, hijo de puta Que caen truenos No vamos a llegar No vamos a llegar Oye, ¿por qué no... ¿Por qué no esperamos dentro? ¿Por qué no esperamos en la nave? Vale, vale ¿Por qué no nos va a caer un rayo? ¿No nos caen los rayos encima? A ver, si tenemos cosas de metal Sí, si tenemos cosas de metal Pero es muy poco probable Ah, vale Pero a ver, es muy poco probable Ahora sí que sea miguelillo Me va a caer un rayo fijo Espérate, hay que esperar las cosas Mira, escúchame Llegué el Y no te cae un rayo Ya, protección Vale, tío ¿Pero qué estamos esperando? A que venga lo de la tienda A traernos las cosas que hemos comprado Ah Mira, por ahí viene Está aquí, está aquí Tenemos linterna Tenemos... ¿Quién le falta en internos? A mí ¿Cómo se encendía el walkie? Con la Q Yipi, por fin Excuse me, excuse me Hello, hello Shut the fuck up Bueno, vamos a ver Pollita chiquitita, cambio ¿Quién se queda en las cámaras? ¿En zapatos? Chocheta en cuoso, cambio Nadie se queda en las cámaras Yo ni de coja Me quedo yo en las cámaras Me quedo yo en las cámaras Venga, vamos Venga, en agua en cámaras, cambio Venga, vamos, vamos Una chamelada Tener cuidado Porque todo es peligroso Miguel, Miguel, ven Seguid Miguel, tienes que seguir la luz Por aquí, hay que seguir la luz Escúchame, vamos Con el ritmo Vale, seguimos la luz Seguimos la luz Seguimos la luz Y os llevará al camino Entendido Seguimos, cambio Nadie Los vídeos de Fernanfloo No Caballeros Caballeros Esto está más nublado Que Guadalajara Cambio Ay Es aquí, es aquí Ven, ven, ven No veo huevos, cambio Yo sigo, yo sigo Estoy viendo a Miguel Estoy viendo a Miguel, eh Aúpa, Leti No tenéis ningún bicho cerca No tenéis ningún bicho cerca Oye, yo me quedo con uno de vosotros Porque yo no tengo guantes Vale De momento Todo en orden Cambio Nunca he estado aquí Eh, hay una cosa De izquierda Ah, no, bueno Da igual, da igual Da igual Da igual a bicho Hijo paso Pero creo que son nuestros Espera, espera No hemos dejado algo abajo Al otro lado de la pared hay algo Sí, hay, hay puertas aquí No, pues hay puertas Mira Es que no hay camino para entrar ahí Eso es como una puerta Mal rollo extremo Cambio Vale Eh, ahí Dios mío Va a venir el Ayuwoki Ahora a tu derecha Eh, esto es un bicho, eh Ahí, ahí, hay un objeto Eh, un regalo Un regalo, eh Miguel, Miguel Vete para atrás Vete para atrás Ahí va Ahí, ahí Vete recto Vete recto Ahí tienes un objeto Espérate Y Miguel, ¿dónde está? Estoy mirando cosas He encontrado una Coca-Cola La tengo en agua Gracias, cambio Aquí estás No veo nada No veo ningún bicho Ningún objeto Es de cara tuya De Miguel Vale Zapato, escúchame He dejado una cosa afuera Cambio Y me corto Zapato, capullo Escucho pasos ¿Qué? No veo ningún bicho ¿Qué es eso? Escucho golpes en las paredes ¿Qué coño es eso? Creo que es sonido ambiental Miguel, no te rayes Vale, vale Si vas detrás tuya Hay un objeto Abre la puerta Esa que tiene detrás Calla, calla Que escucho pasos Dice en agua Que sonido ambiental Zapato, no te alejes mucho en mí Que yo estoy escuchando Nahue todo el rato Que no sonido ambiental No sonido ambiental Espérate Nahue, no sonido ambiental Son como pasos muy fuertes No sonido ambiental Perdón Os he dicho lo acordado Es un dicho Hay una cosa ahí Arriba Hay una cosa ahí Tenéis una cosa No la veo Nahue, ¿dónde? Detrás, ahí Enfrente Enfrente vuestra Literalmente ahí Donde está Cela O zapatos Es que está ahí En el sofá O mesa Que es eso Lo está ahí rodeando No se detecta nada Hay una cosa Hay una cosa A ver Hostia Se me ha ido la puta luz No, no Nahue se ha ido la luz A lo mejor está en la estantería Ya estoy Ya estoy En la 6 Está delante Están en las putas paredes Nahue, te lo juro Te lo juro Hay muchísima ruido En las paredes ¡Ay, que suena la caja! Acaba de ver Acaba de ver ¡Hostia puta! ¡Corre! Por aquí, por aquí ¡Puta! 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 ¡Pero que! ¡Pero oye! ¡Que traspasé para el cambio! ¡No hay salida a cambio! ¡Viene esto! ¡Viene esto! Abre puertas, abre puertas, cambio Hay un tío con una escopeta Hostia, está aquí el rompenueces Huir, huir, la escopeta hace muchísimo daño Vale, es que hay un tío que lo han metido en el cascanueces Que lleva una escopeta Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado El del fornito No hay ninguna forma de matarlo ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Solo queda selva! ¡Hermanos, qué tiro! ¡Que estaba detrás de una estantería! ¿Cómo me ha dado? El del fornito, literal ¡Un enemigo del fornito! ¡Se la ve, sin miedo! Me han balaseado, tío ¡Literalmente Medellín, eh! Medellín, que es play Nah, es el fin de Sela Es el fin Como no se vaya Tío, yo quería ver este sitio Y nos toca el bicho que te pega un tiro O sea, no he podido ni irme O sea, me he metido en una habitación sin salida ¿En serio, tío? Con un tío, una escopeta Sela, llévate las cosas primero Llévate las cosas primero, Sela Eso, 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 eso Llévate las cosas ¡Huye, huye! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡En la puerta! Lo que mi abuelo hacía Tienes que hacer la 13-14 Esquivar la muerte, ¿vale? Esto es un simulador de colegio estadounidense, tío ¡Decimo mío! ¡Hasta ha ido la luz! Hostia, creo que se ha quedado sin luz ¿Por qué está bailando? ¿Qué le va? Tío, que se queda, para que no suena Pero, ¿por qué no se va? ¡¿Por qué no se va?! Sela, pero vete No te cae en una esquina ¡Hostia, cae un gigante fuera! ¡Qué desastre! Y nos fuimos Oye, a mí no me hagas esto de dejarme sin explicación Escucho a los zapatos como se le escucha un disparo por la radio ¡Qué susto! ¡Qué susto! Me cago en la puta ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué miedo! Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! Ha metido un tiro y se ha hecho un coláter al cabrón ¡Qué hijoputa! Tío, escúchame, escúchame ¡Hola! Si ese bicho se mete contigo en una habitación sin salida, te muere y punto No puede hacer nada Ya, ya La única forma de matarlo es tirándole a una cegadora y meterle palazos Y ya está Mira, que es un tío que va por ahí con una escopeta ¡Es mi abuelo! Es que las canueces Ya ve Es que... Nah, güey, nah, güey El hijo de puta Abuelo del box Ha metido un disparo Y de un disparo se ha cargado a Miguel y a mí Pero que esto tiene... O sea... Es como si fuera una escopeta pesada del fornite Claro Nuestra única opción de sobrevivir aquí es... Es... Tener todo, yo creo, walkie-talkie Porque además se las ha quedado sin walkie Haced caso a las destrucciones y ya está poco más Ya está Escúchame Está eclipsado Callaos y vamos Voy a guardar la luz, ¿vale? ¿Qué pasa si está eclipsado? Que salen los bichos Da igual que la segunda mañana Claro Ah, ¿hemos venido otra vez aquí? Claro Si aquí hay muchas cosas que tienen mucho dinero Pero pensaba que ya no podíamos venir más Porque no teníamos dinero No, no Cuando lo compras Puedes un montón Vale, vale Ahí está la buena gente Concentración Miguel, no chilles Que los perros están por ahí Ah, vale No chilles No chilles Pero no Se la cae Adentro, nene A lo mejor luego A lo mejor luego se enseña un vídeo Que me salió el otro día Que es como de toda la fauna del juego Para que sepas todos los bichos que hay El lore que tienen y todo eso Por ejemplo, cuando es de noche Salen los putos perros Pero ahora como es eclipse Pues salen aunque sea de día Que los perros están fuera Y son un bicho muy chungo Que te come Yo me acuerdo como se llega al sitio Donde estamos Son un bicho muy chungo Que te come Es solo los perros Y luego también hay unos gigantes Que también te comen ¡Un regalo! Miguel, ven aquí Píralo, píralo Píralo, píralo Hostia Que puta mierda ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es eso, Miguel? No sé, pero vale 50 pavos No sé, píralo No hace nada Ah, puedo investigar Puedo investigar, mira Uy, el asunto Pero espera, tíralo A ver cuánto cuesta Yo no me lo pondría 51 pavos ¡Que viene que conoce! ¡Corre, corre, corre! Y lo fui Por aquí, por aquí, por aquí Chavales, yo creo que tengo Nemo, dinero Y hay que ir Pero no tenemos nada Hay que encontrar Chele ¡ESCALERA, ESCALERA! Sela, me escucho todo el rato Doble, tío Me está dando miedo, tío ¿Por qué está dando miedo? Ya, no sé por qué A mí también me está dando miedo Espera Me está dando miedo, zapato Es la primera vez que me da miedo ¿Ahora? ¿Ahora no me escucho doble? Dios, qué miedo No, la abuela Más que nada, te salvará de los quichos Baja el bobo ¿Te imaginas? Pienes que a Canoce y se la pone Para hacerse el loco Es verdad Igual se cree que... Claro, ¿qué crees como la más... El boomer Como que se cree que es lo de ellos? Voy a hacer eso Voy a hacer eso Es que me da miedo Voy a ponerle brillo al juego Que si no, no veis nada, tío Espérate, espérate Vamos a esperar, vamos a esperar Un cuarto sin salida Tío, me está dando miedo, te lo juro, eh Tío, hermano Estoy cagadísimo Dame un abrazo, zapatos Dame un abrazo Bailamos el Didi juntos Hermano, me está temblando todo Lo de mira, cabrón Yo nada Yo, la verdad Lo que no quiero es palmar Tampoco, tío ¿Qué es eso? Estoy... Estoy diciendo... Me he rayado Me he hecho caca Da igual, da igual Espérate No te pongas la máscara No te pongas la máscara Zapatos, no te pongas la máscara Oh Este no es Nahue Este no es Nahue 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 Pa' qué se la pone Pa' qué se la pone Pa' qué se la pone No me lo creo Hola, qué turbio He entrado y he visto la máscara Comiéndose a Nahue Yo que de repente veo un brillo rojo Gigante ¡MIGUEL! ¡HOSTIA! ¡NOOOOOO! ¡SERA! ¡HOSTIA PUTA! Zapatos Ahora son dos Ahora son dos Ahora son dos Escucha Escucha Nahue Creo que Nahue sigue vivo Nahue Que no hay Nahue, zapatos Que nos van a matar Que no hay Nahue ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre pa' dentro! ¡Corre pa' dentro! ¡Corre pa' dentro! ¡Cabrón! ¡Qué guapo está este bicho! Pero que saben Pero que saben abrir puertas ¿Y ahora qué coño hacemos? Vamos jodidos ya Que se la ha hecho yo pa' la nave Es como no esté campeando a la nave Me muero, eh ¿Qué clase de enfermedad Alienígena es esta, tío? Es como un virus zombie Súper chungo ¡Han entrado! ¡Han entrado! ¡Han entrado en mí! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! Hay que esperar a que den la vuelta ¡Hay que esperar a que den la vuelta! ¡Ah! ¡Corre! ¡Qué buena! ¡Vámonos! ¡Qué buena! ¡Vámonos! 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 ¡Qué buena, zapatos! ¡Corre! Espera, no, no, no Miguel, vamos a intentar coger algo mínimo Que no hacemos nada ¿Qué coño vamos a coger? Pero si es que no tenemos nada Zapatos que nos están siguiendo Nuestros amigos zombies ¡Que vamos a coger! ¡Qué puta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Vaya puto peliculón de juego! ¡Esto no puede ser real! Esto no está apagado ¡Vamos para dentro, Miguel! ¡13, 14! Y nos fuimos Encima hablan Encima hablan Ha dicho Y nos fuimos Lo escucho Usan su voz, tío He escuchado el agua decir Y nos fuimos ¡Te he perdido! ¡Zapatos, te he perdido! Esa es la mansión Y el último de todos No, no Zapatos lo han matado Lo han matado Esos no es zapatos ¡Los han matado a todos! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué estoy a poner zapatos Hablando de la mansión ahora? ¿Por qué? ¡No me lo puedo creer! ¡Me muero! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he muerto? Hermano, que es jolgazo Como se ha matado un semen Que es jolgazo, tío Zapatos están matando también, ¿no? Sí, me ha matado el semen Es que de repente Escucho zapatos decir Y después de todo Va... Eh... ¿Qué ha dicho? Algo de un planetita Dice Y después de todo va a la mansión Y digo ¿Por qué curioso habla de eso ahora? Y aparece el puto cadáver de zapatos Dando así Hermano, qué película Esperate Y me mata el slime Estaba en la puerta De verdad Que mala suerte No he entendido nada Creo que viene Timmy Sí, estoy intentando que se meta Timmy Espera un segundo Sí, pero espérate Que nos queda un día ¿Qué ha dicho? Ir vosotros Ir vosotros Yo me quedo aquí ¿Vale? ¿Vale? Vale, escúchame No tenemos un duro Vamos a perder 100% O sea Si no vamos a un planeta más fácil Perdemos Silencio Vale Escucha Miguel Nago y yo ya sabíamos Que la máscara te convertía en eso Pero no tenías Ruta idea De que un tío con máscara Te podía matar Y convertirte en otro tío Con máscara Literalmente hemos creado Una epidemia Hemos creado una epidemia Que acabará con la humanidad No, no ¿Para qué te llevas eso? Déjalo, déjalo, déjalo Tita ahí Yo seré Seré vuestro guía Vale Sela Tenemos una única noche Para conseguir 230 de dinero O si no Perdemos Nos matan El último día Los dos días anteriores Hemos conseguido un total de 0€ Vale Hablo fuerte con el que me escuché Porque no No es que con la tormenta esta Ya Hacela la monta Ahí va Hacela qué Que te ha juntado Con la cara No ha funcionado Que te han comido la cara O algo así A mí me han comido El cuello entero A los zombies Sí, la verdad Que hay también de zombies El agua y te ha vomitado la cara Me han asesinado Me han reventado el cuello Buenas noticias Ailuf El zombie ¡Un pato! ¡Patiú! ¡Cógelo yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Cógelo! ¡Cógelo! El pato Es bien de caro Creo Te daba bastante dinero Por el pato A ver, fóltalo Sétalosela Dieciocho Bueno, tampoco está mal Tampoco está tan mal ¿Dónde vas? Borrillo A ver si hay algo No hay nada aquí ya Estoy aquí Vale, seguimos zapatos Sí, sí Vamos, la parte de abajo entera Y luego la de abajo Primero derecha Primero izquierda Hostia, Lucazo Muchas gracias por los 100 bits Tío, se hace 22 minutos Me lo he perdido totalmente Lucazo 373 Muchísimas gracias por los bitazos He respondido lo de la hora Es verdad He respondido lo de la hora Pero no he dicho nada Gracias Tengo luz, gente Tengo luz También se vende Aquí se vende todo Ay, yo quería usarla de luz Se la vi like Yipi Literal Yipi Es que Oh, es un pato Rarete que estén cerradas las puertas Habría que buscar llaves O Bueno, ¿qué coño? Llave Si tuviéramos una ganzúa Me cago en perro Sánchez La llevo yo Es el Nahue Acabo de Acabo de escuchar Me cago en perro Sánchez Pero eso no es Nahue, ¿verdad? No, no es Nahue Pero tío Que un mímico haya pillado justo Esa frase de Nahue ¿Qué es, tío? Escuchemos una cosa Si Nahue Si Nahue Ni siquiera ha dicho eso hoy Ha dicho la M palabra ¿En serio? Sí, sí, lo ha dicho Ahora tenemos que tener cuidado Cuando jugamos este juego Fuera de cámara Y decimos la N-Word Porque luego el bicho Se nos la va a decir grabando Y nos va a joder la vida O sea, de todas las líneas de texto Que ha grabado este juego de Nahue Hablando Coge y pone Me cago en perro Sánchez ¿En serio? Literalmente, tío Qué locura, ¿no? Bueno, pues sabemos que hay por ahí Un doppelganger de esos Cuidado ¿Qué? ¿Escuchó algo ahí? Qué juegazo De verdad te lo digo Yo creo que hay algo por aquí Pues mira Estoy aquí, pero no veo Aquí Hola Que la lámpara no veo nada Que la lámpara no veo nada, tío Ya, por eso te la he dado Ha sido todo gracioso Escuchada Nahue Me cago en perro Sánchez El juego mejor así Han metido más cosas Hasta aquí hemos llegado Creo que el directo O sea, llevamos jugando hoy una hora Y te lo prometo De lo mejor que hemos jugado Yo por lo menos Ya ves Si me has perdido Me has perdido la pedroche En una duda Así no era Estoy más perdido Que falas de un gimnasio Por aquí Nahue Viene 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 el cacanuece Y la copia de Nahue Encima diciendo hola Es que es increíble No, no es la copia No es la copia Creo que es Nahue de verdad Nada es Nahue Si no era un skinwalker Di Sí, es Nahue de verdad Es Nahue, es Nahue Es Nahue Pero por qué me decís Que soy una copia Cabrones Quieres venir Es que te hemos escuchado Antes decir Perro Sánchez No sé qué Me he perdido Ven, ven, ven Aquí, aquí Por aquí, por aquí Por aquí no Por aquí A lo mejor Nos ha copiado Miguel, ven Cacanuece Cacanuece En la otra habitación Nos vamos Aquí, aquí Es Nahue, es Nahue Es verdad Por ahí no, por ahí no Sí, es por aquí Es por aquí Tú sigue a zapato Es justamente el que sabe Eh Una tentadura La tentadura la ya ya Nos la llevamos, eh 83 Lo malo es que Que no ha parado de hacer ruido ¿Qué pasa? Está el que te parte el cuello Hostia, qué susto ¿Está el que te parte el cuello aquí? Sí Hostia, qué susto, coño No lo veo, yo no lo he visto No, no, se ha ido Se ha ido corriendo Hostia Hay un bicho negro alto Que tiene los ojos blancos Que si te pilla te parte el cuello Ten cuidado Vale Nahue ¿Y esa puerta? ¿Y esa puerta del fondo, zapatos? Es por aquí Nahue No, es que es que no es que Corre Hostia 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 Oh, no Salvador Había una puerta al fondo Miguel Creo que el agua ha muerto Sí, el agua ha muerto 100% No, está ahí el negro Está ahí el negro Está ahí el negro Qué miedo Espérate, espérate Caca no hace, caca no hace Caca no hace No, no, no Seguidme, seguidme Está aquí al lado Está en la puerta Me ha visto Cabrón Cabrón Que me meto un tiro Que me meto un tiro Pero métame aquí No he salido Sela, Sela Eh, ve Tú estás fino, tú Tira Hijo puta Hijo puta Hijo puta A ver, esto es completa Es facilillo Pero hay que tener cuidado Que no es Nahue Que no es Nahue No es Nahue Hijo puta No es Nahue No es Nahue No es Nahue Ni de coña No, no, no es Nahue Escucha Nahue decir Timmy, te ayudo Que está aquí el cabrón Vete fuera de aquí Shush, shush Que se ve, eh Ahí, ahí, ahí viene ¡Tome, tome! Cascas, muetes Cascas, muetes Cascas, muetes No No creo No creo No creo No creo Zapató ha muerto Zapató ha muerto Zapató ha muerto Le ha pegado un tiro Espándete Espándete Hay que ir a por sus cosas Le han metido un puto kilo de plomo en el pecho Ya lo he visto Ha muerto Ven, que tú tienes luz Aquí está Aquí, 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 aquí Está aquí, está aquí, está aquí Está ahí, está ahí Cuidado, cuidado, cuidado Y nos fuimos Y nos fuimos Y nos fuimos Y nos fuimos ¡Corre! 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 ¡Dios mío! Me cago encima Vamos a la nave, vamos a la nave No, no, no ¿Por dónde era? Por aquí No veo nada Ven ¡No! ¡Sabía que me iba a caer un rayo! ¡Menos mal que lo imposible! ¡No, no, no! ¡Puto zapato, mentiroso! ¡Es que lo sabía! No, es súper improbable que te caiga un rayo ¡Es que zapatos te lo voy a matar! Me he hecho objetos, me he hecho un objeto metálico ¡Mira, que miedo! Este juego es un coñazo Sobrevive de una cosa y te mata a otra, tío ¿En serio me he caído un puto rayo? ¡Aaah! Es un objeto metálico No me lo cree No me lo cree Oye, Nahue sigue vivo el cabrón, que se ha ido Se ha ido y se ha metido en la nave Ah, que está aquí Nahue Que está aquí Nahue ¿Tú quién eres? Cuidado, cuidado, cuidado ¡No me lo creo! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Y le cae un puto rayo Ya en serio ¿Qué es esto, tío? ¡Pero que Nahue coja las cosas! ¡Nahue porque sigue vivo! ¡Ah, que hay un puto perro aquí en la nave! ¿Dónde? ¿No lo ves? ¡Hay dos remotes! ¡Ah, coño! ¡No está abriendo! ¡Tío! ¡Hay tres! O sea, los rayos caen donde están las cosas No, dígala No, dígala Entonces, cuando escuchas que va a caer un rayo, tienes que soltarlo y moverte ¿Lo que estaba haciendo yo? Yo no lo sa... Claro, yo no lo sa... O sea... ¿Tú has predecido que era por eso? Sí Yo no... Yo no me había acordado de eso, tío He salido con la lámpara Me ha caído un puto rayo en la cabeza ¿Cómo me ha caído un puto rayo? Porque tiene... Mira como se ha quedado Nahue Mira el perro O sea, estamos... Se ha salvado... Por los perros Se va a abrir la puerta, como no se vaya, se abre la puerta Que se vaya ya Es verdad que si hay... Si, si, si... Le habrá dado Todo lo que hemos conseguido es una puta dentadura Vaya fracaso Vaya fracaso Vaya fracaso Tío, escucho súper bajo cuando hay tormenta, ¿eh? Horrible No es tormenta, cuando está muerto se escucha mapajito Ah La nave se va encima automáticamente a las 12 de la noche ¿Qué hora es? No, a las 12, a las 12 No es una cosa 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 O sea, tiene que ir despacio para que no le pille el perro Y encima tiene que ir soltando las cosas para que no le caiga rayo Increíble Mira los clips Madre mia la salvada de mi vida 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 Que grande Nahue, que grande Vamoos Cuidado, cuidado Hemos llegado, ¿tenemos dinero suficiente? No me lo creo ¿Qué? Me ha hecho mucha gracia escucharte de repente chillar Porque te ha matado un rayo Pero porque justo me salgo Salimos de literalmente el infierno en la tierra Y me cago un rayo Vale, vale Lo que acabo de hacer, madre mía Tenemos dinero suficiente, gracias Nahue Nahue, un aplauso, bravo Vale, espérate Vamos a salir de la partida porque se quiere meter Timmy, ¿vale? Ah, vale No, vamos a vender mejor ¿Y perdemos el dinero? ¿Perdemos si no salimos? A ver si tenemos dinero Pero lo perdemos yo creo si no salimos No, no, no Es que mira este click Nahue, te juro que es horrible lo que hemos vivido dentro, tío Estaban acosándonos El tío que te rompe el cuello Dios mío Me cago encima Vamos a la nave, vamos a la nave ¿Por dónde era? Por aquí Es que encima no se ve nada No veo nada Perfectamente cortado Tío, he estado a punto de reírles Pero que no, hombre Tío, he visto Tío, es que me cago Tú quién eres Y explotan mis cara Te lo juro He llorado de la risa No, y el de Sera El de Sera tampoco está mal La verdad El de Sera Este clip tampoco está mal Tú quién eres Cuidado, cuidado, cuidado Y sale el puto que a la nave volando Cuidado, cuidado, cuidado Hermano, qué juego más psicótico, tío No le dejas al botón todavía No le dejas al botón Y este juego no ganó el goti, eh Que este juego no tenga goti, me ofende Muchas gracias, tonitos Muchas gracias Bravo Le ha desarrollado un tío entero al juego Pues vale, tío A ver, es furro Eso es lo malo Pero bueno Se le perdona porque es juegazo La verdad que sí ¿Tú quién eres? Cuidado, cuidado, cuidado Pero claro, porque Nauwe O sea, se le había sospechado Porque Nauwe se suponía Que llevaba muerto una hora, ¿sabes? Claro, yo pensé que Nauwe estaba muerto Y realmente Me ha matado Y lo primero que veo O sea, Nauwe llevando una caja registradora Ya Increíble El crucheo que acabo de hacer Increíble Madre mía No, la verdad es que Nauwe A ver, son las cosas que hemos ido trayendo a nosotros Pero hemos muerto todos En el policamino Yo es que llevo Yo llevo una caja registradora Que me he encontrado Ah, verdad Que Nauwe, yo pensé que te había matado el cascanuete Que va, que va, que va Pero es que, carlón Tú te has ido solo, ¿sabes? Claro Miguel, mírame Que quiero ver cómo es mi skin En el directo Ya, ya Es la del Uganda Forever Toma ¿Pero qué coño dices? ¿No es la de Uganda Forever? No Ah, vale Zapatos, ya sé Claro, pero tú y uno de Wade Y Uganda Forever lo mismo Zapatos, si llegamos a la cuota Tenemos que comprar de nuevo La luna Ya lo sé Bueno, pues vamos a salirnos Vamos a salirnos Vamos a salirnos ¿Pero el dinero lo perdemos? Bueno Pues vale Supongo que no ¿El dinero lo perdemos? Hola ¿Por qué? Hola El dinero lo perder Hola ¿Eh? Creo que se va a meter salgado también, eh ¿Pero tú sabes si perdemos dinero, zapatos? Eh, no Pero no podemos volver al planeta ese Voy a aprovechar para mí Porque tenemos que comprarlo de nuevo, ¿no? Claro Y no te hemos dado tu dinero Claro Oye, por favor La próxima no me dejéis sin, eh Walki-Taki Eso De verdad que mal lo he pasado Si me meten un tío Ya podéis meter, ya podéis meter Zela, pero escúchame Tienes que admitir que ha sido increíblemente Cinemático y peliculero Cuando vas tú sola Te encuentro un cadáver Coge el walkie y escucha a Nahue Zela, Zela Por fin hablo con alguien Literalmente una película, tío La ves Ha sido la polla, tío Te juro que, tío Ha sido muy guay Hemos jugado una partida Y me lo he pasado de puta madre En esa partida, tío Ya Eh, ¿quién está metido en la partida? Eh Yo Escúchame, Nahue Se va a meter ¿Se van a meter? Sí, se va a meter, tío Ay Gracias a Aymar por el corazoncito Me ha hecho gracias a tu nombre Aymar, Mr. Random L-Q-I-F No sé si te ha dado el iPhone, ¿no? A lo mejor sí A lo mejor es Random Life Y lo ha escrito con una Voy a dar el baño Ahora vuelvo, gente No sé si Robalo se meterá o no Pero está bien, ¿verdad? Nahue está negociando con ellos Eh ¿No tengo que agradecer nada? No, no me queda nada por agradecerte Subsidio Bueno, gente Ya vais viendo de qué va el juego, ¿no? Creo que Creo que se entiende, ¿no? Espérate Nahue, ¿se van a meter? Mira, quiero enseñar una cosa Espérate, voy a bajar volumen, tío Que no escucho nada Quiero ver algún clip, tío Mira, quiero este vídeo Este vídeo, tío Te voy a enseñar Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Si no han vivido dentro de una cueva O mejor dicho Se han vivido dentro de una cueva En las últimas semanas He de suponer que han escuchado hablar De este jueguito El Lethal Company Que es como una combinación de Among Us Con la amalgama de juegos de SCP Phasmophobia y Alien Isolation Y no les voy a mentir Quería quedarme al margen Haciendo otros vídeos Por lo popular que se ha convertido Este jueguito en los últimos días Pero para bien o para mal Lo probé Y he de decir que Que yo, que yo, que, perdón Nahue Y si bien es un poco caótico El jugarlo con hasta 12 personas Porque hermano Es una experiencia hermosa De horror cósmico Donde fácilmente puedes llegar A psicosearte Si tus amigos Se encuentran con vida o no Porque simplemente Pueden estar incomunicados La están trolleando Y no quieren responder O simplemente eso Se encuentran sin vida Porque en un resumen simple Formas parte de una compañía espacial Donde como empleado Sin casi ningún tipo de derecho Creo que apareció tu vídeo ¿En serio? No lo he visto entero Es que me salió el otro día Todos los monstruos Delizal Company Bestiario Y dije, hostia Esto me ha rentado De la verlo Me hace decir trabajar en fruna Debes en conjunto Normalmente una manga de brutos ¿Qué? Ah, perdón Que estoy No, es que estamos dentro Estamos dentro ¿Os escucháis doble? Ah, no Yo es que estoy viendo Estaba viendo un vídeo Métete a Miguel Miguel Pajero ¿Pero no era que se iba a meter gente nueva? Timmy ya está dentro ¿Y el robalo? El completar cuotas Consiguiendo Tanto artículos del hogar Como chatarra Por lo que dispone De una serie de días Para completar la cuotilla Con carne y hueso Pero esto con la mera advertencia De que si no han probado el juego Bueno, luego lo vemos Es que es largo el vídeo Me gusta por lo del bestiario La verdad Me apetece verlo Pero si quieren jugar Pues jugamos Y se encuentran interesados En sentir la experiencia En primera persona De enfrentarse a lo desconocido O incentivar a que un amigo Se enfrente a lo desconocido Igual les recomendaría Que se saltase en este vídeo Pero oigan Ya que si bien es cierto Lo de la complejidad Porque el juego Me encanta por esto No te dan la manito Con una especie de tutorial O sea, si es muy a lo SCP Porque si quieres saber Cómo jugar realmente Debes ponerle empeño En prestarle atención A tu entorno Esa es como la experiencia Que busca vender Así que sin nada más Que decir Por favor denle me gusta A este vídeo Porque no saben Lo arriesgado que es Hacer esta guá A la par de los exámenes finales Y vamos allá Bien, repartiremos El siguiente bestiario En tres secciones Dependiendo de qué Es a lo que nos estamos refiriendo La primera sección Será de fauna local Quienes no necesariamente Deben ser hostiles al jugador Pero igualmente De vez en cuando son hostiles Luego tendremos Lo bueno La sección de las entidades En las instalaciones Quienes vendrían a ser La más similares A entidades extrañas Anomalías Monstros Aunque también fauna local Pero como ya dije antes De interiores Y finalizando Con la sección de fauna local Completamente hostil Que parece más pasada La luz del día en el exterior Ello cuando es horario de tarde O nos encontramos En un eclipse En la misma luna Igual Cabe mencionar Que este juego Parece que ha tenido Una serie de actualizaciones Constantes en las últimas semanas Y este vídeo Está realizado tomando Como base La versión 4.0 Por lo que si queda desactualizada Pues ya entenderán El por qué Así que Si faltan cosas obviamente Pero porque Que no paran de actualizarlo tío Que bien hecho el vídeo La verdad es que está muy bien hecho Quiero verlo Perdón Pero Vamos a jugar Supongo Aunque están todavía Negociando estos A ver Espérate A ver Oye Oye Porque veo a Cela Sin cabeza Ah no La cabeza Me estabais esperando ¿No? Si No Vale Vale Ya estoy Que rabio Os ha instalado Timmy los mods ¿No? ¿Eh? Que rabio Os ha instalado Los mods Si Se le ha jurado Que lo de los cascos Es el infierno Tío Ya Dios Es que todo lo he escuchado B doble ¿Ahora? No Si es un normal Puedo hacer así Espérate ¿Esto qué coño es? Me escucháis igual Me escucháis igual ¿Vale? Si 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 No sé qué coño he tocado ¿Cuándo? El primer tocado es aquí Bravo ¿Ahora? He escuchado algo Digo No sé cómo coño quitar Que cuando grito Como que el micro se Satura Ese Ese Miguel Vamos a Este brilla en la oscuridad No Podemos ver En verdad está chetado el traje Si brilla en la oscuridad Me escuché ¿Os escucháis doble ahora? No Ahora ya no Este traje A ver Este traje Está chetado porque Está chetado porque Brilla en la oscuridad Pero lo malo es Que vamos a ir todos iguales ¿Sabes? Claro Este que llevo No, ese no Es que se llama Glow ¡Oh! ¿Se puede saber Que está haciendo este? Zapatos Ponte el traje Que se llama Glow Que no Que yo soy Kiri Pero que quiere Quiero verte Por la oscuridad Mira, mira, mira Mira ¡Eh! ¡Hola! ¿Has visto? ¡Qué guapo! Está guapo, eh No Habla Ah, que me he puesto otro ¿Has visto? ¡Hitado el gritty! ¡Hitado el fucking gritty! ¡Qué gringer en mí! Falta Timmy Pero que Timmy no quiere Ahora sí, os veo No, pero si yo lo tengo No, no lo tienes puesto, Timmy ¿Sí? No ¿Pero por qué mentís? Ah, no, ahora no El que se llama Glow Glow, se llama Glow Ya he comprado yo Ya he comprado yo Ya he comprado yo ¿A qué luna vamos? Ah, ofense ¿Ofense es de pago? Detrás de Rosita Está Es que no podemos ir a ninguna de pago Las únicas de pago son las tres últimas, ¿verdad? Sí ¿Alguna vez habéis comprado el jetpack? Sí No se ve nada con el brillo de la pantalla Qué jodido Se ve fatal la pantalla Es que es lo malo de ponerle brillo Que cuando el juego se ve bien Ahora, ahora falta zapatos Pero zapatos, ¿por qué te las quitas? ¡Ahora! Ahora, ahora ¿Pero por qué quieres decir eso, Nahue? ¿Qué te pasa? Pues para ver en la oscuridad Para ver en la oscuridad Ya sé Ahora brilla Se falta zapatos Ven, mira ¡Somos la panda esqueleto! Sí, sí Al menos una partida Cabrón, ¿tienes un Mountain Dew en la espalda? ¿Qué? Sí, es un Mountain Dew Es Mountain Dew Pero que escúchame Lo que más brilla con diferencia es la mochila O sea, a alguien de espalda se le ve más que de frente incluso Sí Bueno, vámonos, vámonos Pero encender la luz, caones Que no me ve nada, que no me ve nada Me he comprado cualquier para todos y luz de falda Que lo de Berro Sánchez Que lo de Berro Sánchez, cabrón No se lo digas a ti ¿Quién ha pillado la luz? ¿Quién ha pillado la luz? Vale, vale, no se lo digo No se lo digo ¿Quién ha pillado la luz? Nadie Es de antes La han cogido antes Eso lo digo Ah, lo tienes tú, Miguel ¿El qué? La luz La han cogido antes No ¿Entonces quién tiene la luz? Nadie, la hemos perdido Pero si ya había dejado uno La hemos cogido antes Ah, verdad La hemos perdido Ah Ha sido zapato Es que sí Entonces uno no tiene luz Me tiré, me tiré, me tiré Me tiré Me tiré Tampoco igual Hay walkie para todo el mundo Y alguien se va a quedar sin luz Que soy yo No, yo me quedo sin luz Me da igual A mí me da pena la luz también Yo quiero un walkie Vale, he pillado una luz Pero es que si la quiere alguien Me da igual, sinceramente Bueno, si no la queréis Dejadla en la nave Vale Se la Tenemos dos Esto se queda en la nave Por si acaso Coño Coño Ya está Se queda la linterna ahí Porque yo paso ¿Por qué se queda encendida? Ahora Guárdala, guárdala Eso es Hala, nos vamos Y nos fuimos Y nos fuimos A todas las unidades Que se la polla Cambio La agenda La agenda 2050 Cambio Tonto Os puedo joder la vida En verdad Mira Sí, claro que puedes Este es el puto It's every day Timmy, dame eso Timmy, si no me das eso No vuelvo a hablar de la vida Timmy, no le des el boombox A zapatos nunca Cambio Por favor, cortese con la música Cambio Ya está, ya está Que me lo había quitado Vámonos Esta sí se puede poner ¿Ves? Vale, no sé qué ha pasado Creo que se ha bugueado ¿Vale? Creo que se ha bugueado Cuando entréis ya lo veréis O sea No sé qué acaba de pasar Pero hay un bicho cerca ¿Vale? Eh, vale Hermano Yo voy, yo voy Yo creo que lo que ha pasado Acabo de entrar Y estaba la mansión Mira, mira Entra, entra Voy a entrar, voy a entrar ¿Vale? No entren, está arriba Está arriba ¡Hostia! ¿Por qué es la mansión? ¿Por qué es la mansión? ¡Se nos ha bugueado el juego! A ti, a ti, a ti A ver, ¿quién falta? Uno, dos, tres ¡No falta nadie! ¡Bien! ¡No hemos muerto ninguno! Vale, gente Entramos y corremos a la izquierda A la izquierda, a la izquierda A la izquierda ¡Corred! ¡Pero esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Mierda! Hermano, esto qué es Esto... Eso no es la izquierda, hijo de puta Porque no se posía por la izquierda Yo no he podido entrar No he podido ni entrar Yo he entrado y mucho a nadie He dejado la radio encendida Tío, es cierto de verdad es cosa ¡Mira, tío! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Muña panda de malos que salen! ¡Qué hijo de puta! No, obviamente no ha entrado el hijo de puta Encima lo llama malo Sinvergüenza Si cogéis los walkies Y los lleváis a la nave Si, pero vamos a perder todos los walkies Tío, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Una araña y dos putos bichos en la puerta? ¿De verdad, tío? Muy malo Supongo que al ser más sube la dificultad Por favor, que Nahuel le diga Nahuel está viendo cuánta gente ha muerto Se va a reír No, no, ha visto que Timmy está vivo ¿Pero qué está haciendo? La puta canción ¿Qué está haciendo? El puto Timmy está en el infierno Timmy está literalmente en el infierno Es que no me lo creo, tío ¿Qué coño está haciendo el agua? Está subiendo un vídeo ¿Qué hace, tío? Ojo Me he trao miedo Hasta abajo ¿Pero por qué no deja la rápida? No entiendo que está haciendo el agua De verdad, este es el equipo más inútil del planeta, tío No, no queda nadie ¿Pero por qué entra? De verdad, te lo digo, no puedo más Un bicho en la puerta, ten cuidado Un bicho en la puerta ahí, esperándote ¿Qué es lo que está haciendo? No está escuchando a Nahuel Creo que Timmy no está escuchando a Nahuel No Creo que Timmy No tiene ni el... Timmy parece que está en un episodio de los loonitudes, tío, te lo juro Timmy no se entera de nada ¿Qué coño está haciendo, tío? Vale, tío Yo de verdad no entiendo nada, tío ¿Se le ha dado el botón de irse? Timmy me escucha ¿Qué clase de equipo es esto? Bueno, yo voy a comer, ¿vale? ¿Y se va a cenar? No me lo creo ¿Qué hambre me ha enterrado? ¿Y se ha ido a cenar? ¡Dá, güey! Es que de verdad no puedo más Me cago en tus muertos La he recuperado, la he recuperado ¿Quién está vivo? ¡Nadie! ¡Oh, no! ¡Pero pillad las cosas! ¡Pillad las cosas! Yo estoy a un toque, yo no me meto ¿Pero no tienes nada? Tengo... ¡No, no! Solo hemos pillado este puto pez de mierda Tres vidas para un pez, tío ¡Bravo, Samad, dos buenísimas! ¡Encima me está aquí! ¡Pero te lo juro, ¿cómo? ¿Cómo llamas? O sea, este puto está puñadísimo Esto no es un mod Es que estamos en la manchilla, porque se ha puñado Además, ¿tú has visto los bichos que había? Sí, claro que lo he visto Ha sido patético Quiero buscar una cosa más Espérate Pues llévate la radio Ojalá igual Es que mira cuántos bichos hay Mira, mira 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 cómo funciona el rey Es aleatorio Es aleatorio Cabrón, mira la cantidad de bichos Mira mi mapa Se van Se van Vaya fracaso Bueno, no pasa nada La siguiente es la persona ¡Qué pasa! ¡Qué por culo! ¡Ay, ay! ¡Qué te den! ¡Qué te den! ¿Cómo se abre el rey? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¡Ah! Cuando la dejan fuera de la nave Si no ha muerto Te transporta adentro ¡Hola! ¡Hola! Me ha gustado mucho Mapa de ofensa La verdad es que ha estado muy bien ¿Por qué el primer mapa Que decidimos pillar todo Walkie-talkies Lo perdemos del tirón, tío? Es lamentable Pero porque no pensaba Que era en la mansión llena de bichos No sé ya Ha sido horrible Ha sido horrible, tío Vaya mala suerte ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos ahora? ¡Me tira, me tira, me tira! ¿Se ha tirado? Se va a morir Se va a morir Se va a morir ¿Se ha tirado? Se ha muerto Se ha muerto Pero ¿Por qué? Pero deja esto ¿Qué hace? ¡Noooo! ¡Otro tonto que ha caído en la trampa! ¡Me tira, me tira, me tira! ¡Sundado caído! ¡Me tira, me tira! ¡Pillaron una luz! ¡Pillaron una luz! ¡Se tiró! ¡Con el combo! ¡Puro me voy a suicidar! Deja la radio Que ya llevamos Deja las cosas Deja las cosas Que lo vamos a perder Da igual Una de farmeo Una de farmeo Una de farmeo Yo llevo una linterna Venga, va, va Por ello Una de farmeo Va, va, va Nos forramos Bueno, llevo una linterna Timmy, esta rolita Va por ti, nene Te la dedicamos Esta rolita va por ti ¡Vamos! No sé ni qué noción es esta, tú Este mon ¿La boca? ¿La? Bueno, tío Un minuto de silencio ha pasado ¿Pero qué hay silencio? Si yo no te cae ni bajo el agua Me cago un tu puta madre Mira Me he perdido Hola a todos Bienvenido a un nuevo vídeo Carrerita de GTA V Usar el código WikiHuanca En la tienda De los juguetes Sensuales Corre, 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 corre Nahue 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 está muerto ¿Qué te ha echado? Apostamos que Nahue ha muerto Nahue, 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 Nahue 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 Está vivo, está vivo Gente, este mapa es mucho más fácil Uf Me forro No cojas la luz No cojas la luz Mira, es una cara No cojas la luz Le he oído, pero no sé dónde está ¡Apecabee! ¡Apecabee! La verdad es que el zapato deja de seguirme ya, tío No puedo más Es que no puedo más Es que estoy otra la polla, tío Nah, no solo puedo tenerla Que se joda Te encanta la luz Te encanta la luz Te encanta la luz Te quiero mucho, yo Eh, mira como bonilla ¡Hola! ¡Tío, zapato, baja la puta! ¡Eh! ¿Qué? Pues al final sí que ha... ¿Cómo ha muerto? De repente he escuchado De repente he escuchado ¿Pero qué ha pasado? Pues al final ha bajado él Y le dejo de escuchar Yo he escuchado Zapato, baja la mucha Y ha bajado él He desconectado los cables Mira, Nahue, 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 ven aquí De verdad Mira como ha brillado su cadáver ¿En serio? Te lo juro, mira, mira Mira mi cadáver de mierda ahí ¡Miguel! ¡Este roloj para ti también, Miguel! ¡Miguel! ¡Me estoy despojando! ¡Pido un besero! 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 Dice al principio... ¡Venga, venga! ¡Rune de Farmer! Bueno, yo creo que por aquí No hay que ir, la verdad Odio zapatos con cada fibra de mi cuerpo, tío Es que he visto otro camino por... ¡Ah, Timmy está aquí también! Yo creo que hay que ir por ahí ¿Timmy? Timmy se dio a cena ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Pido un besero! ¡Pido un besero! ¡Pero tío, en serio! ¿Por dónde me he caído? O sea, ¿por dónde me he caído, tío? No había vallos, no había nada Iba andando y he caído al precipicio Como yo, orientarme, yo sé muy bien Como... ¿Veis eso? Pisa, lo pisa, lo pisa, lo pisa... ¿Pero qué os pensáis que soy yo, capullos? ¡Eh, pide como bonilla! ¡Hola! ¡Píllalo! Píllalo, píllalo ¿Pero tú eres tonto? ¡Telaz, píllalo! ¡Píllalo tú! ¡Píllalo tú! No, no, te falta pene Píllalo ¡No tengo pene! ¡No, es que yo tengo una cosa! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Acaba de salir! ¡Acaba de salir de la alcantarilla! ¡Puta monca! Madre mía, madre mía Acaba de salir el bicho ese por la alcantarilla ¿Esto qué? ¡Esto es puta monca! ¡Ah! ¡Oye! ¡Vámonos! Dios, ¿de dónde coño ha salido ese bicho? A ti me ha muerto al principio ¡Claro! Me ha muerto al principio Me ha olvidado De verdad te lo digo que me quiero matar, tío ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado a la cámara? Ha perdido la señal, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Voy a juntar todos los clips y voy a hacer un tiktok solo de los clips de hoy, te lo juro Vaya pedazo de clips que están saliendo, tío ¡Vale! ¡Toma! ¡Pitbull! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es que pensaba que no tenía bubeado y no escuchaba... ¿Te falta? Nah, wey, ¿sabes qué canción falta? ¿Cuál? Me cago, me meo, me tiro... Pues ahí está ¡Se acaba de sonar, tío! ¡Se acaba de sonar, tío! ¡Deja ahí está! ¡Deja ahí está! No sé cuál es Es la de Undertale Entonces me la pela Mío, me cago en tu puta madre Ojalá te mueras, cabrón de mierda Me duelen las manos, tío No sé, no he podido controlar mi rabia, la verdad No sé, no he podido controlar mi rabia No, 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 no Eh, nos metemos otra vez Nos metemos otra vez Nos metemos otra vez No, no, si no tenemos dinero, cabrón Venga No, falta apoya meternos otra vez Sela, pa' dentro Ah, no, si queda... Ah, quedan dos días Entonces podemos venirnos, es verdad No, no, no Pa' dentro, pa' dentro Pa' dentro miedo Joder Zapatos con tal de no dejarme jugar ¿Están las cosas que llevéis? Eh, no, solo llevo la radio Vamos, vamos Vale, pues Vale, vale, vámonos Todavía queda día, todavía queda día ¡Vamos, vamos, vamos! Tío, me va a saltear todo el copyright My cock is down My cock is down My cock is down De verdad, tío No puedo... Da igual aquí en apuntes Suena la puta música ¡Quita la música! ¡Quita la música! ¡Quita la música! ¡Ostras! Bueno, voy a ir con la música Pero... Zapatos... Es un pesado Mira como ahora no pone la música el puto gilipollas ¡Venga, ponla ahora! ¡Venga, zapatos, ponla ahora! ¡Hopnita la música! ¡Zapatos! Bueno, ahora van... ¡Les va a matar el gusano gigante! ¿Les va a matar el... Lo he visto? Mujer испытando crowds ¡Un segundo a durar! ¿Alguna de estas? Tú, tú. ¿Qué ha pasado? El gusano gigante cuando escucha un sonido y la láctea. El gusano gigante... Sale ahí. Uf! Por favor, saca el clip de lo de ahora también Voy a hacer una recopilación de clips, tío La necesito, la necesito Que alguien pase el clip de lo de ahora Chavales, ¿cuántos días quedan? Queda un puto día ¡Olé! ¡Qué bien nos están saliendo las cosas! Un aplauso para este equipo ¡Olé, ole! ¡Vamos! Mira como no ponía la música Como el perro, ¿eh? Ahí no la ponen, no te tiras más Tengo clip, pero pásamelo ¿Habrá hecho alguien clip de cuando Timmy se ha tirado? ¡Me tiro, me tiro, me tiro! Lo paso, Miguel, está en general el clip ¿Ah, sí? Quiero llegar a las canciones ahora Vale, creo que ya Otra vez no Otra vez no Otra vez no, pica el ritmo, por favor, ya está, tío Viste la máscara así, la hemos visto antes Eso ha sido jodidamente épico La máscara así es una puta locura, tío Tío, ¿por qué veo el ratón en la pantalla? Se me ha bugueado Puede ser ¿Veis? Veo el ratón en la pantalla ¿Qué coñazo? Mierda Pues no se me va Hostia, qué coñazo Han entrado Hola, cuántos clips Muerte Música ¿Qué? Buenas, Nahuel Les va a matar el gusano gigante Muerte El gusano gigante Música Quiero ver un clip de cuando Nahuel moría también Les va a matar el gusano gigante Este es bueno Este es bueno Este me gusta Porque se ve todo Locura Simplemente increíble Me tira, me tira, me tira ¡No! Dios, cuántos clips God Absolutamente a God Bueno, voy a entrar, ¿eh? A ver cuántas cosas he encontrado No está mal Yugoslavia Muchas veces por los 50 bits Y de Dragonite Haces por los 20 Dios, estos son mis últimos bits Espero que te sirvan de algo Claro que me sirven Por supuesto Muchas gracias a Dragonite Gracias por los 20 bitazos Un abrazo, tío Y Yugoslavio, ¿qué ha dicho? Miguel, si este directo Da pa' vídeo Hazte una promo a la merch O no vuelvo a respirar Para que es que le haga una promo al merch El merch lo tengo en la mierda La verdad Lo promocionaré Cuando saquemos cosas nuevas Me he quedado todo solo, ¿eh? Dios, me he quedado solísimo Creo que se han llevado la bombilla ya Porque aquí no hay luz Pero, por favor ¡Hola! ¡Hola! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Yuhuuu! ¡Yuhuuu! Hermano, no me lo creo, tío No me lo puedo creer, tío ¿Esto qué coño es? De verdad, tío Aquí hay nada Ya, busquen Casi me caigo Para abajo Timmy ha escapado He muerto ya ¿Qué es esto? Antes me han hecho casi pisar una Una mina Una mina, sí No saben nada Me cago un susto Da pa' clip, la verdad que sí Pero es que es todo el rato, tío ¡Hostia! Me ha hecho una raid zaqueruda ¿Zaqueruda? Creo que lo he oído bien Si no, perdón, zaqueruda, muchas gracias Gracias por esa pezota Raid, raid, raid No hay nada Bienvenidos, caballeros, al juego más catastrófico de la historia Se ve el rato en el centro porque se me ha bugeado, ¿vale? Espero que luego se quite No está afuera, Timmy Que Timmy me la ha palmao Ciempo ¡No me quede cosa, Nini! Nos forramos Pero vamos a ir Vamos a llevarlas Que luego no creen Buen plan Vamos ¿Cómo corre? Los de primero de la ESO y el pasillo Tremendo Es que está todo el mundo sacando clips de todo Muchas gracias, chicos Tanto de paramiento ¿Dónde está la nave? Yo qué sé Yo te estaba siguiendo a ti ¡Aquí, ahí, ahí, ahí! Ahí, 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 ahí ¿Qué es ese ruido? ¡V! ¡V! ¡Me he bugeado! He escuchado ovejas Cuidado Hay que saltar Hay que saltar No puedes subirlo Pero que han dejado el panal dentro Por eso están muertos ¡Por eso han muerto! ¡Corre! Por eso han muerto Porque han dejado el puto panal dentro Y se han metido la abeja en la nave ¿Y ahora qué coño hacemos? Supongo Supongo que habrá que sacarlas Habrá que sacarlas O sacarlas Atrayéndolas nosotros ¡Oh, my God! Timmy, timmy, timmy Ahí hay abejas dentro Ahí hay abejas dentro Ahí hay abejas dentro ¿Qué? Creo que tenemos que Creo que tenemos Tengo un molde de pasteles Creo que tendríamos que entrar Eh... Sacar la abeja Dejar las cosas Y cerrar la puerta Ahí hay abejas dentro De la nave Sí, porque se han metido en el panal Que está dentro No, no Me la juego ¡Hola! Corre, corre ¿Han salido? Mierda, no han salido Hay que ser... Voy a dejar este dentro Espera, que yo no he dejado los pies ¡Sácalas, sácalas! Me meto yo y cierro ¡Corre! Han vuelto a entrar ¡Ha salido, ha salido, ha salido, ha salido! Están comiendo esa sela ¡Corre! ¡No puedo, corre! Ya está Y ahora cojo esto Y lo llevo a la esquina del todo Para que no vuelvan a entrar ¿Hola? ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa? Abro la puerta Y lo primero que entra Son las ovejas ¿Estás de coña? ¿Están dentro? ¿Están dentro? ¿Están dentro? No, en teoría Están vivo los dos Oye, que mala suerte tengo, tío De verdad He estado todo el rato Haciendo clips No las botas, tío Pero, por favor No digamos nada Que antes no se murió Los putos clips Es que están saliendo clips infinitos, tío Te lo juro, eh ¡Tiki, take it! ¡Me te va a caer! Por ahí no vaya ¡Oh, my God! ¡He hit in the greedy on the edge of the tomorrow! ¡Oh, my God! ¡He hit in the greedy right! ¡No! 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 ¡Timmy, despídete! ¡Adiós, Timmy! ¡Timmy, di adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué? Yo no he dicho Timmy sobre las mujeres Empieza ¿Qué? Ha dicho Míralo Dice Esto es lo que pienso sobre las mujeres ¡Ay! Y muere Bueno Nunca sabremos lo que opinaba No Es que no me lo creo Es que no me lo creo Pues no sé, tío Déjame respirar con los clips Es que eres increíble, tío ¿Y si sacamos el panal y lo echamos el último? Es que ahora mismo no tenemos ni nave ¿Hola? Por eso Coge lo que me lo echamos a hacer Yo sé Se satura mucho el micro cuando grito Tengo que bajar de volumen a mi micro ¡TOMATO! ¡Adiós! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen los locos! ¡Abridme la puerta! ¡Se están comiendo zapatos! ¡Abridme la puerta! ¡Hola! ¿Somos quedamos tú y yo? ¡Verdad, perdad por las ovejas! ¡Madre mía, madre mía! ¡Hablón, qué ha pasado, tío! ¡Estamos Naui y yo bailando de puta madre! Hace mucho que no me lo he pasado tan bien ¿Hemos llegado a la cuota? ¡Chimmy, despídete! ¡Sí! ¡Hemos llegado a la cuota! ¡Nele, cante que lo que! ¿Qué ha sido en serio? ¿Qué ha sido en serio que no fuera? Vendere vosotros, yo me quedo aquí, ¿vale? De nada puede largarse los zapatos Es que me la han quitado antes No, quita eso, quita eso, quita eso ya Escúchame, escúchame, Naue Naue, tengo una recopilación de Eclipse ¿Y Naue, dónde está? Vamos a vender la droga Naue se está masturbando ahí en la esquina, mirale Escucha, escucha, tengo una recopilación de Eclipse Es que no te lo puedo imaginar Es una puta locura, te lo juro, ¿eh? De repente llegamos y estamos en Naue y yo bailando el Eclipse Y veo que Asera le presenta a dicho Que no se le vea el chico Me empieza a perseguir un pecho Y ya aquí, yo muero Mejor explicar a Naue y a Naue le matan las alifas Mientras está la canción dentro ¿Qué coño quieres? Se le ve a la palanca Puedes parar con la bofina Me tiene, me tiene, me tiene Puedes parar, puedes parar ya, tío Voy a cortarla Le bajo el volumen al micro Gente, ya en serio, le bajo el volumen al micro Se lo voy a bajar, yo creo, ¿eh? Se lo voy a bajar un poquito Pero es que estoy pegando unas voces, tío Hay un clip que se llama así Bajar el volumen Por eso coge el cable de mi voz, tío Yo sé que se satura mucho el micro Es que qué putas voces estoy pegando, tío Qué grito estoy pegando Bueno, ya está, ya está Es que estoy todo el rato viendo el clip, serdón, ¿eh? Nos forramos, nini, nos forramos Nos forramos, nini Me forro Oye, ¿ahorramos para un jetpack? ¿Para qué? Si vamos a morir en el minuto uno Que no, no, Miguel, ¿ahorramos para un jetpack? Que no toque, que no toque Que no toque Que no, que no toque Que no toque Que no, que no, que nos quitan dinero, hijo de puta Se va corriendo como un tonto ¡Qué temón! ¿Pero por qué lo quitas? ¿Por qué lo quitas pedazo de basura con pata? Pedazo de basura con pata Una basura con puta pata, gilipollas Idiota de mierda Que puta mierda de juego Es que no puede ser verdad Es que no me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer, tío Ay, Dios mío Tócate la polla, literal, tío Yo vengo de la isla Y no, ¿qué le pasa? Está enfadado Ha dicho que ahora viene Ah, vale ¿Que ahora viene? Aprovechamos Aprovechando Toma y toma Aplaude, aplaude Timití, aplaude, aplaude Venga, venga, venga Toma que toma Ay, ay, ay ¿Y ahora dónde estamos, zapatos? No, no, Timití No muráis, ¿vale? No muráis, por favor, por favor No muráis Me estás pidiendo mucho, zapatos Me estás pidiendo mucho Pero, tío ¿Qué temón? Un poquito de chill, ¿no? Sí, un poquito de relax Los que sacan clip son la misma, la verdad que Duro, ¿eh? Oscar, Solis, muchas gracias por el Prime Gracias, Oscar Juego de la isla A mí me están diciendo que, por favor, un respiro con los clip Idiota de mierda Que pesadilla Una basura con puta pata Gilipollas Idiota de mierda Es que, tío Es que vayan muchísimas pedazos de mierda Han venido todo el mundo Tengo que dejar de ver clips Es que pasáis muchos clips y los quiero ver, tío Quiero verlos Porque estáis pasándome un montón Pero No me da tiempo Es que están saliendo clips infinitos, tío Te lo juro, ¿eh? ¿Y dónde está? ¿Habéis pasado algún otro de...? Si quieres, Miguel, guardo los clips que pasan y los otros pasan Nada, nada, da igual, da igual Ya no me guardo más Pero es que hay uno que se va a agitarlo antes de robarte Pero por favor, ¿eh? Pero por favor, ¿eh? Surrealista, tío Surrealista De verdad te lo digo, ¿eh? ¿Cómo gritan agua así, tío? Bueno Voy a jugar ya, ¿no? Un poquito Y nos fuimos No sé ni de dónde Vamos a ver Yo estaba... Eso no pasa a la gente No le tengáis miedo Es un pájaro A ver Yo venía De... Por ahí No ¿Yo de dónde venía? ¿Por aquí? Ah, no, no, no La entrada está aquí Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está Vale Ah, me duele la garganta de reírme, tío Ya viene, ya viene Perdón ¿Cómo vamos a palmar? ¿Cómo vamos a palmar, tío? ¿Cómo vamos a palmar? Yendo por sillas Yendo por sillas A la clase del B Eso está durísimo Vais dando un puto grid No cojáis la luz No cojáis la luz No cojáis la luz Ah, no, pero mira Hay una señal Toma, Jeropa Toma, Jeropa No Esa no, por favor Esa no, por favor Pero que no la cojas Jimmy No, 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 no No lo mate Tío ya no se puede poner Da igual Ahora hay que irse Y dale, dale No, no, no Dale, dale Dale con pan Dale con pan No, 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 no Ahora Son cosas muy malas ¿Quién eres tú? Zapatos Ponte una y dale Dale con pan, tío Que un temón Es que Dale, a todo A ver cuál sale Ahora ¿Dónde estáis? No sé Mira, mira Un motocito ¿Dónde está la salida? Que tengo cosas ¡Hija de puta! ¡Inchala, palo! ¡Inchala, palo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Otos! ¡A chuparla! ¡Venga! ¡Opa! ¡Oh! Somos los mejores, chaval Venga, nos vamos, ¿no? ¿Nos vamos yendo o qué? Caramba, se acaba de entrar Pero que tengo que dejar cosas ¿Dónde estaba la puerta? Ah, vale, vale Por aquí Por la salida, por aquí Vale, vale Ah, mírala Aquí Mira, mira Es que tengo mala Es que tengo mala orientación El puto Travis Scott, tío De verdad, no puedo más Eh, no sé por qué a mí también Me da ¿Cómo vamos a palmar? Vale ¿Pero cuántos putos clips por segundo están salidos? ¡A salida, que tengo cosas! ¡Hija de puta! ¡Hinchelo a palo, inchelo a palo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Opa! ¡A salida! Dale, dale con pan 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 Aquí no había nada de nada, ¿verdad? Efectivamente, vale Por la izquierda Clareado Luego Por la derecha La verdad es que no me acuerdo Creo que yo era Entraba en el laberinto este turbio, ¿no? Efectivamente Perdón Pero estaba la luz Y al fondo ya no había nada más ¿No? Claro Vale Pues entonces La única que no hemos explorado Es la del centro Que es Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ese ruido es de una mina, ¿verdad? Sí Pero no sé dónde está ¿Chicos? ¿Han muerto ¿Han muerto Todo el mundo Estoy yo solo? ¡Chicos! ¡Sela! He oído a Sela Pero he escuchado pasos de algo que no era Sela ¡Aaah! ¡Qué puto susto! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué puto susto! ¡Dios! ¡Qué puto susto me ha dado! ¡Dios! ¡Qué puto susto! ¡No! ¡La radio! No era Sela, ¿verdad? No era Sela, ¿verdad? Se he chillado La ha dicho el bicho pase frente a Sela Pero ese no era el bicho que se hacía pasar por Sela Ese era el que si no mirabas te mataba ¡Sí! Tío, la mejor partida de mi vida, Miguel, te lo juro, ¿eh? Pero escúchame, escúchame ¿Sela era Sela la que había gritado? ¡Sí! ¡Ah, vale! ¿Y qué te ha matado? ¿El mismo bicho que a mí? ¡Sí! ¿No me has escuchado cantando quevedo? No, no, Sela, a ti te ha matado un perro de eso Te ha matado el bicho de eso ¡Ah, sí! Te has caído No sé quién me ha matado Es que mira, te voy a hacer un resumen Activo la radio Suena a quevedo Viene un bicho, me mata Se queda la radio activada con quevedo De repente estoy cambiando O sea, te estoy mirando a ti todo el rato Y está súper rayado Cambio a la cámara de Sela Y están teniendo la puta mayor fiesta que he visto en mi vida De repente vuelvo a cambiar a Timmy Timmy, están muertos Sela, está cayendo al vacío Mientras suena la quevedo otra vez, tío Y de repente te mira a ti Te mire pa' la espalda a un bicho Y te mata Y ha sido la puta mejor partida de mi vida, te lo juro Oye, ¿de cuánta gente es el juego este? De 16 Tenemos un bus para 10 Porque si se meten toda la fecha de gente que hay en general, flipas A ver Creo que era la Sela Hostia, pero qué coño Que se unan todos Hay nueve personas Qué susto me he dado Imagínate yo Que estaba cantando Quevedo con Timmy Es que tío La parte más graciosa ha sido cuando Estaba especializando a Miquel Estaba ultra ganado Y dice No lo puedo creer Y de repente cambio La vista de Sela y veo a Timmy bailando el clip Y empezó a Quevedo de fondo Ha sido el mayor contraste que he visto en mi vida Hagan clip del directo de Zabat ¿Sabes lo que estoy pensando yo? Este vídeo va a ser imposible de editar Bueno, realmente no Solo hay que usar mi pod y el de zapatos Yo diría, ya está Ya a ver Eh... Oye, no hay radio Ya no hay radio Me cago en la puta ¿Cómo la has conseguido? ¿La radio? No, no gasté el dinero La cuota La cuota son... Escúchame, Miguel De 300 nos hemos quedado en 80 Porque nos hemos hurto todos Pero que queda... Son 486 para la cuota No, no, que no tenemos dinero No tenemos dinero, Miguel Por culo Pero por eso lo digo Si... Tenemos dos días para la cuota Bueno, da igual Claro, pero la cuota Miguel, el dinero que tenemos No cuenta para la cuota No, ya, ya, es verdad, es verdad ¿Qué? Venga, por ello, tigre No, no No aguante eso Me voy a tirar 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 Es que este juego Este juego pasa de dar Espera, espera Literalmente Ataques de la risa A miedo en un segundo, tío ¿Qué? ¿Te vas a quedar mucho tiempo? Aquí se van a meter Creo que Gunter Y Rubalo Y April No sé Es que no depende de mí Porque Selena tiene que levantarse mañana pronto Mira Después de haberme caído A las 2 de la mañana Quiero seguir jugando Oye, acá No pasa nada Que se vaya él, ¿no? La mujer ha decidido No, es que mi cuota Es que mi setup está en el cuarto Pero bueno, a ver Realmente a las malas A ver, a ver Con cabeza Nos quedamos un ratillo Pero con cabeza Sí, pero Hoy nos vemos serio Y jugamos Vale Lo puedo ir Sí, tú instala Es como si fuera un mod Lo pasa a la carpeta Vale, o sea Nawal estaba explicando Nawal estaba explicando Quien a Gunter Dios, pero que está Pero cuánta gente hay en general Es que... No sé Estaba Salgado también Pero se tenía que ir Está Matías Pero no creo que tenga el juego ¡Ahhh... Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Panutos petardos y corrosas y metas ¡Pero gilipollas! Míri, quédate meter copy con que haya dos segundos Así que no quiero Pero que esta canción no tiene copyright Sí tiene, sí tiene Porque me la han metido a mí En un directo ¡Ahhh... ... ... Fumetano He venido para hacer, coño, ya, bro He perdido clips Ya, y esa no Y esa no, ¿no? Esa sí la dejas Esa sí la dejas Zapatos ¿Es en serio? O sea, alien fumetano porque tiene copyright Y esta que es asquerosa la deja, tío No me sigas, trozo de mierda con patas Me echaste a la polla De verdad te lo vi Vamos para dentro, coño Vamos para dentro, muévete Tío, soy subnormal en todos, tío El de metal, culo Me rindo Es que me rindo Me rindo, me rindo, de verdad te lo digo No puedo más Alien fumetano ¿Se puede saber qué coño ha pasado? Ya os podéis meter, ya os podéis meter ¿Pero por qué lo has cerrado? Meteros y me avisáis Que yo no os tengo agregados Me estoy metiendo Alien fumetano El único alien que habita el planeta Ha sido muy gracioso lo de Kiredo, la verdad Mucho Te lo juro, eh Ha sido muy, muy feliz ¿Cuánto llevo grabado? Nahue, ayúdame, nahue, ayúda Yo os veo, os veo, os veo, ah no, sois, soy de correos Y yo soy glow Ahora mismo ¿Qué dices? Pero si tú eres el... ¿Yo quién soy? El único alien que habita el planeta ¿Pero es el náquel? ¿Soy del mercado? ¿Por qué soy del mercado? ¿Por qué soy del mercado? Pero si no hay traje del mercado ¿Quién soy ahora? Nah, que él sí Pero si... Y me lo tiene todo bugueado Yo soy Luigi ahora Ah, la he liado No, no voy a vuestra espera, coño Con tal chiste que se mete el gunter He puesto un planeta Pues nada No, pero no le has dado, no le has dado a esto No le has dado todavía Ah, que botón a este No, 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 no La planeta ¿Otra vez? Sí Voy Me fumo un poco Dale, dale, compam ¿Ya? Nah, bueno, que le digan que se me salga rápido o nada Y dale, dale, compam Dale, compam Dale, compam Baila, baila los zapatos Y dale, dale, compam Dale, compam Dale, compam Dale, compam Dale, dale, compam Dale, compam Dale, dale, dime Dale, dale ¡Ole, ole, qué arte, qué arte! ¡Vamos, vamos! ¡Qué arte! Oye, aquí no hay radio A esta gente le quedará mucho Le está dando un instruz a Timmy Lo que se oye es la habitación de mis padres Pues sí que le ha gustado la película Porque llevan 40 minutos aplaudiendo ¡Bravo! Yo cuando gané una partida de Lola a las 2 de la mañana Y mis padres me están aplaudiendo en la habitación de al lado Gané una partida de Fornite Mis padres a las 2 de la mañana Gracias, papá, gracias Y dale, dale, compam Dale, compam Timmy, ¿quién eres tú ahora mismo? Mario Mario No, lo tiene al revés Lo tiene todo al revés Lo estoy dibujando Cuando se haga vueltas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Está haciendo así Cuando se haga vueltas así ¿Sabes qué? Baila el greedy Baila, baila Baila y date la vuelta Mira, Gunter Gunter se ha metido Le he subido el volumen O sea que Gunter se ha metido Gunter, cabrón Gunter, cabrón Tiene que estar por aquí ¡Míralo! Gunter chorizo Gunter chorizo Gunter chorizo Gunter chorizo Gunter chorizo Gunter, cabrón Aplaudíle, 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 aplaudíle Aplaudíle, aplaudíle Que entre la china Ole, ole Que entre la china A ver cuando le carga Le va a cargar, le va a cargar en algún momento Algún día, algún día le carga El dedo de repente Ya le cargará Ya le cargará Espasmo, espasmo Cuando se mueva Hacemos todo el dedo Miguel, mira esto Alguien Pumetan No me dejas aplaudir No me dejas aplaudir Oye, no se le mete la partida Le va bien de mal a Gunter en el PC Nahue no entra Nahue no habla Nahue no va Nahue no va Nahue Nahue no va Nahue no va Nahue no va Nahue no va Nahue no le carga Nahue no va 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 Ahora 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 Le va, le va, le va Le va Nahue 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 le va He cambiado a Luffy ¿Cómo van las cosas? Ya estoy, ya estoy ¡Coc! 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 Jomalo y Abril están cenando Jomalo y Abril se están cenando Jomalo y Abril se están cenando Jomalo y Abril se ponen a cenar como personas normales En vez de jugar ¿Y el Mati? Bueno, se lo he preguntado Bueno, que sí, que empecemos ya Sí, pero no quiere Oye, voy a salir a entrar del juego, ¿vale? Que se me ha buggeado el ratón Ok, auto Por fin Silencio Es que se me ha buggeado el ratón ¿Qué quieres que le haga, tío? Uy Había hecho un clip de todo el mundo bailando Sí De verdad Te ha hecho un clip de todo, tío Dale, dale, compad 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 Dale, dale, dale El clip se llama Adivina de qué va el juego Buen nombre La verdad Es que hay demasiados clips Hay demasiados clips ya, tío ¿Por qué no me mete en la partida? No me deja Qué raro Chicos Uy, qué susto, nena ¿Por qué no me deja meterme a la partida? ¿Por qué no? No sé Cierro y abro, pero Te invito ¿Qué te pasa, Miguel? Que no me deja meterme Te invito ¿Y Miguel? Voy, voy, voy Ah, vale, perdón Es que no, sé por qué no me deja Alguien fume ¿La flor se mete también? Joder, cuánto lío Toma Vamos a hacer una pecha Me estoy metiendo Y Miguel, tenemos que cenar, eh Me cago Me limpio el culo Con los cinco dedos Ay, mamá Qué felicidad Que tengo la mano sucia y cagada Que no me gita el puto Gritty, coño Que no Sí, pues toma tú también Hay que esperar Tarda en entrar al principio Hay que ser paciente Tarda en entrar un ratito A ti A ti así A ti así Mi primera chamba A ti así Estela, no sé qué coño haces en cada partida Que se escucha cada vez más alto lo del doble Porque os unís, os salís Entonces se me suben los volúmenes Pues bájatelo Es que si no nos escucho el juego Pues bájate el volumen Del micro ¿Ves? Ahora os escucho súper flojo Y ahora vais a escuchar como normal Miguel, Estela, Zapatos Y falta abril Eso es por tener el micro en los cascos Es una putada Es una puta mierda Pero es que no puedo hacer nada No soy rica Si te lo he comprado ya Que tengo la mano sucia y caga Por eso ¿Se me escucha o no? Sí Vale, ahora se mete a abrir un segundillo Y dale, dale con pan Dale con pan Y aquellos que hacen La esquina es chaquetearse Que coño es chaquetearse ¿Qué es chaquetearse? Buscarlo a un juguete Haces una puta paja más Haces una gallola Le haré un membrillo Tío, ¿cuántas definiciones de semen vais a encontrar? ¿Qué semen gilipollas? De paja No es lo mismo Es muy complicado Y dale, dale con pan Dale con pan Para que el gun te lo baile solo Dale, dale con Si el gun te lo sé Es que la vida es real No puedo hacerlo Flor, entra ya Entra ya, ok ¿Qué? Flor, entra Flor, entra Entra, Flor Despierta Despierta, Flor, vamos Despierta Vamos, vamos Levanta, levanta ¿Qué viene? ¿Qué viene? Todo el mundo prepara Aplaudí a abrir ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? A ver, ya Todo el mundo listo Todo el mundo listo Todo el mundo listo Tardo un poquillo en cargar No desistáis No desistáis ¿Cómo? Visca, visca Visca, visca Visca, visca Levantet ¿Cómo? Cállate, háblale en catalán Háblale en catalán Crema catalán Corre, corre Dile, dile Carga, carga Se la, dile algo Carguet, carguet Carga, carga Carguet, carguet Carguet Una cargola Cargol, cargol Dile cargol Ahora, ahora Aplaudí, aplaudí Dale, dale Dale con pan Dale con pan Para que la niña Lo baile sola Dale, dale con pan Dale con pan Ole Dale, dale con pan Oye, aquí hay demasiada gente ya, eh Pero muchísima Hola ¿Se me escucha? Sí, se te escucha Madre mía, que hay gente aquí ¿Qué? Nos podemos ir ya Qué paranoia de nave Un aplauso por esta tripulación Que nos va a salir de puta madre Que te va a caer Que te va a caer Vale Zapatos, he puesto un planeta ¿Cuál has puesto tú? ¿Cuál has puesto? Uno en el que no está put stormy Ah, vale Que hater eres Perdón, te te saca el dedo sin querer Es que no sé qué botones Ahora Dale, dale, co Dale, co Si me está haciendo un agua en general Dale, dale Que me va a caer Hola Que pena que hemos perdido La, el altabolo ¿Vale? Venga ¿A tres? Hola Uno No te escucho Uno Uno Dos Pero qué asco Chavales Chavales Que le dé al seis Cuando ella dijera Es que esto es todo A la de tres le doy al botoncito Dale, dale Compáñle, compáñle Pa' que la niña no pa' que sola Gente, somos, somos, somos siete ¿Cuántos crees que llegamos al final de la partida? Vale, ya somos seis Me tiro El año ha caído Sí, ¿no? ¿Qué? Tirete así Ah, no se puede Dale, dale, compá A ver, escúchame Ha sido, hasta ahora, el mejor directo de mi vida O sea, no te puedo imaginar Tengo una pestaña de Google abierta Con 800 clips La fecha de rey que me he pegado Es que no tiene sentido la de cosas que han pasado, tío Quiero hacer tiktoks Me va a matar el internet Te escucho con la voz súper aguda Ah, perdona He quedado en la puerta Yo confío en ti, eh Tú sígueme que todo va a ir bien De coña Una pregunta La radio Tú no hagas caso a eso Tú no hagas caso a eso Vámonos Pero tú que tienes, ¿autismo? Yo te he dicho que no le hagas caso Que no Pues me sigue ¿Vale? Perdón, Luigi, perdón Sígueme Oye, no había nada, ¿no? Qué onda de subnormal, eh? Solo chido Vámonos Subnormal tu puta madre A mí no me estoy ¿Por qué? ¿Por qué no me respondes? ¡Eh, radio! Te, 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 te... Te, 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 te... Te, te, te... Te, 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 te... ¡DAME LA RADIO! ¿Qué canción estás escuchando? Está escuchando una falleta Freddy, dame la radio ¡No, tío! ¡Le estaba sonando el Gabna Style! Estaba sonando el Gabna Style Tío, ahora no tengo bugueo yo, tío Mira, ¿qué canción estás escuchando? Le digo hola, ya me dicen bye Le digo hola, ya me dicen bye Le digo hola como tú, ya no bye Esa, no, era la de... Joder, ¿y qué hago? ¿Salgo y entro? Ya nada No, da igual No, tú ya no lo escuchas con nosotros Déjame la radio, a ver si la ponéis yo una canción y quitarla No, así, que pruebe él, que pruebe él A ver, ¿cuál escucháis ahora? Un dato happy de tutorial ¿Tú? La de cine mudo No, 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 escuchamos la de cine mudo ¡Jooo! Lo tengo bugueao Mierda ¡Deja esa, deja esa! ¡Que estoy buscando a la de con pan! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja A ver, suéltala, suéltala ¿Cuál escuchas ahora, vale? No, tío, o sea, Miguel, se ha arreglado una canción No, yo no estaba cantando esa A ver cuál escuchas ahora tú Que puto temo No, 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 eso no es eso Es igual, luego salgo y entro La estabas cantando, pues era esa A ver cuál escuchas Sí, esa Sí Pero vamos a buscar la de la isla Pero pon la isla de la O Vale, espérate ¿Qué dices, Nahuel? Bunter y Flor están ahí, los dos atrapados Pues me alegro por ello ¿Y Timmy? No sé dónde está Déjame ir a la radio, Zapato, por favor, que está arreglado A ver Por favor, Zapato, por favor ¿Cuál escuchas, cuál escuchas, cuál escuchas? Ah, no sé cuál es, pero no me acuerdo Espérate que empieza Ah, sí, coño En la de Grefg No, eso está mi maybe A ver, páldate Joder Abril, solo hace ruidos Solo hace ruidos, de verdad Es que, es que me mató a un ser light, y ahora corre Jajaja Cumbia Jajaja 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 Alien, fumeta El único ale que ha visto el planeta Me la hago fácil Alien, fumeta Tú, tozo de mierda No te tengo miedo, cabrón ¿Dónde estás? Abajo Arriba ¡Fumeta! ¡Síguelo! ¡El único alien que ha visto la planeta! ¡Alien fumeta! ¡Canutos, petados y porros y peta! ¡Una taza! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me compré una silla nueva, alien fumeta! ¿Qué es esa canción? ¡Era la de alien fumeta! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Un momento! Bueno, esto no está mal ¡Nada, sigue, sigue! ¡Nada, nada! ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! ¿Ya lo que hacemos? ¡Ay, cabrón! ¡El hombre Prinklis! ¡El Sprinklis! ¡El Springtrips! ¡Vuelve, Miguel, vuelve! ¡Va a entrar, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡La música clásica! ¡No! ¡Miguel, que no te escucho! ¿Qué es música? ¿Por qué no me oyes? ¡No te escucho! ¿Quién ha dicho ayuda? ¡El zapato! ¡Nuestro amigo está muriendo! ¡Deberíamos salir! ¡Ya, puta! ¡No, que le den! ¡Ponte mazo! ¡Al comentario de la situación! ¡Ahí se mentí! ¡Un bichón! ¡Ay! ¡No era esa! ¡Y dale, dale! ¡Con va! Es que a mí yo las tengo buggeadas Tengo buggeadas Es el peor de mi vida, tío Para una vez que cojo la radio yo, tío Bueno, gente Os voy a hacer un tutorial De cómo salir de una muerte segura Atentos ¡Es real de pena! Esta no ¡No! ¡Mercadona! ¡Me caes, amigo! ¡Que yo escucho qué miedo! ¡Opa! ¡Hasta luego, campeón! ¡Ahí te quedas! ¿Te caes algo? ¿Eh? ¿Te caes algo? ¡Ah, sí! ¡Ay! 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 ¡Una tetera! Vale, nos vamos ¡No está mal, ¿no? ¡Nos vamos, nos vamos! ¿Cuántos likes y voy a por más? Vamos para adentro Que falta polla Que me falta polla, chaval ¡Nooo! ¡Vamos, chaval! ¡Yepa! ¿Dónde va, campeón? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Princesa! ¡De uno en uno! ¡Por favor! ¡Por favor! Vale, no entro más ¡No entro más! ¡Hermano, qué rollo es eso! ¡Espera! ¡No la voy a perder! ¡No la voy a perder! ¡Que no he escuchado a nada! ¡Confídense en mí! ¡Toma! ¡Métete 30 segundos sin disuel... ¡Confídense en mí! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡itor de tope de ver! ¡Martín! ¡Hasta 4! ¡Oh, oh, oh! No has escuchado mis chillidos cuando me he muerto La que ha dicho ayuda era yo Si no, estamos en una habitación, cambiando de música y escucho ¡Ahhh! 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 ¡Qué bugueado! ¡Qué bugueado está todo! ¡Qué bugueado está todo, tío! ¡Juleko! ¡Oh! ¡Seis gracias por cuatro veces! ¡Juleko! Soy tímido Soy tímido Soy tímido Y dale, dale, compa ¿Cifra? En... Flor, el traje que tengo yo, eh... Brilla en la oscuridad ¿De cuánta pared, chaval? Es... El de... ¡Ahhh! ¡Vamos, chaval! ¡Mira! ¡Yepa! ¿Dónde vas, campeón? No te has puesto el traje, Flor ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Princesa! ¡De uno en uno! ¡Ahhh! ¡No tienes el de Knuckles! ¡Se van a cargar los zapatos! ¡No, no estoy viendo el de la calavera! ¡Va a morir! A mí me pone que tienes el de Knuckles ¡Y dale, dale, compam! ¡Dale, compam! ¡Ahora! ¡Ahora sí lo tienes! ¡Estás escuchando esa idea! ¡Yo ahora veo otro! ¡Ahora! ¡Buena idea! ¡Pues ahora sí lo tienes! ¡Dale, dale, compam! ¡Dale, 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 compam! Algo de la... ¡Mira! No. ¡Timi sigue vivo! ¡Paparta también! ¡Mira! Acaba de llegar. Entonces está la cogolla... ¡No la puedo poner! ¡Pubre Timmy! ¡Pubre Timmy! ¡Pubre Timmy! ¡Pubre Timmy! ¡Te la acomp... ¡Puious! ¡Timi siempre está solo! ¡No sé cómo! ¡Hostia, qué putada, Timmy! ¡Hostia, qué putada, Timmy! ¡Quiero una tetera! Y dice, mierda Pitas, 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 pita Pobrecito, tío Ni de coña ¡Se lo come, se lo come, se lo come! ¡Se lo come! ¡¿Cómo sigue vivo?! ¡Está persiguiendo un perro! ¡Un perro, no! ¡Ojalá fuera un perro! ¡No veo nada! ¿Cómo sigue vivo? Dentro, super chill Timmy huyendo por su vida ¡Va a venir el perro! ¡Y el otro la mordida de los 87! ¡El otro la mordida de los 87! ¡Y Timmy se volvió! ¡No, no se ve nada! ¡No, Timmy! ¡Anda! ¡Se va la nave, tío! ¡Se ha ido la nave sola, tío! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡Se ha ido la nave sin Timmy! ¡Se ha ido la nave sola por la hora, tío! ¡No ha muerto, pero... Timmy ha sido jodidamente épico! ¡Se ha ido la nave! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No, no! 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 ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Campeón, báilate algo, báilalo, báilalo Lo que bailaban mis antepasados Romalo, escúchame, Romalo, la mejor tarde de mi vida, la mejor tarde de mi vida De verdad te lo digo, estoy llorando en la risa Ojalá pasen la mitad de cosas que han pasado con nosotros cuando te metas Le están chupando la polla a uno de atrás Somos ocho personas Tú solo me escuchas a mí Tú solo a mí Ay, sí, en la skinita Toma, 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 jero Papastilla de goma Toma, toma Este es Nauwe, me he equivocado Cámbiate la skin, que me equivoco Ponte otro, ponte otro, Romalo Me pongo el amarillo, me he puesto el amarillo Yo me siempre me pongo al Minion Aquí está el Minion No No está aquí, está aquí Ah, vale ¿Dónde está, Rom? Que está el Minion No, al laito, al laito, delante Busca el nombre, busca el nombre Minion, aquí, al lado de Mario Que no está Nene, está Luigi, Mario y... Escucha, no, Luigi y Mario Minion, en ese orden No, me pone Mercadona ¿Qué Mercadona? Ahí está ¿Qué? No, ese no es ¿Qué me estoy diciendo? Que no me sale Es que no has quitado los otros mods, tonto Sí, lo he quitado, tonto tú Toma, aquí Robalo, robalo, robalo El cuarto, el cuarto traje El cuarto traje Y por eso, si no quitan los otros mods Pues se ve bugueado Ahí, tienes el... Ahora tienes el de los Minion Sí No, no, ese no es No, no, ese no es El cuarto empezando por el... Es que dice el cuarto Y se va a la derecha Empezando por el Kibi Empezando por el Kibi Es el Mario, tonto Bueno, da igual, le voy a dar Le voy a dar Yo quería el... Yo quería el Minion Pues está la te vienes, Robalo Bueno, ya está, tío Y dale, 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 dale Con pan, dale, con pan A que las... Yo, Robalo Y tu me tu 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 No, malo Te lo juro que he sido una... Es que ojalá poder enseñarte todos los clips, tío Qué pichada de reír, tío En cuanto edite el vídeo de los clips Te lo voy a enseñar a ti el primero, Robalo ¡Salvo! ¡Que no os tiráis! ¡Habamos con el culo, tío! ¡Hemos perdido ya uno! Se ha muerto Robalo, ¿verdad? Creo que sí No, tío El Gunter también ha muerto Pero... Pero por qué os tiráis O sea... Entonces... Pero por qué... Pero por qué eso ha sido tonto Ah, se ha muerto de Robalo Tío, Robalo He muerto a cuatro horas Esperándole para que hagas esto, tío ¿Qué hace? ¿A dónde va el borrico? Yo de verdad no los tío de nada Bueno, pues ni Timmy ni Robalo Están, gente Voy por Dios Qué guay No, pues yo te sigo a ti Que tú eres el mejor, ¿vale? Yo cuando le doy... Yo cuando le doy con pan ¡Yipi! Y dale, dale, dale Sí, sí, sí No, no, no Yo, yo, yo Sela, yo, yo, yo ¿Quién eres? Aquí delante Yo, yo Detrás Detrás Aquí, aquí Junter, Junter, vámonos A ver, ¿qué relación pone? Por una canción Espérate, que se escucha eso ¿Cuál es esta? Vení aquí No sé Cámbiala, cámbiala Vale No sé cuál es esta Ni idea Cámbiala otra vez Cámbiala, cámbiala otra vez Coño No 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 Joder Sigue bugueado Yo escucho guitarreo, tío Espérate, Sela, Sela Cámbiala tú A ver si alguien no escucha bien O para ganar la style Tío, ¿por qué no tengo bugueado Si he salido y entrado? Dios, no te escucho nada Paso, paso, da igual Que lo tengo bugueado, da igual Que lo tengo bugueado, tío ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a instalar los mods? No, si es que no es por eso Creo que es porque somos demasiada gente Quinta eso Quinta eso también Eso déjalo Yo estaba escuchando Yo estaba escuchando la de Iso Verde No te ha escuchado nada No, está pasando de mí completamente Yo he escuchado más la de antes A veces coincido, a veces no No te escucho nada No te escucho No te escucho Wow, 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 wow ¡Suscríbete al canal! ¡Hay una torreta! ¡Hay una torretilla! ¡Qué susto me he dado! ¡Hola! 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 Escúchame, algo pasó con Sela Porque de repente se ha quitado la canción No sé dónde está Pues se habrá caído por un barranco Ya hemos perdido la radio Hay una torreta por aquí también Yo cuando le doy con pan ¡Anda, mira la torreta! Mi predicción Sela ha entrado aquí Ha visto la torreta Ha paniqueado, ha saltado y se ha caído Esa es mi predicción ¡Cállate! A ver si he escuchado la radio ¡Está viva! ¡Sela no! ¡Cuidao! ¡Sela, cuidao! Yo continuaré tu legado Déjame la radio Déjame la radio, déjame la radio No lo apagues Lo haré por ti, Sela ¡A chuparla, cabrón! ¡Sela, cuidao! ¡Let's gooooo! ¡Funa mira, cuidao! ¿Qué? ¿Estados eusados de la radio? ¡Qué guapo! Pensaba que me daba tiempo a pasar ¿Por qué lo ha intentado tú también? Somos igual de gilipollas ¿Cómo habéis muerto ahora vosotros? Eh, una de las torretas, quería saltar Hermano, soy tontísimo, hay que salirse para que se metan robalos Hermano, qué fecha de reír Salte tú, Miguel, y así se te... Estoy cogiendo cadáveres del suelo Vale, pues algo Mi predicción Sela ha entrado aquí, ha visto la torreta, ha paniqueado, ha saltado y se ha caído Tío, hay cuatro cadáveres en la puta de abajo ¡Está arriba! ¡Sela no! ¡Cuidao! ¡Sela, cuidao! El puto grito de Sela, tío ¡Ay, tío! ¡Tieneneo! ¡Tieneneo! ¡Tienes un beso! ¡Tienes un beso! ¡Mi predicción! ¡Sela! ¡Ay! ¡No lo apagues! ¡Lo haré por ti, Sela! ¡Wuuh! ¡Mi predicción! ¡Mi predicción! ¡Sela! ¡Mi predicción! Te juro que no dice el cabrón Hola, Nahuecito No te preocupes, ahora no salimos ¡Puérdate! ¡Nahue, Nahue! ¡Nahue! ¡Nahue! Voy a crear... Voy a cerrar el juego, a ver si es que se me está buggeando por eso Pero lo dudo, la verdad, mucho ¡Bah! ¡Bah! Amén ¡Bah! Perdón Balasearon a Sela Es muy gracioso porque si la grita es súper agudo Entonces todos sus gritos cortados son... 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 Súper agudos, tío Dale, dale, compad Dale, compad Pa' que la oreja no caerá sola O sea, fíjate, es que el clip es literalmente un grito súper agudo Ha entrado aquí, ha visto la torreta, ha paniqueado, ha saltado y se ha caído Aparece viva ¡Está viva! ¡Se la dio! ¡Cuidado! ¡Se la ha cuidao! ¡No! Mi perro cuando le piso la cola No No lo pagues Lo haré por ti, Sala Vaya puta locura de gameplay Fuera coñas, vaya locura de gameplay Estoy todo lo que estoy viendo clips, perdón Pero es que es muy gracioso, aparte total me está cargando Ahora, timing Si te metes con Aina, te metes conmigo Y con mi pene Nahue, reinicia ahora mismo ¿Yo? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tonto? Toma, toma, toma El Luigi Me tenía dos polla los dos Ah, entonces ya jugamos A recompan Tú, toma Tú, toma Tú, toma ¿A qué? Oye, una cosa ¿Puedo hacer una petición? Gente, escuchadme un momento Ay, Flor Faltando Cuando se metan estos, bueno, lo vuelvo a decir después, da igual No rentaría mucho Tenemos radio y lo hemos perdido, ¿verdad? Ah, no, faltando Timmy se ha ido, ¿vale? Que es de noche y se tiene que ir ya Bueno, vale, pues entonces ¿Podemos comprar una radio? No tenemos un duro Me cago en la marcha O sí ¿Qué es esto? ¿Tú? ¿Motivado? Ala, me pongo contra la pared No tenemos nada Somos pobres todos Vaya tonto, somos Bueno, vale, da igual No pasa nada Iba a decir Iba a decir de poner un tremendo temazo Y ir todos juntos Es imposible que muramos todos, ¿sabes? Bueno Es que no tenemos radio ¿Por qué vais a apagar las luces? Tinebla, tinebla, venga ¿Quién me ha tocado el culo? Antonio, no me toques Que mangucho Que mangucho tela Que mangucho ¿Dónde está lo de darle a la luz? Dale con nadie Nahue, cámbiatela aquí Porfa Miguel, Miguel Que feo No me digan eso Tío, tenía la radio bugueada, tío Eso es lo malo No sé por qué Mira, aquí hay un walkie-talkies Oh, espera Te voy a invitar a robarlo A ver si se mete ¿Está contando? ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Está qué? Está bueno Conta con vale ¿Por qué se le ha salido a robarlo otra vez? ¿Por qué no le ha de congreso? Se han instalado bien los mods Difícil eso Organizar a tanta gente ¡Bravo! Se lo está El que está organizando todo En verdad es Nahue Pero Bueno, luego cuando te lo digo Luego cuando te lo digo Yo creo que si vamos todos juntos Y cada vez que alguien coja algo Sale a guardarlo Es imposible que no consigamos suficiente dinero Aunque muramos todos ¿Sabes? Menos uno Con que quede uno Se está metiendo Reunión de aplausos A la de tres Tres ¿Qué dices? ¿Quién se va a meter? Estamos aplaudiendo todos a la vez Pero estamos aplaudiendo solo Es que Nahue y Flor creo que le están ayudando No, ya está Falta robarlo Está aquí, ¿no? Es este No, él está aquí No, él está aquí Timmy no juega Pero que es este Robarlo, ¿no? Sí, Timmy se ha ido Sí, sí, sí Ponerse a aplaudir Oye, Timmy es tonto ¿No tiene suficiente Con ponerse una vez de caída Va y se tira a otra? ¿Por qué? Ya le meterá Ya le meterá Lo importante es que cuando llegue Reciba una calulosa bienvenida ¿Sabes? Ya está ¡Flor! Nah, no se entera, tío Es que no se entera, tío Coño, qué susto me ha dado Hola Hola, soy Antonio Hola, bienvenido Un aplauso Que sigo sin ver los minios Ahora, ahora, aquí Dios mío, si los minios Yo no puedo jugar Es que esto es feo el bicho, tío Los minios Chavales, chavales, chavales Atender ahora mismo A la clase Atención Por aquí Queda un día Y no hemos conseguido una mierda Uno Nos van a despedir Así que hay que ponerse las pilas Vámonos Un día para conseguir 486 Gente, podemos conseguirlo Somos seis personas Siete, no sé cuánto Me he liado Hay que registrar Carrera, carrera Carrera, carrera, carrera Carrera, 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 carrera Que os calléis, pijote de puta De mierda todos Podemos conseguir 974 euros Tranquilo, que es fácil Esto es muy fácil Podemos ir todos juntos, por favor Ya se están quedando gente atrás Pero por qué les cuesta tanto salir de la nave Aquí todos, aquí todos Si no hay nada que hacer en la nave ¿Por qué no vienen? Espérate, repite A ver, escúchame Yo necesito Necesito que vayamos todos juntos Luego cuando tengamos la radio Que sea rollo Entrar y rushear Todo el sitio corriendo Y que sobreviva Aunque sea uno Con la música Para ver lo que pasa Tiene que ser jodidamente épico Oye, ¿qué pasa? Habéis metido un mod de bicho imposible ¿Por qué sea imposible o qué pasa? No, no Pero que no sé por qué Estamos teniendo muy mala suerte Que soy muy malo Se ha bugueado el juego Y aunque caigamos aquí Se spawneaba El mapa de la mansión Tío, que es más difícil No me jodas, tío Hostia, qué mal rollo No, antes Escúchame, robalo Antes hemos ido a la mansión Pero de verdad Te lo digo Quiero que vayamos a la mansión Tenemos que conseguir a la mansión Antes de irnos hoy Venga Es brutal ese mapa No te quiero decir nada Porque te hago spoiler No se ve nada Ya están chillando Ya están chillando Nosotros volamos por aquí ¿Qué ha pasado? Nosotros la chileamos La chileamos Aquí están los pringados Es la gente que sabe Es el tren entero de noche, tío En verdad Está chitadísimo El traje Chico ese Ya, por eso lo ponemos No es bueno, hijo Ponedlo todos No he hecho caso Tío, hombre Yo no me quito el niño Yo al niño no me la voy a poner Una llave Ni que me paguen, nene Eh, ¿qué es eso? Hay un bicho, hay un bicho ahí, eh Hay un bicho ahí, hay un bicho ahí Hay un bicho ahí, hay un bicho ahí Torreta, cuidao Uy, una recorra No, no, no es torreta No es torreta, no es torreta, es bicho, eh Te lo digo, sí Pero había una torreta Ah, sí, no es torreta Avanza, 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 avanza Que si es torreta Oh, fuck Ostia, 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 ostia Hay muchísimas torreta Ostia, 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 ostia Ostia, 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 ostia Ostia, no es nada, eh He escuchado otra, he escuchado otra Si, si, si Han malaseado a alguien Que por aquí, se jode ahí que no pasa nada Ostia, ostia Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Tú, Miguel, te falta No nos queda tiempo Hay que buscar cosas Que no despinen Yo he encontrado dos Yo he encontrado dos Te falta, te falta Ya, ya, ya se han dejado fuera Zapatos, si no está apuntando aquí Yo creo que pasamos Ha muerto Sera, mi cabrón Ya ha muerto Sera, tío Escúchame Bien, una, dos Tres Creo que se ha muerto robado Dos y tres Dale, dale, compad, dale, compad Para que la niña lo vayan sola Dale, compad, dale, compad Ya está, fácil Facilito Ah, no, no, no Espera, espera, espera No es la luz, no es la luz Mira, mira, mira Una metal shit De una, cabrón De una Oh, fuck Cuidado Cuidado Quita, quita Si tiene hueco aquí, ¿no? Mira, aquí hay hueco Oh, fuck Oh, fuck Uf, uf, uf La telaraña Te deja pillado No lo sabía, tío Por aquí, por aquí ¿Qué, eh? Estoy atrás tuya, estoy atrás tuya No podemos salir Oh, my fucking God Hola Hola Tío, es que se junta la araña y la torreta y los otros y no sé qué, de verdad, tío No me gusta No, 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 no Yo soy de agachis Yo que acabo de inmediato Hostia, que está también el sprint, travesse de los cojones Robalo Esté atrapado Uy, y después ponen la casa Robalo, estoy atrapado Pero si la casa aquí es el problema No me lo creo No, están solo Robalo, Flor y Hunter Uy, Robalo, uy, Robalo, uy, 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 uy Estoy atrapado Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir todo Vamos a morir Qué miedo No, le puede, le puede pasar por al lado No cabe, ¿no? Si estando arriba No voy, no voy, no voy Si estando arriba Está escuchando tu voz y no sabe que hay un bicho que no eres tú, tío Claro, tiene que, eso, eso, tiene que moverlo rápido Qué buena, qué buena, robalo Qué buena, qué buena, qué buena Para tener sitio para pasar Qué campeón, qué campeón Uy Perfecto, 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 perfecto Qué bicho más raro Es literalmente un SCP, tío Escúchame, Miguel, 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 Miguel No, pobrecillo, se piensa que, se piensa que estamos vivos No, me siento fatal No, no, no No hableis, no hableis Hostia, el mod es que igual que eres en la puerta Se muere, se muere, se muere No, no, perfecto, 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 perfecto Lo hace perfecto Tiene que saltar Salto de fe Is a leap of faith What's a danger No, no, no 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 Mira, claro Alguien la he visto, ¿no? Sí Tío, es injustísimo He dicho, he dicho justo Tiene que saltar Tiene que hacer un salto A leap of faith What's a danger Y al segundo mueres Y yo, que no, que no Y yo, me ha pillado el bicho Me ha pillado el bicho por la cara No, la verdad que ese bicho es súper injusto Tío, se ha juntado ese La araña Dos torrentas ¿Esto qué es? Desde esta que hay más gente Que pone de todo Pero, ¿habéis visto dónde estaba? Que no había ninguna entrada más Que solo se podía saltar Ya, sí El bicho ese Me ha spawneado al dao Hola Ya A mí también Jóbalo Yo estaba intentando huir Con el cadáver de Miquel Gente, creo que no lo hacemos la cuota, eh No lo hacemos Joder, macho Vaya desastre Vaya desastre Miguel Agua, tú estabas muerto también Miguel, tú estabas muerto Estabas todos muertos Te juraste, te juro Te acuerdas ¿Tú has visto que...? No, no, no tiráis Robalo, robalo Es que no te lo quiero decir Porque es spoiler Pero... A ver No es muy difícil de predecir Lo que es ¿Qué pasa? Es que si Agua Si Agua no te lo ha hecho Claro Es que si Agua no te lo ha dicho No quiero decírtelo yo ¿Qué coño pasa? Es que soy paranoico No, coño, no estás loco ¡No jodan! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? 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 Miguel Miguel ¿Qué pasa? Miguel ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y Robalo le estaba chupando el suelo Me ha chupado el suelo Y le preguntó ¿Qué puta foto tiene pues esta? Nada Hostia, es verdad No, es que Agua es gilipollas Porque como ya habíamos perdido dos maneras Porque... Como ya habíamos perdido dos maneras Porque no tenemos dinero suficiente Y ya la última noche Pues Agua se ha hecho la graciosa O sea Ha dicho Bajaros, bajaros Lo hemos bajado todos Como tontos Adiós Ha dicho el Nahua Ha dicho el Nahua Ha tirado todos No se muere nadie No se muere nadie Cuidado, cuidado No se muere nadie Porque me voy a poner esto No 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 Poné el armario Poné el armario Poné el armario No me he dejado No me he dejado No quiero morir ¡Corre! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me he intentado! Dale, dale Con pan, dale Con pan ¡No! hola me voy a dormir voy a hacer un alt f4 hasta cuando sea oh my fucking god esto no es nada las voces que te escuchabas es que hay un mod de skinwalker un tío que cuando ahora mismo está cogiendo nuestras voces ahora mismo si tú dices picha corta te voy a matar a lo mejor ese mod lo pilla y cuando tú estés cerca de un bicho esa voz la le reproducen esa suena entonces te vuelves loco porque te piensas que tus amigos están cerca pero han muerto antes estábamos en la mansión antes estábamos en la mansión y escuchamos todo fuerte detrás de la pared la voz de Nahue decir pero Sánchez no de qué y Nahue llevaba muerto 20 minutos he escuchado estamos en la mansión y escucho de fondo pero Sánchez cabrón y era el Nahue que Nahue había muerto el bicho este que te pilla las voces para atraparte pero es el de la máscara pero que bicho que bicho es por favor no os tiréis por favor no os tiréis todos pueden ser esos son todos ah todos vale vale es que el bicho de la máscara robado es el gameplay más guapo que me ha dado en mi vida es lo de la máscara locura parece una película de miedo tú sabes lo que la máscara la ha llegado a ver o sea yo sé que la máscara la pillas si te posee o algo así pero la tienes que coger claro si te la pones se apodera de ti y entonces usa tu cuerpo y ya no es Nahue sino que es el bicho pero que si el bicho ese pilla otro es como una especie de virus zombie entonces había un momento que estábamos había un momento que estábamos Zapato y yo una tormenta de nieve que encima no se veía nada y estaban por ahí por la nieve andando todos los demás en forma de zombie cadáver intentando matarnos el video de Miguel ha sido increíble tío una puta película pero si lo te la pones no pasa nada ¿no? claro pero se lo ha puesto un poco por la gracia porque yo no sabía lo que era me ha dicho a ver yo tampoco Miguel yo pensaba que si te la ponías a que orientabas a los monstruos o se disfrazabas como otros pero me la he puesto se han encendido las luces rojas de la máscara y me he transformado en uno de él no zapato a ver ponme una canción a ver si la escucho yo vale vale espérate que se vaya vale quiero a uno decidme que canción escucháis yo escucho que vedo es que hay un mal que lo arregla Vale, pero vámonos ya, por Dios Bueno, que luego perdemos y lloramos, ¿no? Si no, lloricas todo Mira, el que lo dices tú, ¿no? Que te calle ya Mira, te voy a meter un guantazo Te vas a morir primero Mira, me voy a poner la máscara y te va a enterar Pa, chicos, como tú ¿Cómo voy a pasar para allá? ¿Pero por dónde es? ¿Para coño? Es que es la que estaba escuchando La entrada no está por aquí, ¿eh? Os estáis liando, yo creo Oye, al lado de la barra Mira, pones cero y ve eso que polla, ¿eh? No lo sé Este es el peso que lleva Ah, es verdad El peso Ah, que el peso te mete slow Vas más lento cuantas más cosas lleva Vamos abajo, vamos abajo Por ahí no, por ahí no ¿Por qué vas por abajo? ¿Por qué? Aquí mejor Mira, sí, va aislándolo Vamos por arriba, vamos por arriba Pues yo voy por arriba Tanta tontería Abarguina, ¿eh? Es por aquí Por aquí ¿Han tirado el puente ya? Sí, ¿verdad? Lo sabía No dura nada, tío Bueno, el puente está reventado Vamos, yo no lo he visto de pie, ¿eh? Te lo digo así Antes le digo Nah, bueno, no salte Nah, bueno, no salte Y dice ¿Qué? Y se ha caído entero Me ha matado el segundo, tío Bueno, vamos a mirar Bueno, vamos a mirar Veo una luz Eh, tú, tú, tú Mira, los minijuegos de la Mungu ¿Esto qué es? Es verdad No, no, eso es para apagar la luz Mira Pues dejo de la gente Ahora, ahora A ver A ver No hay nada Vaya mierda Ahora han metido que en la mason Está el cascanuece Eh, un puto payo Que va con una escopeta Hermano, qué miedo Va ese hombre Y que se la puede tomar ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde estáis? Arriba ¿Dónde aquí? Aquí, aquí, aquí Birrita 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 Homero Homero, cerveza Birrita Quiero una cerveza Que bien huele, ¿no? Homero, cerveza Homero, quiero una cerveza No Oye, ¿esto qué es? Escucho algo ¿El qué? Sí, yo también Aquí hay una Callao, callao, callao Callao No, un payaso Hola, hola Yo diría que es Yo diría que es ¿Dónde estáis? Es el Springtrap, yo creo No sé No, mira, mira, mira ¿Qué haces? Vale Soy yo, soy yo, soy yo ¿Dónde estáis? Vale, vale, vale Ah, por la Ah, por la Ah, por la Ah, por la Vas para oler aquí En la cara Tú, qué patrón Ah, que llenos a la gorda Oh, cositas Creo que se le ha muerto Tío No Si se le ha estado con nosotros Eh, hay una salida aquí Fuck Gente Hola Hola Chicos ¿Hola? ¿Zapatos? ¿Zapatos? No veo No veo ¿Zapatos? Aquí, aquí, aquí Eh, ven, ven conmigo Que no quiero ir solo Sí, sí, sí Vale, vale No, por aquí, por aquí No, por aquí, no, por aquí No, por ahí, no, por ahí Apoya, apoya, mora Por aquí, por aquí Es que hay una parte Que no he mirado Pero me da miedo ir solo Me he quedado solo mucho tiempo Y me ha dado mucho miedo Mira, hay una salida de emergencia aquí O sea, que podemos salir rápido ¿Dónde estaba? La he visto antes Sí, por aquí Es por donde hemos entrado nosotros Es por aquí Por aquí, por aquí Ah, mírala, ahí está, ¿ves? Joder, tonto ¿Qué hacemos? Salimos Es una llave Las rutas robadas ¿Dónde está ahí? Eh, yo Yo tengo una llave también ¡Uy! Salimos y llevamos las cosas ¿Dónde está? Sí, no, yo llevo las manos llenas ya, tío Ya estamos ¿Y por cómo volvemos? Hay una red éxita ahí, tío Vale ¡Ay! No empujáis ¡Uy! Voy, voy, voy Voy, voy Yo, yo, yo Que sé dónde está No Pero por qué Pero por qué Pero por qué Pero por qué Se la siempre se cae Y encima dice Que sé dónde está Es que no me lo puedo creer, tío No me lo puedo Y ya se está cayendo O sea que está volando De verdad, tío Chela No me lo creo ¿Esta canción? Yo, yo, que sé por dónde está Te va a hacer meterme seto y desconecto de fondo Sigue al orillo Es súper gracioso porque muere alguien Y a los tres segundos Hay una fiesta Ay, ya, ya, ya Ay, ya, ya ¡Uuuh! Pero con esta y el otro Con la rave Díselo raro ¡Nos vamos a colocar! ¡Nos vamos a colocar! Oye No hay problema De estocho de... Mira, mira Escúchame, por favor Hola Ah, pues si no hay nadie De puta madre ¿Ha muerto todo? ¿Ha muerto todo el mundo? Pringao Pringao A ver, mira Chequea cámara Chequea cámara Si no hay nadie vivo No, no La agua está, la agua está vivo La agua está vivo La agua está... Ah, no, no, no No Sí, sí, sí No, sí, sí, está vivo Sí, está vivo Está vivo, está vivo Vamos por ahí Eso es de qué parte del juego está, tío He escuchado He escuchado al gigante He escuchado al gigante Si cerramos la puerta no pasa nada A ver A ver, Nahue está vivo Quiero que la puerta se abre La puerta se abre con delay Nahue está vivo, sí Zapatos no Ah, no, coño, sí Zapatos no Que te calles, que te calles Sé la cadáver Eh... Flor cadáver ¿Qué hace? ¿Y Nahue? Solo queda Nahue vivo Hay que encontrarlo Pero que está el giant En cinco segundos se abre la puerta ¿Qué hora, eh? ¿Qué hora, eh? Ten cuidado Que te pilla el giant Que te pilla el giant Pablo, la matas Pablo, la matas Oye, Guelda Escúchate esto Zapatos, para Zapatos, para Zapatos, para Pablo, pa, pa, pa Pablo, la matas Me la matas Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Uh, ah, quédate de esa Uh, ah, quédate de esa Rajadi Ah, jamo a Meha Vamos Vamos, vamos ów uw 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 buscando oooh uw uw we Wuh uw Pwork le culio le culio le culio No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, todos más! ¡Goo, bicho feo! ¡Que eres más feo que un culo por dentro! ¡Que viene, viene! ¡No viene, eh! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Antonio, Antonio, Antonio, arranca! ¡Antonio, freno! ¡No viene, eh! ¡No viene! ¡Antonio, Antonio, esto, Antonio! ¡Oh, oh! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Antonio, frena! ¡Uy! ¡Antonio! ¡Tapato! ¡Tapato, no! ¡Tapato, no! ¡Tapato, no! ¡Atoño, freno! ¡Ago, subete, coño! Estoy ya, estoy ya ¿Estás ya? ¿Le meto? Sí, batalla de mirada con el bicho ¡Uff! ¡Hola! ¡Perdona, una casita! ¡Hola! No entiendo, el bicho no mata, no entiendo No sé, está parado ¿Y por qué va a sudar el bicho? Miguel, lo escuchas bien, ¿no? Sí, lo escuchas bien, ¿ya? Yo sí Bueno, a veces... No, está bugueado Es que tengo 236 en el suelo, ¿eh? No está mal Vale, hemos llegado al límite, hay que buscar más para llegar a... ¡Oh, oh! ¡Bienvenidoos! ¡Miguel! Sí, dime ¡Una más, Yamil! ¿Tú tienes unas tetas que...? Vale ¿Cómo la cena, tía? Ponte aquí, ponte aquí Yo me tir�� un peón y me toco Los mocos A ver, a las muy malas... A las muy malas se la... en el sofá, ¿no? ¡Ehhh, yehh! S developments Sí, 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 sí ¿Qué pasa si meto esto aquí? Mira, hace el primer baile y muévete ¿Ah? ¿Que se puede moverla? Al coming, no pasa nada Espérate Y el segundo... el segundo también, mira Oye, Flor ¿Tú has probado a meter el cacharro en lo de recargar la batería? ¿Has probado a meter el cacharro? No te tires Sí, eso, lo has probado ¿Cacharro? ¿Qué cacharro que has probado? ¿Robalo lo sabe? ¿El cual? El único alguien que... El don es Tom Pero si fui yo el primer No, no voy Por su tierra Se ha bugueado Que va, que va, que va No está bugueado Hacedlo todo, por favor Hacedlo todo Pasa el canutito Pasa el canutito Ahí está, pasao Pasa el canutito Pasa el canutito Ahora si alguien pisa una mina Morimos todos Sela, no lo hagas ¿Tú lo has hecho? Sela, ¿tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? No No lo hagas, no lo hagas Que si no perdemos Porque hay turdata Si alguien pisa una mina ahora Morimos todos No sé, no sé Ah, es ahí delante Ahí delante No, no voy No, no voy Vamos a perderlo todo Sela, no muera El hijo puta El hijo puta corriendo por la mina El hijo puta corriendo por la mina Ya estoy esperando encontrarla Camina Adiós, adiós No voy a salir una mina en el mapa Ahora va a joder, ya verás Ya verás, no va a salir ni una Quiere que sale una nama ha entrado Ojalá Que temón Que temón, cabrón Que temón Gracias El peor enemigo del juego Solo es parkour El peor enemigo del juego Solo es parkour Te lo juro Tío, yo he intentado ¿Por qué he robado así Puedes saltando abajo por encima Y yo no puedo Tío, lo he intentado Y me he caído por eso Abuela Tómalos, fantasma 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 Tómalos 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 Tengo una big bolt Espero que en agua no encuentre una mina Fuera, coña Hostia, eso Eso Diós ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Nahue, tío? Yo estoy solo aquí en el pasillo Eh... Soy un skinwalker Si quedo un skinwalker No puede ser Ahora sí que soy un skinwalker Dice... Somos literalmente ahora caigo No hay nada, no hay nada Bueno, nos llevamos eso Yo sí que he caído muy bajo ¿Qué es eso? Me muero ya, me muero ya Me muero ya, me muero ya Me muero ya, me muero ya Mira ya, mira ya ¡Hostias! ¡Ah! Que me he puesto el puto dicho Vaya, vaya parkour en el cabrón Vaya parkour en el cabrón Vaya parkour en la cabrón Me muero ya Si mueren, que mueran ellos Hola, robalo Hola, chaval, es que como estamos ¡Nahue ha dicho! ¡Nahue ha dicho! ¡Nahue ha dicho! ¡Yo soy skinwalker! Y al segundo se ha caído ¡Hajajajaja! Alguien me pilló un bicho, tío Ahora caigo Pues solamente quedan las mujeres Gente, callad y observad Las mujeres son virreras Las mujeres son virreras Las mujeres son virreras Es un poco trampa Corre Corre con uno con cinco de mina Ahora caigo Soy rapero, me tinto al... Mira, 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 mirando la cámara A ver... A ver cuántos quedan Están todos muertos Venga, ahora No ha dudao, eh, Flor es una... Es la tripulante seria Es como, han muerto todos Nos vamos Vamos a hacer que estamos todos vivos Sí, sí, sí Venga, va, va Abril, 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 abril Abril, 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 abril ¿Pero qué hacéis? ¿Qué coño hacéis? ¿Qué coño hacéis? Tenía todo el puto inventario No había... ¿Para qué coño? ¿Qué no? ¿Para qué coño vais? Hermano, mira, estaba... Estaba literalmente así, mírame Estaba literalmente así Me habían hablado por WhatsApp Que estabais muertos Que no estabais muertos Estaba bailando con la radio Tío, si no se siente juego Se parece más Ahora caigo O aquí no hay quien viva Estoy pensándolo todavía Estabais muertos Vamos a vender todo Vamos a vender todo No, no, todavía quedó un día Todavía quedó un día Dale, dale, dale Dale, dale Ahora caigo Ahora caigo Me tiro, me tiro Ahora caigo Me tiro, me tiro, me tiro Ya tengo ahora caigo Ahora caigo Sois unos burricos Jajajaja Mala noticia mi gente Mala noticia mi gente Mala noticia La película de Fine Eyes and Freddy's Dale dale go One ticket for Fine Eyes fucking Freddy Thank you Se me Se me da Cuidado Vente, vente, vente No, no, no Casi me la hace pisar Casi me la hace pisar No, no, no Es que tope No, no, no No, no El puto El puto La wey ha pisado una mina Era cuestión de tiempo Que alguien pisara una mina No sabía hacer lo de la mina Ostia, Cela no sabe lo que ha pasado No tiene ni idea Y como es porque estaba perdida en el bosque Pero que casualidad Que ella sola es mina del bosque Tío No, lo va a ver la cámara Lo va a ver la cámara Va a ver el panorama Se ha muerto alguien aquí ¿Sabes? No, no, no Se la mira Se la mira Se la mira la cámara ¿Por qué se baja? Se cae Se cae No sabe No sabe qué hacer Es que pensaba que de una partida para otra no se guardaba Ha pisado la puta mina en agua Y hemos muerto todos Yo pensaba que solamente iba a flotar Dice Casi me hace pisar No, no, no puede ser Y se va Pero que se ha ido sin mirar la cámara Vamos a quejarnos No, no, no Escúchame Ha mirado el stream seguro Ha mirado mi stream seguro Está bailando el grid Bueno, si se escucha doble Si lo estoy escuchando Sela, desgraciado Si estoy escuchando doble Sela, Sela Sela A ver si deja de moderar ya A ver si deja de chill Sela Anti-roll no Se ha cagao Se ha cagao Se ha mirado el directo Eso no vale Eso no vale Te he escuchao Pero si se escuchaba doble Se escuchaba doble Pero no sabías cuanto eramos muertos No nos miras las cámaras No, no se ha escuchao nada Estabas afuera Que mentirosa Que mentirosa No sabe jugar Vaya stream sniper Perdón Bueno, empieza la partida Dios, me voy a hacer esto aquí Ahora, para No, no, no Necesitas esto, necesitas esto Pero yo creo que te vas a morir, eh Porque ahora estamos en la tierra No, 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 no Zapato, Zapato Estoy maldito, Miguel Tú también No, yo no lo pienso hacer Que joda El mod ese no funcionó La primera vez que lo probé Con Nahu Y ya está Antes ha funcionado también Pero ya lo hemos bugueado Es que está todo bugueado, tío Dale, dale, compa Dale, compa Dale, dale, compa Dale, compa Dale, compa Te sales Dale, compa Hasta abril Flor se ha ido Flor se ha ido y se ha puesto a jugarlo Ok Si ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? A ver Lo meto Vámonos No, no No, no No, no Espera, espera, espera Sí, 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 sí ¡Quitado! Ya está, ya está Y yo estoy contento Y yo estoy contento Yo me subo aquí Yo me subo aquí arriba Al despega, despega Miguelón Yo también, yo también Cela, a dormir abajo Al puto sofá Cela Hola Siempre me confundo No sé cuál es el Gritty este Es que está muy lejos Ay, mi pompo Ay, mi pompo Ay, mi pompo Creo que sí Kawasaki Por sólo quedan los machos pechos peludos En verdad Estamos jugando a Legit, ¿no? Cuatro para cuatro Sí ¿Por qué se ha ido a abrir también? Hombre Cuota Riche Oye, ¿cuándo vamos a poder...? Necesitamos... Necesitamos ir los cuatro A la mansión Es necesario Vale, vale Entonces, ¿qué? Hay que ponerse en serio Hay que pillar un montón de cosas Vamos a ver, jolera Jolera Voy a comprar cuatro pro flash Oh Oh Voy a darle... Voy a quitar la luz Y no... Voy a volver loco Yo ya la he perdido Yo ya la puedo dar otra vez Oh Hijo de puta Oh La has perdido La has perdido La has perdido Compro radios Compro radios Ah, pero que aquí hay otro Ah, la has cambiado de sitio No... Puto psicópata Tío, ¿qué se hace eso? Soy gilipollas Un día Lo pago y lo cambio de sitio, ¿sabes? ¿Cómo se quitan las cosas, tío? ¿Dónde va? ¿Tú eres tonto? Me he equivocado, me he equivocado Esto no cuenta, esto no cuenta como día Esto es tonto Joder, cabrón ¿Cómo se quita... ¿Cómo se mueven los muebles? ¿Con la B? ¡Ay! Me voy, nos vamos, nos vamos Nos vamos Y no me ha tanto cagado un día, nene Hostia, está... Tenemos que ir a... Experimentación Está todo... Inmultado Oye, bombera Coño Amén Ha sonado como un eco y todo Oye ¿Dónde está la luz? Está aquí, está aquí Venga, está aquí Apago Y me la llevo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de esta luz! Jijijiji Jijiji 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 Ah, qué cabrón Esto está de lado Cabrón, la has puesto de lado Mira, lo voy a poner en el techo Lo voy a poner inaccesible en el techo Mira Espérate ¿Dónde está? Espérate, lo puedo poner peor Espérate, zapatos Mira dónde lo voy a poner Mira dónde lo voy a poner Rotet Ah, que lo puedo store ¿Los puedo guardar? ¡Claro! ¡Ostia! ¡Apaga el número guardo! ¡Troleo máximo! ¡Hotia! ¿Te has historiado? ¡No! ¡Coño! ¿Ese sonido? ¡Oye! ¡La luz que es! ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Digo! ¡Salta conmigo! ¡Digo! ¡Salta conmigo! ¡Digo! ¡Digo! ¡Salta conmigo! ¡Salta conmigo! ¡Esperad! ¡Que compras voces! ¡Sin punto walkies! ¡Una boombox! ¡Una de casa! ¡Róbalo! ¡Róbalo! ¡Los salvos! ¡Los salvos! ¡Los salvos! ¡Los salvos de Equidorio! ¡Ti! ¡Ahora puedes decirlo ya! ¡No! ¡Pero está Miguel aquí el cabrón! ¡¿Qué?! ¡Oye! ¡Dame la boombox! ¡Hola! ¿De qué estabais hablando? ¡No! ¿Dame la boombox o miedo? ¡Me queréis matar ya a mí! No He comprado dos radios, no sé quién tiene la otra Pone el botón para encendirlo A tú, cabrón What's up, my end words Tú tienes walkies tú solo, eh, te lo digo así ¿Se lo digo que tiene walkies? He comprado dos, creo que Nahue tiene otro Y el otro, y el otro Nahue, nahue, me escuchas, cambio Nahue, nahue, cambio Vale, me ha respondido con la radio ¿Qué canción escuchas tú, Miguel? La de Travis Scott Es que siendo cuatro, siendo cuatro, creo que se arregla My doggy down My doggy down Among around Nahue ha desaparecido hasta aquí Hasta aquí Pero si me damos walkie tal Yo conozco un aso de fuerte, cabrón Oye, escúchame, no es mejor Si tenemos walkie tal que uno se quede en la esta, ¿no? Que se quede en Nahue, ¿no? Si queréis me quedo yo Nahue, están diciendo que si quieres que te quedes porque tenemos dos walkies, pero me da igual Si quiero me quedo yo Estoy vivo, estoy vivo, había un bicho No me lo puedo creer, no escuchaste Hostia, hostia, hostia Estoy bien, estoy bien Que abre la puerta Que abre la puerta, hijo de puta, tío Vosotros quedáis en la nave Y se vende otra vez Es que es más tonto, tío Es que es más tonto Y se vende otra vez Y ya se lo escucha Me estoy riendo porque Nahue Justo cuando le estaba hablando a Nahue me asustó al final y se ha partido la polla, tío Le he dicho, Nahue, me están diciendo que si quieres que te quedes tú en la nave ¿Te quedas tú? Vale, vale Perfecto ¿Qué, qué, qué? ¿Perdón? Entra, entra, que alguien entre Yo estoy mirando a Miguel Si te doy invitaciones es para Miguel No, no, espera, zapatos, para, para Zapatos Zapatos, para Sígueme a mí Que yo llevo el walkie Oye, ¿el bichejo dónde está? Yo no escucho la música del tonto zapato Zapatos, apaga Zapatos, apaga Zapatos, ahora, ahora, ya está Yo no escuchaba esa Bueno, Nahue, yo voy andando y tú me vas diciendo Vale, tú sigue, tú sigue Dale, dale Hay un salto, si un muerto lo va a hacer Hermano, que no escucho, que no escucho a Nahue Eh, ¿Quién está yendo para... ¿Quién está yendo? En tetas, en tetas Vale No, no es ese parkour No, no es ese parkour Aquí vea, aquí vea Este parkour Este parkour dice que no No, no es ese parkour ahí Hay dos bichos ahí Vale, vale, vale Hay un bicho de hecho ahí tus zapatos usado tú y te sigo yo es que no sabe escuchar no sabe escuchar porque no se escucha porque no sabe escucharme a mí nada que estaba en el skinje me estaban vale que sí que muy bien zapatos puedes darnos las indicaciones que no me habla pues dile que te hable pero por qué le hablas y de mal tú simplemente escucha a zapatos que está hablando con agua y ya está vamos por arriba arriba no hay nada tampoco perfecto hay que saltar dice dice parkour obligatoriamente pero cuidado que hay dos duchos vale hostia puta hostia estoy escuchando otra vez a miguel diciendo bueno empiezo yo empiezo yo con mi gente aparta coño es que es romana por la emergencia por la emergencia por la emergencia por la emergencia que seguidme si la transición to guapa ya la aventura hostia pero si yo la he apagado estamos par uy estamos par pinsistos par market que dijo que ya va a un polegado por qué malo mongo yo Ya esta, ya esta, no hay nada, no hay nada aquí, ok ya hago Pues ya esta, hemos mirado todo No, ah no mira por aquí Hay que hacer el parkour dice Pues no, no hay que hacer por aquí Sigue recto, venid, seguidme No hace falta, no hace falta Mira una, hay un tornillo Tornillete Y ahí delante hay algo, así Esta puerta, esta puerta Ah pues ya esta He pillado el tornillete fácil Voy Nahue, dile que es x8 Dile que es x8 Que no hace falta por aquí, mira ven aquí Tienes que sois unos mamores Pero no hacerme caso Coño estoy intentándolo Pues si, yo estoy haciendo todo caso en todo lo que hice Hemos cogido el tornillo Si, lo pillo, lo pillo No podemos No podemos No podemos No podemos Sos Esta, esta aquí Esta de aquí Hay una aquí, hay una aquí Si, si, pero no queremos coger la luz Vamos a coger la luz Aquí Aquí, aquí H5 Repito Gracias Lo que es la chingas Ah bueno Que esto es la chingas Es el comodoro de seso Dice que hay cosas Bloqueado La llave La llave jefe Voy, voy Ah no, no, no Podemos hacer Toma, Jeroma Toma, Jeropa O son muertos No hay nada No hay nada Era una buena, tío Pues no hay nada Pero, pero lo que es nada, eh Eso, que coño, eh Ah, vale Coño, señor Que susto me he dado, tío Ya, tío, me confía el fondo del puto final phrase Pero, pues, bueno I'm gonna close the door Digo, ¿cómo? Si, hombre Chabra, pua Eso, que coño Ah, esto estaba cerrado, tío Yo no me he abierto la otra panada, tío Está cerrado Está cerrado No hay que hacer parkour del tornillo, eh ¿Qué haces? Abre, aquí Yo creo que vamos a tener que hacer esto Ah, no, perdón Aquí, aquí, aquí Pero estoy aquí Coño, coño Pues, lo he hecho yo Yo sé que no hay nada ¿Cómo nos vamos? ¿Queréis iros ya? Si no hay nada No sé ¿Qué nos queda por explorar? Bueno, aquí hay cosas, ¿no? Esto no lo hemos visto, ¿no? Hostia, pero siento para tú Ah, ya, pero Para aquí, para aquí, para aquí Para aquí, para aquí ¿Dónde, dónde? Vaya araña Vaya araña Gigante voy a entrar aquí Oh, vaya Escucha Hemos entrado Pero por el otro lado What? Oh, God Escucho Escucho un esquivó ¿Querés? ¿Qué hay, un pez? Cut ¿Lo vano? A ver Hola Está aquí, está aquí, está aquí ¡Está aquí, está aquí! ¡Está matado! ¿Es que? Es que era un mímico de esos, tío Estaba ahí, me he visto Calla, calla, calla Calla, calla Calla, hay un bicho Calla, calla, hay un bicho ¿Qué hay un mímico de esos? ¡Es que no hay un mímico de esos! Estaba ahí, me he visto Por aquí no hay salida Por aquí no hay salida Que no, que está ahí el bicho Te lo he dicho Es que soy más tonto que agundio, nene Corre, corre, corre No me muero, no me muero, no me muero ¿Cómo salto? ¿Aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Vale, vale Vente, vente, vente Ah, está ahí arriba, está ahí arriba, Miguel ¿Ves? Que asco en la pared, es verdad, en el techo Ven por aquí, ven por aquí Que sí, coño, hay que irse, hay que irse Ya, eh Vamos, vamos Vamos ya para allá Detrás, dice que detrás ¿Detrás? Aquí no hay nada 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 Por aquí Hay que irse, hay que irse Pero por aquí, ven ese, aquí Dice, dice que tengo un perro Dice que tengo un perro Aquí, aquí Encima un perro, ya lo que pasa Ya, que se va, que se va Se va la nave, no nos da tiempo No nos da tiempo, no nos da tiempo No nos da tiempo, tírate, tírate, sin miedo No tengo esta mina ni pa' saltar No me da tiempo, ni de coña Que sí, que sí No tengo esta mina Yo tampoco Hostia, no es justo, eh Que va, que va, que no Olvídate Nanay Ni de coña No También te digo Tengo un tornillo Yo no tengo nada ¿Por qué no nos ha avisado de la hora? También te digo Pa' un tornillo, pa' qué Tampoco le he quedado Vaya mierda La partida es esta, tío Sí, pero Lo hemos hecho perfecto Y no hemos encontrado nada Ya ves Tío, escúchame Vaya ruina Hemos hecho todo perfecto Y no hemos encontrado nada Y encima hemos perdido El walkie-talkie Las linternas Y el dinero de los otros cadáveres Pide si quieres Nada más que un walkie-talkie Porque las linternas Me la tampoco son pa' tanto No La verdad A ver, están bien Cuando no son una mierda Vale, ahora Voy con vosotros, ¿vale? Me compro solo Ah, entonces no compro No, no compré nada Yo voy a meter esto aquí Ah, no Lo hemos hecho perfecto El walkie-talkie Pero es que era No había nada O sea Y encima hemos tardado mucho Ya no había nada Yo solamente he visto Tres objetos Lo digo en serio Pero que no gastes el dinero Que quiero ir a la mansión, tío No gastes el dinero Tres objetos Tres objetos Tres objetos Tres objetos Al menos alumbrará algo ¿Una lintera es lo que va a comprar? Anda, viene más tonto que algún día Nunca vamos a ir No vamos a ir nunca Pero si una cuesta 15 pavos, cabrón Por todo te vas a quejar Espérate, que la pillo Y así al menos tenemos una bruza Bueno, pues Seguirme Mira, tío Nos fuimos con aviones Nos fuimos con aviones en el cielo Eso no es mentira ¿Ah, sí? Mentir Mira, mira Todo el cielo lleno de rayas Eres mentiroso O sea, eres esquizofrénico Y todo ¿Esto qué? Ah, mejor que tú Me meto debajo Aquí está Aquí está, aquí está Vale, me la quito a mí Toma, toma Se me había olvidado lo innecesariamente Goofy Si ya es suficiente Goofy la cantora en sí El Es una buena canción, en verdad Por ahí no, por ahí no hay nada Mira, mira Quédate aquí alumbrando Mira la sombra Mira tu sombra corriendo para la pared Espérate El rollo Espérate, tendríamos que haber comprado grafitis No hemos comprado grafitis ¿Para qué? No, para indicar Claro, para marcarla que ya hemos limpiado Tampoco es mala La maripula Aquí no hay nada, nada, nada La maripula Aquí no hay nada Nae, 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 nae Está todo vacío, un cabrón Es que así no se puede jugar Oye, aquí hay una habitación grande Wow Perdona, es que Estoy como... No sé si lo he visto Tengo un niño Y aquí Nos hemos separado de los demás No, estoy aquí yo No Qué asco, yo no quiero llevar este bicho Toma, Miguel, llévalo con ti Like, what's a danger Can stop me now Like, what's a danger Como, what's a peligro Por aquí abajo, Miguel, ven Hasta aquí nuestro video Está lo que Yo cuando me preguntan Qué es lo que más me gustaba de Fallagor en 2017 Su cojón No, este lo que No, este lo que No, este lo que Ahí se ha escuchado Sí, pero no sé si era No sé si era nawe de verdad Pero lo he escuchado ¿Eres nawe o eres un skinwalker? Hola Nawe, si eres tú Dira enward Si eres tú El Enward, enward, enward Si eres tú Dira enward Enward en castellano Lo hemos escuchado Los tres aves No, we Es verdad No sé cuál es el castellano Negro, ¿no? Un poquillo peor Un poco peor Termina lo mismo que rata Termina lo mismo que egrata Egrata Empieza por ne, ¿no? Empieza por ne Empieza por negra Y acabo por ¡Ah! Es como Es como You watch me ne Watch me grata Watch me ne Ne Watch me grata Os vais cortando ya, ¿eh? Os vais cortando ya Ya te estás parando Ya te estás parando Ya te estás parando Se ha enfadado Cuidado, cuidado, cuidado El que salga le mete un palazo Ahí Ahí Toma A él no, ¿no? A él no se lo metes Oye, ya en serio ¿Qué clase de mierda de mapa Con cero luz es esto, tío? ¿El coño está comiendo? A ver, sinceramente ¿Estás loco? ¡Loco, coño, coño! ¡Loco, coño, coño! ¡No veo las cosas! ¡No veo las cosas! ¡Soy tonto! ¿Dónde está el lado de? Vámonos ¡No ve! Fall Guys ¡No ve! Hay una araña, cuidado ahí yo ¡Hostia! Hay una araña ¿Dónde? Venidse, venidse aquí Con un brandon, detrás aquí Esta es la parte ¡Esta es la contaminación! ¡Le doy 10.000 a 1! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué susto, coño! ¡Dios! ¡Vete, abre la puerta! ¡Abre la puerta, abre la puerta! ¡Qué puto susto, coño! ¡Corre ya, corre ya! ¡Corre ya, corre ya! ¡Sigue viniendo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Si tuviera la inofobia de la misma me habría dado un infarto, tío! ¡Corre ya! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Por dónde? ¡Corre, corre! ¡Mira el corre! ¡Mira el corre! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! ¿Estás seguro? Yo tengo objetos, tío ¿No deberías ver? ¡Para aquí, para aquí! La izquierda siempre es la solución ¡Hostia! ¡Eso es lo que te debía Pablo Iglesias! ¡Exprint Trump! ¡Exprint Trump! ¡Pablo Iglesias! ¡Pablo Iglesias! ¿Qué Pablo Iglesias? ¡Cuidado! ¡Era por arriba, ¿no? Yo también ¡Pablo Iglesias! ¡No! ¡Estamos jodidos! ¡No, no! ¡Era por ahí! ¡Estamos revented! No, Miguel, Miguel No, 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 no No, 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 no Es por ahí Es por aquí 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 Escucha la araña ¡Escucha! El bicho ¡Ven el bicho! ¡El bicho! ¡Oh! Nos vamos Miguel, Miguel, Miguel ¡Por dónde corro! ¡Por dónde corro! ¡Por aquí me he salido! Quiero que no baja Quiero que no baja Quiero que no baja No baja, no baja Corre Que aprovecha que has ido Es que hay un bot de skinwalker No, no, no Corre Es la única salida No No, 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 no tenemos salida, zapatos, ¿qué pollo haces? Zapatos, ¿qué coño hacemos? Sal, sal, sal Vaya culo, guarra Tú eres mi espalda, yo soy tus ojos Vale Pero, pero, ¿qué, pero? ¡Ah! 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 ¿Por qué ahora es súper imposible? ¡Qué cosa más complicada! Tío, ese bicho, el de el maniquí, lo vi pillado en la pared, me moví un segundo y me ha matado Nah, pues, estaba explicando ahora lo de los skinwalkers, ni de coña, ¿verdad? No, que va, que va Acabo de hacerse el mod, lo he grabado, acaba de hacerse el mod, el mayor trickshot con voz posible He escuchado a tu voz, pero falta decir, ese bicho que ha escuchado es un skinwalker Que hay un mod que lo tiene Literalmente explicándolo No me lo creo ¡Oh! ¡No! 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 ¡Hostia, cómo corre! ¡No me muero! ¡Me muero fijo! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande, róbalo! ¡No! Está loc Y zapatos peleándose con el otro Es que están los dos jodidos, tío Es decir, no sé, no sé, digo, no sé si era raro lo dice el puto bicho ¿No sabrá? ¡Eso es miedo! ¡No! Solo queda zapato Tío, nos han, escucha, nos han hecho un bucaque, tío, entre 17 bichos Tío, qué mal... ¡Hala! ¡Ha fallado la puerta, tío! ¡Róbalo, róbalo! ¡Ha sido tan fácil! ¡Ha chillado, vete, por favor! ¡Róbalo, me estás escuchando a mí gritar! ¡Me estás escuchando a zapatos, tío! ¡Qué miedo, coño! Yo he escuchado... Yo he dicho, Róbalo, eres tú Y dice el bicho No sé, tú sabrás ¡No me jodas! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tío, yo he escuchado un audio Yo he escuchado un audio de Nauwe diciendo Si ves otro bicho Es el mod del Skinwalker Que usa las voces de los demás ¡No, no, no, no! ¡Te lo juro! El mod no lo escucha Hermano, que selecciona las pistas perfectas, tío Ni he hecho aposta, ¿no? ¡No, no! Es que, tío, te juro que... Te lo juro O sea, es que Róbalo Te he escuchado dos veces Y la tercera, digo No sé si es Róbalo o es el bicho Y dice, no sé, tú sabrás Bueno, pues nos queda un día 214 de cuota ¡Qué desastre, de verdad! ¿Qué es esto? ¿Qué son estos espados, tío? ¿Me habéis visto cómo he escapado del bicho ese? Sí, sí, yo lo he visto Yo, escúchame, escúchame He tenido un puto miedo Hermano Corriendo de un solo bicho Y digo, vale, no he salido Tengo que volver por el mismo sitio Exactamente de donde he venido Es que, hermano Por un momento he dicho No, quiero seguir jugando Me he vas a suicidarme A mí la verdad es que ya no me da miedo Lo que me da es rabia, tío Que nos pillen ahí entre ocho No se puede hacer nada Es que cuando estás con gente Muy graciosilla, no sé qué Pero cuando estás tú solo, tío Te juro que este juego me caga vivo, tío No, ya, eso es lo típico Que está escuchando voz Y de repente ya no escucha nadie Asume que todo el mundo ha muerto Te entra la paranoia Te entra la paranoia Te entra la paranoia Te entra la paranoia Te hay que va a rayar Bueno, ya no puedo gritar mucho Porque son las doce El Pepe No, ya, eso es lo típico No, ya, eso es lo típico Ya, que pasa Oye, que pasa Oye, ¿qué pasa? ¿Hay un perro? ¿No? Vamos Oye, qué parado Está parado ya, oigo El humor de Cristinini Ya está, quiero que el StingWalker diga eso Ibai, dibujo una referencia El Pepe en el vigésimo cuarto Stream que se junta para dibujar Pinturillo, Cristinini Oh fuck El perro El perro, el perro, otro perro Dos perros En serio Oye, ¿qué es esto? Buah, zapato En serio, tío Nah, Róbalo se me... Róbalo se acopla Róbalo se acopla al cruz de los muertos en nada La hormiguita se perdió Se perdió Se perdió En serio, ¿soy el único que ha muerto? Vaya pedazo de equipo Ay, yo soy el que sobra aquí Ni por el centro Ni por el centro El Pepe Siempre se queda robado solo, tío ¿Quién por aquí? Por aquí, por aquí ¿Cómo se ha subido ahí? Es que encima los perros son todo terreno ¡Pinturillo! ¡Pinturillo! El puto Papa Noel, ¿qué, tío? Literalmente, las dos caras de la moneda Eh, mira esto Róbalo Full traumado Y se fuera cantada de compa El puto Minion traumadísimo Míralo, ni parpadea Las miradas de las mil pajas Y dale, dale Dios, mira La balia, la balia robando El gusano ¡El gusano! Hola, Nahue Buenas ¿Róbalo no ha muerto? No, no, Róbalo O sea, se está haciendo un clash Él solo Huyendo de los cuatro perros Que hay en el mapa ¡Datelo! ¡No! Zapatos ¿Qué te has matao? Un perro Hay que no me has escribido No me creo que solo quede Róbalo Que ni siquiera ha entrado, tío En el sitio Joder, otra vez cero luz Vaya desastre de partida, tío ¿Cómo va a perder esta partida otra vez? A ver, ¿cuánto te ha robado? No, no, no ha entrado Miguel ha sido entrado Por favor Pero he sentido el miedo real en su voz ¿Esto es un huesito? ¡Hostia, puta! Bueno, chavales Creo que no tenemos que ir Estoy yo solo y no tengo Ni medio tornillo, tío Queda un día Queda un día Solo puedes O clashearla O irse No hay otra No, que lo clashe, tío Que lo clashe, que lo clashe El miedo real De cuando me ir a las cámaras Y ves que está todo el mundo muerto Y dice Ya a ver, tío Se te pierda la sangre Tío, eclipse Todo el mundo muerto Queda un día Y no hay nada Literalmente cero de dinero Perrotecín Dale, dale, compa Ah, claro Por eso estaba riendo Porque un perro le ha dicho Dale, dale, compa Imagínate que un perro te diga eso, tío Sin miedo al éxito, eh Róbalo Tío, sabe lo que ha pasado Si entra por la Mira Creo que lo va a hacer Si entra por la salida de incendios Tiene una torreta Apuntándole la puta puerta, tío El fin Es en mi luz Bueno Alguna cosilla Hay un bicho muerto ahí Si, lo ha matado el No sé si lo ha matado El bicho gigante O sea, el perro O el gusano Ni idea A lo mejor es el gusano En agua En su último paro han sido Adiós La hormiguita se perdió Se perdió Con esto no nos da ¿Qué coña, verdad? No No Te lo estaba haciendo robar Había que intentarlo Había que intentarlo Con esto no nos da ni de coña No Te ve tu cadáver ahí abajo, tío No he entrado He estado toda la puta partida Huyendo de los putos perros Ya, tío A mí me ha matado un perro A mí me ha matado un perro Yo, te lo juro Que el mod no se escucha Ese Está Uno de Dice uno Que dice con la voz de esa moto Pon el nombre Dale, dale, compa Y luego justo dice uno Con la voz de Sela Dale, dale, compa ¡Aaah! Te lo juro Te lo juro Que te lo he grabado O sea Es que Lo tiene grabado Lo tiene grabado No, tío Te lo he grabado, tío O sea Los dos perros conversando Entre ellos, tío Te lo juro Por eso Te he cambiado la cámara Y justo te he visto Así agachado Con toda la cara traumada Del millón Mirando para arriba Diciendo Dale, dale, compa Dale, compa Y digo ¿Qué dice? Se ha vuelto loco, tío Era por eso Espérate un momento ¡No, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! Se está arriba, gilipollas No le ves Mírale He visto un frame De en agua Apuntando así Pues nada Vaya desastre Menos mal que me voy a la mansión La última Pero ha sido una vez Ha sido una vez La última La última La última Maldito perro, Sánchez Me cago en su boca Dale, dale, comba ¡Pero, sánchez, cabrón! ¿Y ahora qué hacemos? Un saludo Última Último miedo Venga Última Últimísima Hostia Y el traje de que brilla ¿Dónde está? Ya no está No está Escúchame, te voy a leer Cómo están los mapas, ¿vale? Eclipsed, Eclipsed Foggy, Stormy, Eclipsed El juego se vuelve más difícil Cuando solamente hay cuatro personas Cabrón que todos tienen algo, tío Pero Foggy no sirve para... Foggy, ¿qué hace? Es niebla Es ponerte niebla Pero... Pero, ¿qué más da? Que no es nada Nada Prefiero... Prefiero Eclipsed Hay Eclipsed, cuidado Dale, dale, comba Dale, comba Venga, va La última Esta vez si llegamos a la mansión Una vez aunque sea Si ahora aparecen... Si ahora aparecen suficiente luz como para ir Vamos Oye, no es Eclipsed, ¿no? Por favor, dime que no Hay Eclipsed, hay Eclipsed Es Eclipsed Me cago en su puta madre Y yo callao Róbalo, róbalo Todos serán Eclipsed o niebla Y preferirme Eclipsed Adiós, el gusano El gusano, el gusano A una piedra Subirse a una piedra ¿Por qué siempre me quedo solo? ¿Ha muerto alguien? No, no, no No he muerto Pero ten cuidado porque va a haber más perros aquí Igual, igual Estamos vivos Solo aparece una En uno Ahí está Cállate, cállate ¿Pero la entrada de dónde contesta? Aquí Aquí, aquí Tío, antes Un perro se me ha puesto a hacer tuer Ha venido otro Me ha intentado comer y le he toreado, tío ¡Joder! A los perros le les puedo torear, es una puta locura Toma Ahora sí Me ha intentado bien ¿Qué es esto? Hay un cinturón ¿Qué cinturón? Ah, no Pensaba Mira, para que elegí en cualquier ropilla Roba la machista, roba la machista Roba la machista Pero el mod, el mod, ¿no es como que cambia la voz un poco? Le subo el sonido No, creo que no O por un poco agudo, ¿no? No hay nada, tío No hay nada Hay eclipse, debería haber gente Al fondo hay muchas cosas, tío ¿Qué coño sabes? Yo, porque está el pasillo ese gigante Y a verás tú que va a ser un parkour que te va a llevar a nada Hostia puta, qué susto para dar la silueta en el lago ¿Sabes lo que estoy pensando, tío? Sí, hay aquí cosas Hostia, chavales Eh, coffee mag, coffee mag Chavales, mirad, cervecita Ay, mira Tengo una trocita de una vaca Miguel, abre la cervecita, Miguel Miguel, abre la cervecita Habrá la cervecita, habrá la cervecita Habrá la cervecita No, no, no Yo no me creo ya nada No quiero morir otra vez, tío A ver, ¿tú qué a mí? ¡Habrá la cervecita! ¡No, no, 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 no! Un drop homemade flashbank Es una pucha Abre la cervecita Abre la cervecita Oye, ¿te dan dinero por esto? No Abre la cervecita No, no te dan dinero, no Es para que la use, ¿no? Abre la cervecita No, no, la suelto, la suelto ¿Con qué? Con la J, ¿no? Si ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Ocho malo, tu estabas haciendo dinero, cabrón Si, mentiroso de mierda, po, no me mentí Ven, no, no me mentí, ven No, 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 no El bicho El agua esta muerto No, 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 no Dale, dale, dale Chúcaete Entra, voy a hacer una cosa Mira, voy a hacer una cosa Las flashbang, paso Yo no entro más Paso Paso de entrar otra vez No entro más ¡Vamos! ¡Oh, qué buena! Qué buena, qué buena Yo cuando me doy en el dedo gordo Del pie con una esquina Entra mi madre Y me acuerdo de Cristiano Ronaldo ¡Ay! Mi madre, el bicho Róbalo, ¿sabes lo que escucha el bicho? Róbalo, ¿sabes lo que escucha decir al bicho? Antes de que Nahue se salga fuera Me estoy volviendo loco He escuchao, he escuchao a tu voz decir Pablo Iglesias Te lo juro, tío Pablo Iglesias Antes de he dicho Pablo Iglesias como fin 50 veces sí Nos vamos a otra entrada para coger las cosas No vale Vaya perro lo vamos a comer Vaya perro lo vamos a comer Rau, 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 rau Ha hecho un clip que se llama Con la G, ¿no? Hay un perro en la nave Un perro roco Una perra de esa ¿Hay una perrilla en la nave? No way No way No way Entramos otra vez Queda unas cerves No, pero no nos vamos ya a la nave Yo llevaría las cosas Entramos otra vez Siempre os la jugáis y siempre morimos de forma estúpida, tío Hay una araña Hay una araña Hay una araña Uf, tiradlo Vanela 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 Escucha Callao, callao, callao Callao, callao ¿Qué pasa? Ya te recaude aquí Que no Que sí, que sí He escuchado a Miguel decir no me lo creo Es que no me lo creo Pablo Iglesias Ay, mi madre El bicho Venir, venir Ay No acerquéis, no acerquéis No acerquéis, no acerquéis Van a por ti Van a por ti Se acercáis mucho ¿El qué? Mira, 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 mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ven ¡Eh, eh, eh! Si le cogemos el motor se pican Cuidado Sí Pero es que no vaso Sí, pero va a morir alguien que queda en un seguro Me voy corriendo Estoy viendo al bicho, estoy viendo al bicho Estoy viendo al bicho, estoy viendo al bicho Estoy viendo al bicho Estoy viendo al bicho Estoy viendo al bicho Mira cuántos Son dos son Son un montón No le podemos robar ni de coña ¡Yipeee! ¿Cuántos son? All my fellas All my fellas All my fellas All my fellas Acabo de escuchar a Flor decir Aquí no se muere nadie All my fellas También se mueren las grabaciones de los demás Claro, si hablo o se la antes Tío... Acabo de escuchar a Miguel de Zik Claro, si hablo o se la antes No, pero... Yo acabo de escuchar a Romalo de Zik Ya esquizofrenia, tío Tío, acabo de escuchar a Romalo de Zik Que acabo de escuchar a Miguel de Zik Se cae y 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 cae Tú te imaginas que un bicho dice Tío, he escuchado no sé quién decís Ya sería locura, tío, ya sería una barbaridad Ojalá Tío, aquí yo sin los míos yo no puedo jugar Y yo hay un bicho ahí, hostia, acabo de escuchar a Raúl decir Y yo hay un bicho ahí Y yo hay un bicho ahí Y yo acabo de escuchar a Miguel decir Tío, acabo de escuchar a Miguel decir Y yo hay un bicho ahí Y yo hay un bicho ahí Y yo acabo de escuchar a un bicho ahí Yo le escucho decir lo que acabo de decir Miguel Y yo hay un bicho ahí Y yo le hablo de escuchar a Paul Y yo me le hablo de escuchar a Ti Y yo acabo de escuchar a un bicho ahí Y yo, yo acabo de escuchar a un petúfo deственно Y yo hay un bicho ahí Y yo yo y yo, yo acabo de escuchar a un bicho de Y yo yo, yo acabo de escuchar a un bicho Y escucha, menúlo, ponte aquí, ponte aquí Es una pu**a locura, pero con esa Partnership Y yo, yo, yo i Tax, y yo Este ha puesto un bicho así Whouxt y yo hay un bicho ahí y yo hay un bicho ahí y yo hay un bicho ahí y yo no se vaga eh fuera coña roba lo win roba lo win ahora te voy a abrir una frase completa perfecta sentenciada si si yo igual a dicho mira a vosotros a todos vosotros que os den la puta flor sabes todas las frases de flor son insultandome tío ya ves bicho bicho tío ostia mira quien llega mira quien llega mira quien llega y otra se vencete y yo acabo de escuchar un bicho decir jajajaja que tontores te va a matar el semi hay un semi bueno ahora hay que jugarsela no AMAFELAS 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 y este es un que ha pasado la llave motor o miedo motor o miedo el agua esta llevando a cosas como una persona responsable el otro lado esta motor o miedo por aquí es más fácil no están aquí están aquí vale alguien tiene que instalarlo al cual otra vida tienes tengo un no se como la mi camber ostia moro 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 miedo 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 no 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 sal que no 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 que se va que no que se va a la nave una hora vale no vamos es imposible es imposible no se puede ostia un perro me diga la mañana encima hay perro porque no agachado no va a ser por nada quita 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 pero no se me deja cosas la estoy llevando yo la estoy llevando yo perro 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 se han quedado cosas en la entrada si lo estaba cogiendo el agua el agua tienes todo cabrón no hay nada no hay nada tío no 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 quedaba una cerveza ya esta cierra cierra ah vale bueno no es mala ¿no? ¿cuántos tenemos? 196 ah no pues ya estábamos chill lo tenemos lo tenemos que mal le pasao que mal le pasao si meto esto aquí ¿qué pasa? robalo solo se han quedado unas lantas de cerveza porque no las podía llevar nada wey mira esto chicleing a ver pilléndole una guapa ahí se quedó mire he visto cuando te han perseguido los bichillos he visto como una pelicula de los loonitoon tío no será Scooby-Doo y los dos justo en fila detrás de la tuya tío literalmente Scooby-Doo yo debería grabar esto no ha dicho Scooby-Doo hasta me la de yo hasta me la de yo ¿sabes lo que mola en verdad? en el obs te deja una opción que como que graba en lo típico que le das y te graba en los últimos dos minutos en el segundo plano ¿no? eso estoy haciendo yo ¿cómo se hace eso tío? tienes que activar los tofacos se llama grabarón diferido ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? un ajuste de obs eso no es verdad ni que me lo diga ay coño que susto me has dado perdón ¿es el micrófono de zapatos fetas real? ¿Habla? hola si si la jodas tu se te escucha tu robot si 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 se te escucha tu robot bueno esta la jocita la hormiguita se perdió cuidao Miguel cuidao has visto has visto como he corrido ¿no? he desarrollado traumas ya tío te he visto apuntándome con un láser y aun así he corrido he corrido por he corrido por mi vida tío odio el puto láser tío la hormiguita se que ¿dónde esta? tu escúchame Naue que opción era del obs tío ¿dónde estaba eso? ehhh te digo se llama creo que es buffer de repetición ah buffer de repetición lo tengo aquí lo pongo activar y que pasa? y puedes poner cuanto tiempo tiempo máximo puedes poner cuanto tiempo te graba que tu piensas tu lo activas y entonces si le das ahí a eh grabar una vez que ya lo ha activado tienes que activarlo tienes que darle a iniciar buffer de repetición cuando le das luego ya si pasa algo le das y te guardas los últimos segundos los que sea que hayas puesto si no lo vas borrando solo y ya está ah lo tengo aquí activar iniciar el buffer de repetición y seguramente lo puedo poner en una tecla ¿no? en plan metal vale 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 además te guarda con la conferencia en el obs claro no es mala está bastante bien osea que no te lo grabas a podrío te lo grabas tal cual como lo habrías grabado mil veces mejor que el metal 7 el zapatos tiene el micro fatal es que me hace gracia los personajes del puto juego de este tipo son no sé son autopédicos tío zapatos que coño mira el puto Drago el gilipolle con el puto láser que esto me ha dado antes tío que hace me apunta me apunta me apunta y me dice cuidado 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 como si fuera una torreta sabe el gilipolle hijo puta el zapato se lo he roto entero el zapato se lo he roto entero el zapato se lo he roto entero no se mueve ni habla me matas con los bichos esto la hormiguita se perdió oye habrá que meterse en la en la esta ha sido muy gracioso porque antes la escuchabas poquito y ahora o sea no parece sonar oye esas abejas que suenan aquí al lado que calma no no te lo fudes en verdad si no lo has jugado es que los chicos ahora lo escucho altisimo oye podemos intentar pillarlo vale pues lo pillo lo pillo lo pillo lo pillo ya cabrón lo pongo afuera deja la puerta deja la puerta ay 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 perfecto perfecto asi antes de ir no la pillamos yo decía no esto no aqui no yo decía aqui claro 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 dentro pero aqui claro mira aqui y donde esta la abeja que no viene ahi estan super burbizadas ahi estan bogeadas ahi no se que ha pasado metelo dentro no 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 me la juego vale vale antes hay un clip tambien de antes robalo que se me habian quedado se tenia el parar dentro la abeja la abeja me estan persiguiendo no me he dado cuenta y entonces entro a la nave y escucho a suele decir ábreme ábreme abro literalmente en looney tune abro y estan todas las abejas en la puerta esperando Pero porque hasta las abejas pueden hablarte, ¿no? O no, eso creo que no Hostia, pero en verdad es así, ¿no? Tiene sentido Ojalá los pollos feos hablaran, tío Ya ves Oye, ¿qué coño le ha pasado zapatos? Han muerto, pero literal ¿Qué, qué, qué? Té, pate una cosita Té, pate una cosita En nuestra etiqueta pone que somos ¿Que somos qué? Internos Somos internos del trabajo Pero no somos oficiales, somos internos Estamos en práctica ¿Sabes lo que he pensado antes? El chaval que ha desarrollado este juego, que lo ha hecho el solo He perdido a robarlo ¿Lo ha hecho el solo? El chaval, sí Que además, en su cuenta de Twitter no parece ni que sea un desarrollador importante Porque es un furro y ya, no tiene nada Es un puto fumo reventado Te lo juro Se ha hecho No me quiero ni imaginar el dineral que habrá ganado, tío Hostia Mira, mira, mira Se ha hecho rico Ya te ha evitado Abre, tú A ver Abre, tú A ver Toma Toma Homero Que papá, yo no sabes lo que hace Homero 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 Homero, no es la meanad, no es la meanad Homero Venga Mira Venga 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 Casi me tiro por aquí ¿Por dónde? Aquí hay un parque Casi me tiro de boca ¿Que estás tu loco? ¿Que estás tu loco? Boca Arriba, boca Vaya mierda de torreta, ¿eh? No se puede poner peor Moraría que se pudiera desactivar y llevarte Escucho paso, escucho paso Para Si Si hombre va a ser el zapato, el zapato está ralento Se escucha el vídeo de los pasos Arañitas Arañusca Arañusca atraviesa Elvisa 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 Ahora elvisa le han jodido el nombre de que es este bizarrabe No No pasa Que pasa Que pasa No, no, no Vete, vete, vete Elvisa Elvisa Es nuestro fin Es nuestro fin Joder, que coñazo, tío ¿Es en serio? Hermano ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, no, no No, no, no No, no, no Elvisa Elvisa ¿Es en serio? Elvisa 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 Espirra Era súper gracioso Era pollo, tío Entonces, el desarrollador Juega un puto furro random, tío Sí, le puedes seguir en Twitter Si cuando abre el juego, lo primero que sale es su arroba de Twitter Pero que literalmente Ahora es millonario, yo creo Hay un type cube ¿Por qué no me daba? Por el humo de mierda Ahí está O sea, tú piensa Tú piensa que este juego Que además tampoco es que valga 3 euros o 2 euros Vale 10 pavos Ha vendido más Que el Call of Duty último, tío Y todo el ingreso se lo va a repartir Un tío Ya, hostia No tiene ni cooperador ni nada O sea, tú imagínate El dinero que hace Un equipo entero de gente Para un... Tú, se lo tienen que repartir Pues no Más de ese dinero Y encima topa una persona sola Muy bien Andorra ya Ya ves Cuidado, tío Aquí hay una dos retas Cuidado, aquí hay una dos retas Aquí, aquí, aquí hay una Hostia, perdón, perdón Mete un pará No, mete un pará Ya, fuera La pregunta La pregunta es por qué La pregunta es por qué Es que, pero por qué Pero por, pero por qué ¿Por qué coño ha hecho eso, tío? No, eres retarded No, eres retarded Dice No vayas por ahí No vayas por ahí No tarda De ese mundo Empezó a correr Es que por qué ¿Por qué coño ha hecho eso? Y si Y si Ah, por el regalo Espérate, espérate Eso, 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 eso No me llega Sube, sube, sube Tiene tiempo, tiene tiempo Corre, corre Ya, ya, ya Buena, 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 buena Bueno, bueno, bueno Eh, aquí hay más cervezas Ojo que tenemos Tenemos la que tenemos Tenemos botellón, mene Tenemos un botellón Botellón ¿Una botellona o qué, chavalada? Ah, botellona Unas perretas Venga, aquí hay un botón ¿Un botellón? Lo pillo ¿Qué coño es eso? Ah He visto un esopatrol Tenemos, tenemos bien de dinero Ahora mismo, eh Me mata la niña Me mata la niña ¿Qué niña? No, no, no He visto la niña, tío Chaval Oh, cerrado, desgracia Pero aquí está abierto, chaval Ah, vale Tampoco hubiera nada, increíble Cabrón, la luz ¿Qué es lo que puso? Espérate, cuá Tira eso Tira eso ¿Cuánto cuesta Cuánto cuesta lo que lleva? Cuarta y cuatro ¿Y esto? Toma, llévate eso Llevate esto y nos llevamos las birras Pero pone valor No, no, pone más No, no Me cuesta mal Entre 80 y 100 Y esto es cuatro Ah, entre 80 y 100 vale Sí, sí, sí ¿Estás seguro? Y entre las birras te cuesta más Ah, son las mejores las birras Que les de tapen ya Claro ¿En qué mundo vivos que es más valioso? ¿Una botella de cristal? Oh, oh, lo he visto He visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo he visto Ahora, ya estamos A correr otra vez ¿Dónde estáis? Aquí, aquí Si, en el siguiente mismo Acúrate de la torreta, eh La torreta, la torreta No, no, no hace falta Es por arriba Es por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Oh, fuck ¿Qué se que lleva? ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha ido? Llevaba una placa de... ¿Por qué me te la ves? Es que ¿sabes lo que pasa? Que sí Que el último día Si no tenemos suficiente dinero No, hay que saltar No te tienes que caída Hay que ir por el otro lado El último día De todas maneras Si no tenemos suficiente dinero Hemos perdido Habrá que hacer recuento En la nave ¿Qué polla era eso? A ver tú Dios Por aquí no le he ido Por aquí me he pasado Cien po, cien po Por aquí me he pasado zapato Cien po, cien po Es que es por aquí Y hay una puta llave en el suelo, ¿eh? Oh, joder Lupita Escúchame ¿Qué? Oh, joder ¿Qué? A ver, como por aquí Para aquí eran los objetos Por aquí eran los objetos En este mapa Sí que ha salido Puto loot, ¿eh? Oye, a ver Pichos no van a salir Tío, vámonos ya Que ya tenemos mucho dinero Vámonos, vámonos ¿Cuántos chismes lleváis? Yo llevo dos azul Yo llevo dos también Hostia, pues ya está Tiene un puto huevo de gosa Se abre aquí, por aquí, por aquí ¿Qué? No, por ahí no, eh Ah, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Mira, por aquí Jajaja 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 Que asco Joder Joder Qué puta mierda, tío Ya está, estoy lleno Probadlo, así es la vida Qué coño He escuchado La pregunta es por Vámonos, tío Qué grave Vámonos, vámonos por aquí Voy lleno, eh Voy full Yo también Es que no sé por dónde es Por aquí Por aquí, por aquí Nada, nada, estoy bien Coño, me he cagao Que la teníamos detrás La teníamos detrás Escucho voces por aquí Da igual Vámonos, ya Se va a hacer de noche Jaja, pero hay bichos Hay bichos Izquierda o derecha Sigue tu instinto Sigue tu instinto Derecha Sigue Toma ya Sí, 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 sí Sí, sí, sí Qué grande el instinto Tenemos tiempo de sobra Tenemos tiempo de sobra Que son solo las cuatro De polla Que rápido pasa el tiempo Cuando te... Ah, no Que lento pasa el tiempo Cuando te diviertes No, no, sí Era claramente la derecha, eh Sí, sí Era para la derecha Tío Cuando matas a robalo El bicho ha hecho tu voz Pero todo extorsionada Qué mal rollo Ya ves ¿Qué es lo que le ha pasado a tu micro? ¿Lo lo sabe al final? No He desconectado la tarjeta de sonido La vuelta a activar Y ya iba Claro Con lo que me ha costado este micro ¿Te imaginas que se me rompe? Lloro Es raro que un micro de eso se rompa Precisamente por eso Tienen tanta tarjeta de sonido Y no sé qué Y no sé cuánto Porque son muy analógicos Por eso ¿Y cuándo ha muerto Nahue? De... La torreta Ah, es verdad, coño A ver, tenemos mucho dinero Pero no vamos a ir a la mansión Creo yo ¿Y cuántos días nos quedamos? No La puta está Sobra Tendremos Tengo como 300 euros 197 veo yo solo Pero ¿por qué me asistiré? Pues te cuesta un poco más Yo dejaría la mansión para otro intento La verdad Porque lo veo ya Sí, sí, sí Ah, no El puto requiere un fantasma ¿Dónde está? Hola, chavales ¿Hamos perdido? ¿Qué tal? No, no, hemos ganado Pero... Pero no llegamos a la mansión Ni de eco Claro No se te puede... No puedes guardar tu dinero De una partida a otra, tío Sí, sí, sí Puedo guardar Si alguien se queda guardado Claro, si vuelves a abrirla tú Salen dinero, ¿no? ¿Pasa? Ah, que tú Estás a ver ¿Vendo la llave? Sí Sí, vende la llave Vende la llave ¿Para qué quieres la llave, tío? Si la llave es un presupuesto Cuidado, cuidado, cuidado Que a esta gente le da y no avisa, tío ¿Para, para, para, para Que tenemos jugos de dinero Te va a matar, te va a matar Liársela de forma innecesaria, tío Pero porque que te vamos a perder dinero Que tenemos un puñado de pasta 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 Pero, Raúl, dale una vez Dale una vez Te falta apoyar en darle una vez Una Pasta gansa Pasta gansa Le va a dar el botón de irse Le va a dar el botón de irse Le da, le da, le da, le da Le da, le da, le da Una pastita gansa Oye, Miguel, ¿este botón qué hace? Hostia 285 dinero, eh ¿Cuánto tenemos? 285 Tenemos 299 Ahora la siguiente 215 Es que lo malo de este juego Es que como que aumenta la cuota No comprendes nada Es una tonte Es verdad, es una tonte Está mal hecho eso, es verdad Porque si cada vez Si cada vez cuesta más dinero Cuanto más días pasen Más difícil te va a ser Llegar a los niveles difíciles ¿Sabes? Claro Entonces una puta subnormalidad Mejor reiniciar O sea, si no llega al primer nivel En la primera run Reinicia Porque no vale para nada Vámonos ya Cierra el server Ah, que lo cierre Cierra el server Que cierre el server ¿Pero por qué no vamos a tirar el nivel? Cierra el server ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Cierra el server Cierra el server ¿Y por qué? ¿Y por qué hago los otros sitios de miedo? Los server son sin pedidos ¿Sabes que puedes bailar con el primer baile? Mira, mira Puedes andar con el primer baile A mí no me deja Tienes que hacer primero el griddy Haces el griddy Luego con esto y te deja caminar con él Mira Dios, lo he buscado Lo he buscado por curiosidad Ahora mismo Los más vendidos Los 100 juegos más vendidos al momento por ingresos O sea, los juegos que más dinero han generado Globalmente en el último mes O sea, está segundo en Lethal Company Por encima de Counter Strike 2 The Finance Baldur Gate 3 Call of Duty Warhammer Por encima del puto Baldur Gate 3 Que ha sido juego de año, tío Claro, pero esto supongo que será el último mes O no sé Pero igualmente Pero es que el Baldur Gate Cuesta como 70 euros Sí, pero por eso te estoy diciendo Claro, pero que ha generado más dinero este juego Que el Baldur Gate Que acabo de ganar Goti Se le han comprado más gente, básicamente ¡Qué barbaridad, tío! O sea, no sé O sea, ve como 100.000 jugadores Activos O sea, hace como una semana Realmente es el juego más vendido Porque lo único que está por delante Es el Steam Deck Pero claro, porque el Steam Deck cuesta 370 pavos, ¿sabes? Entonces es muy Y es como un Nintendo Switch Claro Habrán sacado algo para el Steam Deck ahora Porque Ha subido un huevo Pero qué barbaridad, tío Me duelen los oídos por los cascos, tío Y por jugadores Y en cantidad Hermano Ahora mismo Ahora mismo hay 101.000 personas jugando 101.000 ¿Qué es esto? El Steam Deck ¿Cómo se llama? El Steam Deck 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 Yo pensé que quería llegar a la mansión, pero vale, nos vamos. No, no, espérate. A ver, hackeo el sistema, compro mansión, todo. No, por favor no, tío. No gastes, no, ¿qué haces? Que no, no, Robal, digo, que ahora cuando reinicies, ahora cuando reinicies el dinero se guarda, pero mira esto. Solo no te vayas del planeta. Nahue, no te vayas del planeta porque si no se guarda. Tú solo salte de aquí. Estoy leyendo sobre el juego porque tengo curiosidad. Qué barbaridad, tío. Oh, tía, muchas gracias, compadre. Qué barbaridad, tío. ¿Cuántos tienes? Uno. Qué barbaridad. ¿Sabes lo que he leído, Robalo? Vale, tío. Pensaba que era un walkie talkie. ¿Sabes lo que he leído, Robalo? El juego ha vendido, bueno, este artículo hace unos días, supongo que ahora más, pero ha vendido 4 millones y medio de copias. O sea, eso significa, no sé qué parte se quedará Steam, pero eso son 45 millones de euros, tío. Cabrón, al tío le ha cambiado la vida a él y a toda su familia, tío. Vale, tío. No, no, no. Hijo de puta. En esto ha gastado todo el dinero. Qué haces, qué haces. En esto ha gastado todo el dinero, tío. Vamos a tirarse los altos en todo este. Dale, dale, dale. Pero ¿por qué habéis gastado el dinero en esto? Métale la campanita, métale la campanita. Si le da algo. Tomar, tomar, tomar. Tira, le tira. 45 millones, tío. En cuanto se abre ahí, le tira ahí. Mira, mira, mira. Rúbalo, rúbalo. Métale, mátale. Má, 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 má. Pero abre, abre, abre. ¡Corre! A chuparla. ¿Por qué estoy vivo? No ha muerto a nadie. No ha muerto a Robal, no ha muerto a Robal. ¡Ah, vale! ¿Por qué eso ha muerto a él? No lo sé. Mira, aquí, aquí, si estás aquí... Hermano, pero que se los lleve ya, ¿no? ¿De verdad? Le caigo mal. Si no pasa nada. ¡Lo hemos bugueado! ¡Ah! Y pillan algo, ¿sabes? Y pillan algo, ¿sabes? Y pillan algo. Y pillan algo, we, ¿sabes? Y pillan algo, we, tío. ¿Por qué? Venga, al que se lo lleve, pierde. A ver quien pilla Aquí no hay quien pilla Pero que zapato está bugueado Que no lo hace nada Soy inmune Joder macho que rápido han cerrado el server Soy inmune Last Wars No me ha pillado ninguna A cerrar el server A mi se me ha pitado el juego Y entonces como ha salido Que se me ha creciado A mi también Le da a cerrar y pumba No me lo puedo creer Pumba Como que pumba Pumba Ay coño Todavía seguís en directo Si, claro Tío quiero ver los clips Si, si voy a Comparto pantalla y enseño los clips Va Enseña directo Enseña directo Odio que los clips se guarden así ¿Por qué? ¿Sabes quién no ha comido? El men Yo tampoco Yo tampoco Ahora vengo ¿Pero quieres los clips o no? No se puede marcar como no he leído un chat De Discord Sí, sí se puede Tres puntitos no he leído Bueno pues ahora los enseño Ahora vengo un segundo Que tenga felices fiestas Pero enseño se puede Sí se puede Sí se puede Yo no lo encuentro En los tres puntitos del mensaje Le das a no leído Ah, del mensaje Robalo Hola ¿Quieres ver los clips? Sí Es que el nago ese ha ido Bueno luego se los pongo Me la pela Vamos a verlos Mira, mira Yo es que lo que pasa Lo que pasa es que tengo Demasiados clips Guardados Y Me estoy agobiendo No sé qué hacer con tontos clips Ahora, tío Me lo voy a guardar en un blog de notas Ya me encargo mañana Yo también quiero Zapatos Tengo yo todos los clips aquí Yo tengo guardado los míos Claro Ah, pues escúchame Cuando termine de enseñar Eso enseño yo los míos Vale, vale A ver si quieres podemos verlos juntos Claro, no Es que me los estoy guardando Cuando los tenga Guardados Ah, vale, vale ¿Pero tú habías cerrado directo? No, no he cerrado todavía Así la gente puede ver los clips también Porque es que Ha habido A lot of funny moments Pues Vemos los míos Y ahora vemos los tuyos Estoy compartiendo pantalla Y luego compartes pantalla Yo, pero Yo no tardé mucho Si estos clips Los voy a subir O sea, me voy Tengo que hacer muchas cosas Vete si quieres Y te van a ser los mejores O los que tenga que ver contigo Bueno A ver, espérate, espérate Yo sé que he tardado Ítamente dos minutos La verdad Enseñante de los mejores Porque es que Tengo todo organizado Disimula Yo es que no me he guardado ninguno Como tal Comparto yo Rápido Dale, dale Voy Ven y conmá Winshu Hostia Perdón ¿Los clips? Mira, aquí me han pasado los tuyos también Hostia, manda un huevo ¿Sabes lo que pasa? Que no tengo No tengo, por ejemplo De lo de Lo tengo grabado Pero no tengo, por ejemplo Lo de la nieve Bueno, voy a compartir pantalla Espérate Sí, sí, tú comparte Tengo la puta máscara que Mira la mano Mira, mira ¿Cómo es? Tengo que Sí, justo Tú puedes Eso es importante En plan A nieve Ya está Transmitiendo A ver Un momento Voy, voy Ah, también tienes uno Este sí Porque este me ha hecho mucha gracia Pero no tengo mucho Para que me ponga centrado Que si no, no se me ve Mira, eh Voy a tirarte los uno Me voy a tirar ¡No! Eso es mi muerte Luego Espérate Ah, ¿nos estabas viendo? No, 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 no lo he visto Habéis robado La corre Ya estoy, ya estoy Vale Hostia, Dios Fiel Loga Bueno, esta muerte He visto ¿Estás Fiel Loga? Hasta luego Fiel Loga Mira, eh Chequeate Me voy a tiratelos Uno me voy a tirar ¡No! ¿Eso ha sido yo? No lo soy yo, tío Esto es de antes Esto es cuando hemos empezado Yo no he hecho ya así Yo no he hecho ya así ¡Nere! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Nere! ¿Y tú quién eres? Cuidado, cuidado Le cae un rayo ¿Eres? Cuidado, cuidado, cuidado ¡Qué de empuñado! ¡Qué vayos más tonto! ¡Dios mío! ¡Me cago encima! ¡Vamos a la nave! ¡Vamos a la nave! ¡No, no, no! ¿Por dónde era? Salí Con la lámpara No se ve una puta mierda ¡No veo nada! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí un rayo en la cabeza! ¡Ven! Estuve bien cortado Yo no lo sabía Yo no lo sabía, tío ¡Eh, mira como bonilla! ¡Hola! ¡Dios zapatos, baja a la puta! ¡Dios zapatos, baja a la puta! ¡Dios zapatos! ¡Dios zapatos, baja a la puta! ¡Dios zapatos! ¡Dios zapatos, baja a la puta! Es el agua poposí que ha bajado ¡Si! ¡Como Chila! ¡Como Chila el agua! ¡Como Chila el agua! ¡Eso es todo este mismo chiste, tío! Me tira, me tira, me tira ¿Se ha tirado? Y se murió, ¿no? ¿Se ha tirado? Se ha muerto Todo el mundo, todo el mundo ha caído Pero es que mira, mira ¿Qué haces? Mira, mira Nooo Ahora Y aparecen otros tristes con el cadáver Venga, ponla ahora Venga zapatos, ponla ahora Buenas, Nahue Le va a matar el gusano gigante Le va a matar el gusano Es super goofy Como sale corriendo Nahue Viene el bicho detrás, no se le ve Luego aparece Nahue aquí Hola, Nahue Le va a matar el gusano Y yo, ¿qué? Le va a matar el gusano gigante Y se va la puta nave sola Y se va la puta nave sola Que juego más gracioso En serio Venga, por favor ¡Yahuu! ¡Yahuu! Más de bichos le va a comer 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 Un putisimo lunitum. ¿Hola? ¡Aaah! 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 ¿Cómo se hace? Es que disuena, tío. Es que están saliendo clips infinitos, tío. Te lo juro, eh. Ah, bueno, tú poco más mierdilla. Por ahí no vaya. El puto de ti es tonto, tío. Oh my god, he hit in the greedy on the edge of the tomorrow. Oh my god, he hit in the greedy right... ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Y no para he hit in the greedy. ¡Adiós, Timmy! ¡Adiós, Timmy! ¡Adiós! 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 Dice, dice. ¡Due mi opinión sobre las mujeres! ¡Empiezo! ¡Empiezo! Ha dicho... Es que está... Y en el siguiente... Creo que en el siguiente clip. Sí, mira. ¡Dimmy! ¡Adiós! 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 ¿Qué? Ha dicho... Míralo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sale flotando. Sale flotando y yo, tío. ¡Joder! ¡Este clip, espérate, espérate! Esto ha sido una puta locura, tío. No, pero mi pop es el mejor, yo creo. Tengo que bajar de volumen a mí mismo, eh. ¡Abradme la puerta! Se están comiendo zapatos ¿Cómo pasa? Espera a 100 Pero porque hay un segundo Que en la pantalla se ven como 500 bichos Tío, o sea, aquí hay oro y luego aquí sale el don, mira Es literalmente Hakuna Matata Es el puto Nao, güey Con la voz, sí, Dios es lo que pasa El Nao, y el cruchillo más ¡Adiós! ¡Qué pechillo! ¡Aaah! 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 Hermano, eso es una locura Es una puta locura Todos los gritos de la gente, tío ¡Hos tía! ¡Se están comiendo zapatos! Es una basura con patas Es una basura con putas patas, gilipollas Normal Idiota de mierda Es que estamos, estamos todos insultando zapatos Y se la puto pela O sea, le caen unos zapatos y con una basura con patas Con una basura con putas patas, gilipollas Normal Idiota de mierda O sea, se gira y está ya sacándole el dedo, ¿sabes? Es que me gusta mucho el final del clip, que yo ya me rindo, me empiezo a recoger y está todo el mundo bailando ya, ¿sabes? Es que... Es que, hermano Es que... Qué juegazo, tío Qué puto juegazo, pero por los mods, tío Ah, esto es lo de alto otra vez Venga de la isla, de la isla de amor Es que... Es que empieza súper poofy la canción Desde la garganta de reírme, tío Ya viene, ya viene Perdón No puede ser que te salga otra canción No puede ser que te salga otra canción ¿Cómo vamos a palmar? Qué puto... Es que... Pero porque es que nadie dice nada Me están esperando bailando Subo O sea, ya totalmente muerto por dentro, tío ¿Cómo vamos a palmar? ¿Cómo vamos a palmar? ¿Cómo vamos a palmar? Los putos tontos, tío Ay, Dios mío, qué risas tú ¿Cómo vamos a palmar? Espérate Que no encuentro el escape A ver Salida, que tengo cosas ¡Hijo de puta! ¡Hinchelo, palo, inchelo, palo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Otos! ¡Mucho feo! Salida, que tengo cosas Le hace el puto greedy Tío, como he chillado Estaba en la puerta, tío Vamos a estar en la puerta Es que el bicho ese Te mete unos sustos porque los pasos son Tos rápidos, tío Pues vale A su puto rollo, literalmente, tío ¿Y esto? Vamos para adentro, te falta polla Que me falta polla, chaval Vamos, chaval ¿Dónde vas, campeón? Oh, 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 princesa De uno en uno Por sabooor Por sabooor Hermano ¿Cómo había cuatro bichos diferentes en la entrada? Que no tengo huevos, princesa De uno en uno Estoy intentando mantener el personaje Tío, nada más entrar en la habitación Hay alguien comiéndose a robarlo, tío Sí No, pero yo no estaba, yo no estaba ahí No, pero yo no estaba, yo no estaba ahí ¡Qué guffi, tío! ¡Vamos, chaval! Uy, tío Ha entrado aquí, ha visto la torreta Ha paniqueado, ha saltado y se ha caído Esa es mi predicción No, no, calla A ver si escuchaba radio Yo estoy aquí en el ejemplo ¡Está viva! ¡Sela no! ¡Cuidao! ¡Sela, cuidao! ¡Yo continuaré tu legado! Déjame la radio Déjame la radio, déjame la radio No lo apagues ¡Lo haré por ti, Sela! ¡Woo! ¡A chupar! ¡Mi predicción! ¡Sela! Se hubiera muerto ahí Si hubiera habido una mina La habría pisado en puta Pero es que, tío Es que aparece Sela cantando ¡Chene, ne, ne, ne! Aparece súper épico Con la luz en la espalda ¿Sabes? ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Sela no! ¡Cuidao! ¡Sela, cuidao! ¿Sabes cómo continúa ese equilibrio, tío? Literalmente tú muerto ¿Ah, soy yo? ¡Se muere, se muere! ¡Se muere! ¡Va a morir! ¡Ah, este clip, tío! Tiene que saltar ¡Salto de fe! ¡Ah, sí! ¡Se muere, se muere! ¡What's up, dang! Es que, hermano, ¿cómo corre así, tío? ¡Se muere! ¡Y ya está! ¡No! ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¡¿Podemos salir?! ¡No! ¡Oh, my fucking God! ¡File! 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 ¿Podemos salir? Y esto, que... ¿Por qué? Ah, bueno, sí. ¡Ambrere la cervecita! No, 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 la suelto, la suelto. ¿Con qué? ¿Con la G, o? Y... ¡Lo veo al video! ¡Ja, ja, ja! ¡También cortar! ¡Se muere el puto! Irmón, la gente, que nos gustan los clips así, tío. ¡Arbrere la G, o! ¡Ya, tío! ¡A la G, o! ¡Lo suelto! ¿Con qué? ¿Con la G, o? El siguiente frame es blanco No se ha visto ni mi cara iluminarse todavía, tío No se ha visto ni mi cara todavía iluminar Mira mi puta cara Mira mi puta cara Existe cliturar un poco más editándolo Lo que haría sería que pondría un frame de cuando explota Y luego mi cara Un zoom justo y se ve mi cara iluminarse, ¿sabes? Y los clips del cascanueces Es que hay muchos, tío, pero estos son los que me han pasado a mí A ver, yo tengo muchos Yo también tengo muchos del cascanueces Compartir mi pantalla No, pero ahora quiero mis clips Hijo de puta Mirar mis clips Pero cuál vemos, ¿el mío o el...? Me he metido el tuyo, nene, me he metido el tuyo Iba yo primero, iba yo primero Corre, corre, que tú tienes menos Voy a tirarte los unos, me voy a tirar ¡No! Este ya lo hemos visto, este lo hemos visto Este también ya lo hemos visto Este no lo hemos visto Sí, es el de Sela Mi predicción Sela Sí, sí, hágatelo un poco, hágatelo un poco yo Ha paniqueado, ha saltado y se ha caído Si he escuchado la radio Mira cómo viene Este acaba cuando muere ¡Ah, que está viva! ¡Sale, cuidado! La risa de la pato ¿Qué coño es esto? Esto no sé qué coño es ¿Qué coño es esto de aquí? La vida es lo mejor que me ha podido pasar en este juego, tío No me lo puedo creer Vamos, Sela Toda la noche no me dormí para tarde ¡Pero en tu hogar es! ¡Ah! ¡No! Se me escuchó a mí ¡Pero esto qué es! ¿Dónde es aquí? Sela detrás ¡Aquí, Sela! ¡No, no! ¡Aquí, aquí! ¿Cómo has llegado a él? Tienes que saltar, tienes que saltar Tienes que saltar, tienes que saltar ¡No, no! El gritito, tío ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso de aquí? Se muere, se muere No, no, ábrela, ábrela ¿Qué coño ha sido eso de aquí? No ¡No! Esa parte Nos tiramos Nos tiramos Tienes tiempo haciendo ese chiste Mira, Caja ¡¿Qué está disparando?! ¡Ay, ay! ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre! ¡Horre! ¡Dios! Mi pop ha sido una puta película, tío De un escopitazo nos carga a los dos A ver si encuentro Es que necesito Mira mi pop, mira mi pop Vamos a ver el post de Nahuel Sí, sí, el post de Nahuel Tío, necesito encontrar el clip donde está Miguel sufriendo y de repente cambia el cámara y está en el... Pero es que el cascanueces, tío, primero, da miedo como anda, da miedo todo, tío A los tíos ya en el editor Vale, tío Nahuel ¿Qué pasa? No lo escucho Ah, no, yo sí No, yo sí, tienes que subirle el volumen, cabrón Ya, 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 ya ¡Por favor, ayudo! ¡Ah! Pero, ¿cuál es el bicho? ¡Qué, oh, tío, me entiendo, tiro, Nahuel! ¿Qué cojo? ¡Dame araña, Nahuel, hay una araña! ¡Oye, no, no, ya va la puerta, cabrón! ¡Hay un tío con una escopeta! ¡Oh, tía, está aquí el... el... el del remorbe! ¡Huír, huír! La escopeta tiene muchísimo daño El del remorbe ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Puera! ¡Puera! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡O al lado! ¡No hay ninguna forma de matarlo! ¡Quién está disparando! ¡Ay, ay! ¡Oh, tía! ¿Cómo se escucha así? ¿Cómo se escucha así? Hermano, parece la radio de... Rollo... School shooting, filtrada audio de la policía ¡Qué puto mal rollo, tío! Tío, pon otra vez el primer tiro ¡Corre, corre! Al final, cuando morimos los dos, da miedo ¡Que estoy disparando! ¡Ay, ay! Hermano, pero que el cascanuece dispara... Dispara desde el vientre de la casa Y lo escuchas tú desde fuera, hermano Es que es por... Es que es por... ¡En serio! Y que hayas... ¡Una forma de matarlo! ¡Que estoy disparando! ¡Ay, ay! ¡Aaah! 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 No tienes... No tienes el clip de cuando yo digo... Vaya, creo que tendrías que... ¡Aaah! ¿Cuál? Que yo estoy hablando contigo por la radio Y justo grito en mitad de una... Bueno, da igual... Que estás reído Lo voy a buscar No, no, pero no lo busques Tú seas lo que tenga ahora Ah, vale Si me pongo a buscar, yo tengo literalmente todo grabado O sea... Todo ¿Este cuál es? Ah, este es el de cena Yo tampoco, pero... ¿Están pasando más clips todavía entre ellas? ¿Tú quién eres? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Estaba aguantándome la risa acá ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Úsale! 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 ¡Casi me la hace pisar! ¡No, no, no, no! ¡Casi me la hace pisar! ¡Gilipo! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Pero ya son... ...pudas, tío! Este, este está bien ¿Este cuál es? ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Que sé dónde están! ¡No, no! ¡Pero por qué, no! ¡Pero por qué, no! ¡Pero por qué, no! ¡Pero por qué, no! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! Ah, esto no es nada, cuídate Tío, quiero encontrar el clip donde escucho a Nahuel decir Perro Sánchez, cabrón ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente! Ah, vale, esto ya sé cuál es La cosa esta del cáncer de que te está bicho, ¿es tu mía o...? Sí, 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 sí ¡Eh, oí tú una llave! ¡Ay, oí, 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 oí! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío No me he muerto, no Hostia, mira, mira mi cara, ¿sí? ¿Cómo lleva mi cara? Escúchame, escúchame, en contra, en contra del tío en el que robarlo dice... No, en el que el bicho dice... ¿Se ha robado? Y dice el bicho... No, no puede ser, no puede ser, ¿eh? Mira, 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 mira Y mira el agua, el tío Ha sido el puente ¿Qué? Mira, este de aquí Aquí había escuchado tu boya una vez Esta cámara no está bien, esta cámara no está bien... Le he escuchado mucho He escuchado mucho a Robalo, no sé si ha sido... ¡Pues tu sobra! ¡Qué locura! ¡Qué puta locura! ¡Qué puta locura! ¡Que yo! Que justo pillé eso, ¡qué puta locura! Dice... No sé, ¿tú sobra? He escuchado mucho a Robalo, no sé si ha sido... ¡Pues tu sobra! ¡Hostia, Miguel! El pop es en el que pasa toda la locura Mira esto A ver... Voy a bajar el volumen porque es que esto está altísimo Tío, es que es flipante, tío Dale, dale No tengo que robar Y no tengo que robar Y no tengo que robar No estaba viendo los bichos, ¿vale? O sea, estaba bailando, literalmente Ey... DÉJATELO, DEJATELO femme En un nuevo Yo muscles ¡Aaah! Ay Que viene, que viene, que viene, que vienen los locos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me lo puedo matar! 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 ¡Son puto caos, tío! Es para... Son todos gritos y destrucción. ¡Abre la puerta! Y cambia Y en medio de todo eso cambia la cara de Sheila Literalmente con la calavera Mirando, tío, esa cámara sin moverse, ¿sabes? Por ahí te he hecho aposta, tío Hostia, qué chazo de clip Yo no lo tengo, tío Hostia, Miguel, cuando tú te mueres por la torreta A ver Mira Dale pompo, tío Perfecto Hostia, ahora Buah, qué mal rollo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Acabo de ver a Miguel morir en mi cara Míralo Ni siquiera se ve en la pala, tío Pero, cabrón Y yo, es que en Agüe, qué hijo de puta Yo me creía que era un bicho Y empecé a correr Por mi vida Hermano, tío Pero nada, bueno, tienes que guardar Por lo menos el de antes Y este tienes que guardarlo, tío Sí, sí, lo guardo Si para un vídeo o lo que sea Lo paso Hostia, qué bueno, tío Claro, yo ya tengo los buenos buenos Este es cuando me hice el clutch de mi vida Qué bien A ver Ah, sí, mira, Miguel Sí, no tengo el clip En el que empiezo a gritar Ah, míralo No se escucha Nah, güey, te están diciendo que si quieres que te quedes Porque tenemos dos walkies Pero me da igual Si te meto yo Estoy vivo, estoy vivo Tío, eso es lo que me recuerda Al audio este del niño que está diciendo Oye, Clara ¿Quieres venir mañana a mi casa? Hacelo Y se escucha el fondo de un coche Y luego me han doblado y dicen Vale, no pasa nada Ya está todo bien Mañana no pasao Recuerda muchísimo a ese clip, tío Hostia, qué bueno Mira, mira Esto Yo lo que vi No puede ser No, Miguel, Miguel No era por ahí No era por ahí Sin salida Mientras los demás están gritando Robalo, estoy viendo una cosa que no Estoy clicando Me aparte uno detrás Que putos clipazos No me lo puedo creer Estoy viendo una cosa que estoy flipando Aparece uno detrás Pensaba que me habían matado el otro A ver Mira Que risa Estoy viendo una cosa que vamos Estoy flipado Yo tengo Robalo, estoy viendo una cosa que no Estoy flipado Que no conocemos, tío En plan Si, un puto tío Rando, bacho Un juego así Que si Aquí está mi lado Y aquí Estamos todos muertos Ya, tío Ah, es cuando Miguel Me comió el culo Sí, sí Espérate Que me queda Me queda uno Ah, es del flashbang Te le mata Otro tonto Mamá, mamá Pero abre, abre, abre Corre 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 Tengo tres más Pero no se puede No tengo más Yo estoy compartiendo pantalla Sí Tengo tres más Solo Ya está Bueno, este es una chorrada Vente, 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 vente Vente No, no, no Casi me la hace pisar Casi me la hace pisar Mira ahora toda la gente Vente, vente Aparece toda la... Es que todas las veces Que se ha caído Ni siquiera ha saltado, tío Se cae O sea, se cae justo en el borde, tío Ni salta Hace un puto drop, tío Me voy a dormir, neni Ok, buena noche Me asusto, coche Dios Tío, Miguel, te puedo enseñar los míos, tío Que ya los tengo todos Cascarotes, cascarotes, cascarotes No No, 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 no Cascarotes, cascarotes Vaya, no, no Tío, le he tirado Cascarotes, puta No No Hermano 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 ¿Qué coño? ¿Qué coño es este? ¿Y tu relación qué, tío? Las cosas dejo que me hacen Pero porque Se ve perfecto el tiro, tío Dios, qué miedo Qué mal rollo Dios, qué locura Que os jodan y el robalo está chupado el suelo no se me va el bus en la cara me lo están pasando ahora chico se la esto que necesito ver ese pop tío pero escucho de algo que no la sela sí Ah, si Que pudo es esto Que era el puto TV Decojolándose Conforme muero Hijo de puta Cabrón Cabrón de mierda A ver a la zapata A ver a la zapata Ah, ¿estás llamándome directo? Si, si, si No, es que mira Escucha al principio, mira No, tío, está mal cortado Me cago en tu puta madre ¿Qué le ha hecho? Pues está mal hecho ¿Qué insultas, sabes? Por la cara No, adiós Perfecto Bueno, al menos nos ha dejado esto Déjatelo, déjatelo No Es la definición perfecta de este juego, tío Tío, lo que tú sabrás de esto ¿Róbalo? Yo sé, tú sabrás No, tú sabrás Píralo, píralo ¿Pero tú eres tonto? Celad, píralo Te falta pene No, no, te falta pene Píralo No, es que... ¡No! ¿Y este hombre coño ha salido? ¡A cómo de salir de la canterina! Tío, no... Yo tengo el otro pop de eso, tío Tío, ¿yo por qué no hice clip de eso, tío? ¡Hijo de puta! ¡Quítasela! ¡Vamoo! ¡Vamoo! La feria de mi pueblo Pero le llamo... A esto de aquí Desde mi pop no se ha escuchado música, no sé por qué ¡Ay, no empujéis! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Dale, dale! ¿Dónde está? ¡No! ¡Oh, tío, mierda! La música... Claro, por eso se llama timing Hostia, pues se escucha súper bajita la música ¡Dale, dale! ¿Dónde está? ¡No! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Y ojalá me como un pital no se hace! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Casi me la hace pisar! ¡No, no, no, no! ¡Casi me la hace pisar, eh! ¡Qué lindo! Pero yo no entiendo O sea, se supone Que si tú estás en la mina Y no te mueves No, no, no explota No entiendo por qué explotaba No me deja ver el vídeo completo No sé por qué Tío, daría cualquier cosa Por este vídeo entero editado Con los pops de cada uno, tío Nah, pero tú no has hecho extremely nada O sea, tú por qué tienes tantos clips ¿De dónde los has sacado? De OBS He hecho clips de no OBS ¿Y por qué lo estabas enseñando desde el editor? Porque como están por tracks separados ¡Ah, claro! Zapato ¡Ch, ch, ch, ch! Zapato, guardate todos los clips también, tío Sí, sí, sí Bueno, aunque tú has hecho el stream de todo también Así que Claro, a ver También te digo Todos los streams los tengo guardados en un Discord Porque me los pasa a la gente Me pasan los mejores, ¿sabes? Tengo los tuyos y los míos Miguel, tú después de Navidad vas a hacer directo Creo que es este Sí, obviamente Bueno, no sé O sea, no sé cuánto tardaré No, no, te falta Cuando vuelvas a ver Es que no me falta el 31 No va a hacer el vídeo Si vas a hacer Es este Esto de aquí No, no, da igual La pela Este vídeo yo asumo que llegará después Nah, güey, nah, güey Este es el bueno, tío Mira Escucha lo que dice Sí, de Lethal Company No, digo, de los clips Me he equivocado Ah Bueno, algunos de estos pueden meter, ¿no? Sí, sí, sí Los voy a meter Pero digo que si después de Navidad A lo mejor no me da tiempo para el 31 Da igual, la pela, la pela Porque si pierden unos días Da igual Nah, güey Esto es completo lo que hice después, tío ¡No, hombre, coño, ha salido! ¡Acaba de salir de la canterina! Es el puto Among Us Loco perdido, tío Es el puto Among Us Y se ve la cara de zapatos cambiar En cuanto su cerebro procesa la frase Esta tía es ese cojón ¿Pero a ti qué? No sé si estabais viendo la crucheada que me hice ¿Cómo estabais pasando? Sí, sí, estábamos viéndolo, estábamos viéndolo Tío, y ese clip se combina perfecto con el que O sea, yo justo estaba muerto Cambio de cámara O veo a todos correr Pero el mío se termina ahí Y luego se ve lo de Es el puto Among Us Es que este vídeo es perfecto Para ir cambiando de pop a pop, tío Tío, ¿sabes lo que me hace falta? Necesito ver el... Es que no lo tengo, tío Nadie ha hecho clip de eso El contraste entre Tú Muerto de miedo Y luego de repente Cambio la cámara Y están ¿Opo? En una puta fiesta, tío No puedo arreglarlo Yo me levanto un día ¿Te ha pillado el copy de zapatos o qué? Filme ya, la verdad ¿El qué? Si te ha pillado copy el directo No creo Si es que no es por eso Es porque no se me suben los... Estos directamente Me ponen sin publicar Ah, porque todavía sigues en directo Ah, te cuento una cosa Miguel, no sé por qué ha aparecido Pero había un objeto que le han metido en el juego Que es un... El pedo este que si te sientas en el... Salud Me lo encontré el otro día No sé por qué no ha aparecido esta partida Tampoco hemos visto el bicho este que está en una caja de música Mejor Tampoco Pero hemos visto la máscara y el cascanueces Que es lo que quería ver yo, en verdad Es que lo malo... Lo único malo de este juego es que es demasiado difícil llegar a los mapas últimos En mi opinión Si hay mucha gente, en verdad no Pero cuando... Cuando son cuatro Cuando es el... Cuando le indica el videojuego, pues... Es muy complicado Bueno, yo me voy ya porque estoy reventado Hay que dormir Nos vemos, caballeros Voy a ni cenar Pfff, es malo Vaya locura ¿Qué? No he ni cenado Pero bueno, gente Vaya noche, tío Me encanta este juego Es la polla, la verdad Ojalá sigan actualizándolo y todo Adiós Hasta luego Adiós